36 Puesta al día, primera edición 60 minutos de noticias, informando a la manera de Centenario La Radio Imprescindible Muy buenos días amigos, seis y media de la mañana en punto Estamos dando inicio a la primera edición de Puesta al Día Desde Montevideo, Uruguay, para todo el mundo a través de Internet Vicente Lima está en los controles técnicos Quien les habla, José Luis Vázquez, para compartir las noticias Las primeras noticias de la mañana con ustedes Y también los datos del estado del tiempo Hay 9 grados de temperatura en este 25 de agosto Entonces, feriado Lo que está diciendo el Instituto Uruguayo de Meteorología Que es que los vientos están soplando del sureste a 7 kilómetros la hora La presión atmosférica es de 1014.7 La humedad es del 92% Y la visibilidad es de 10 kilómetros Para esta jornada El tiempo estará en la mañana algo nuboso Y con nieblas en la mañana temprano Y en la tarde estará nuboso Por momentos, por algunos momentos En horas de la tarde va a salir el sol Entonces, en esta jornada Pero la temperatura no va a pasar La máxima de 14 grados Quiere decir que va a estar frío Durante toda la jornada Para mañana, jueves 26 de agosto Se eleva la temperatura máxima Va a llegar a 18 grados Y estará soleado En el día de mañana, jueves 26 Y el jueves 27 La temperatura máxima Va a ser de 15 grados Sube un poquito más Nada más Y estará soleado también En la mañana y en la tarde también O sea que vamos a tener Un jueves y un viernes soleado Y hoy, con un poco de suerte En horas de la tarde Se va a poder ver un poco más el sol Dejamos por acá Los datos del estado del tiempo Y vamos a compartir con ustedes Los principales titulares de la jornada Bueno, ustedes recuerdan Que ayer Dábamos cuenta Abríamos el informativo Señalando Una preocupación Esa preocupación Estaba centrada En que no El Poder Ejecutivo No anunciaba La bajada Del precio de los combustibles Porque Ustedes recuerdan Que casi siempre O casi todos los meses Este A partir de que cambió El cálculo Del aumento Del precio de los combustibles Después del 15 Del mes Este En curso Ya aparecía Por parte de la URCEA El precio paridad Importación Entonces ya se sabía Que el primero Del mes siguiente Iba a subir El precio del combustible Mientras venía subiendo Estaba todo bárbaro Pero ahora Que está bajando El petróleo Tenía que bajar El precio de los combustibles Y nosotros decíamos Ayer era 24 Y el 15 Ya decían Que iba a aumentar El primero Determinada cantidad De plata El precio De los combustibles Pero Estábamos llegando Al día 24 Ayer Y el Poder Ejecutivo No emitía Ninguna señal Bueno Bueno Resultó ser Que publicó La diaria Y está confirmando El diario del país También En el día de hoy Que el gobierno Va a cambiar Las fechas Para el cálculo Del precio De los combustibles La calle La calle se reunió Con Arbeleche Y con Paganini Y la modificación Es para que la distancia Sea la menor posible Entre el promedio considerado Y la fecha De la actualización De los precios Por eso se demoraban Pero se están demorando Ahora Porque Porque tienen que anunciar La bajada de precios Este Yo les Les digo Concretamente Que Por ejemplo Hasta ayer O antes de ayer Había Tenían que rebajarlo Por lo menos Un 4% Los combustibles Y Y a partir de hoy Podría ser De un 5% La rebaja Que tendrían que hacer Ahora Se genera Otro problema Después de las subas Importantes Que hubo Del precio De los combustibles Subieron los alimentos Los alimentos ¿Quién los baja? No lo baja nadie Los alimentos Los productos Que subieron Cuando subía El combustible No lo baja nadie ¿Quién lo va a bajar? Pero bueno Este Lo que están señalando Entonces En el día de hoy El Poder Ejecutivo A través de algunos medios Que tomaron el tiempo De investigar Qué pasaba El gobierno Cambió la fecha Para el cálculo Del precio De los combustibles La calle Se reunió Con Arbeleche Y con Paganini Entonces Y la modificación Es para que la distancia Sea la menor posible Entre el promedio Considerado Y la fecha De actualización De los precios El PPI El PPI Se calcula De manera Mensual Por la Ursea Su componente Principal Es el precio Internacional Del petróleo Y hasta ahora Se tomaba El valor Desde el día 16 de un mes Hasta el 15 Del siguiente Sin embargo El gobierno Decidió cambiar Ese periodo Que va a pasar A ser Entre el 26 De un mes Y el 25 Del siguiente El cambio Es para que La distancia Temporal Sea más chica Lo más chico Posible Entre el promedio Considerado Y la fecha De actualización De precios Pero bueno Reitero Lo del inicio Hasta ayer O ante ayer Había un 4% De rebaja Del precio De los combustibles Que tenían Que bajarle Un 4% No sé Si ya hoy O tal vez Mañana O para el primero De septiembre Cuando tengan Que bajar Los combustibles No será 5 o 6% Quizá La rebaja Que tengan Que hacer Del precio De los combustibles Reitero No bajan Todas las demás Cosas No sé Cómo va a ser El gobierno Para aplicar Una rebaja De los productos Que subieron Cuando subieron Los combustibles Pero bueno Eso no está Otros temas Para compartir Con ustedes Eduardo Rubio Saludó El aniversario De la coordinadora De jubilados Y pensionistas Así como A sus sacrificados Militantes Bueno Se realizó La marcha 27 Del filtro Reclamando justicia Por la masacre De hace 27 años Y la impunidad Continúa Impunidad Basada En hechos Registrados Supuestamente En democracia Dos asesinatos Y decenas Y decenas De heridos Después De una sanguinaria Represión policial Hablamos De 1994 Gobierno Del doctor Lacalle Herrera Ministerio Del interior A cargo De Ángel María Gianola Eduardo Rubio Reivindicó El derecho De asilo Y la solidaridad Internacional Como parte De la identidad Histórica De la izquierda La recuperación De la memoria Los valores Que son la esencia Misma De la identidad De la izquierda Otros temas Uruguay Alcanzó La inmunidad De rebaño Un 70% De la población Ya cuenta Con las dos Vacunas De contra COVID-19 Informó El ministerio De salud Pública Los datos De hoy 123 Contagios 5 fallecidos 1307 pacientes Cursando la enfermedad Y 13 Internados En el CTI Otro tema Diputados Del Frente Amplio Pedirán Comisión Investigadora Por la gestión De Germán Cardoso La bancada De diputados Del Frente Amplio Denunciará Irregularidades En la gestión Del ex Ministro De Turismo Cardoso Respondió Tengo La más Absoluta Tranquilidad De conciencia De haber Actuado Al amparo De lo que Marcan Las normas El ex Ministro De Turismo Defendió Su gestión Al frente De la cartera Tras renunciar Al cargo El viernes Pasado Acusado De presuntas Irregularidades En la compra De publicidad Él también Pide Una Investigadora Pero quiere Que abarque También El periodo Anterior El de Quechichán Otros temas Para compartir Con ustedes El poder Ejecutivo Ajusta Detalles Para la apertura Progresiva De fronteras El proceso Comenzará El próximo Miércoles Primero De septiembre El gobierno Determinó Que desde El primero Podrá Ingresar Al país Extranjero Con propiedades En Uruguay Que estén Inmunizados Y que presenten Una prueba PCR Negativa Otros temas Felipe Esquipani Presentará Un proyecto Para modificar La base Con la que Se calculan Los aportes De pensión Alimenticia Que realizan Diplomáticos Y militares Cuando están En misión Permanente En el exterior La pensión La pensión Se calcula Sobre un ficto Que es el sueldo Presupuestal De diplomáticos Y militares Que están En misión Permanente En el exterior Esa base Es una cifra Congelada De entre 4.000 Y 11.000 Pesos Comprendida Entre el escalafón Más bajo Y el más alto Que es el Del embajador Sin embargo El legislador Asegura Que los funcionarios En el exterior Perciben Entre 11.000 Y 17.000 Dólares Por lo que Los aportes Que realizan A hijos Menores O incapaces No reflejan El ingreso Real Otros temas Para compartir Con ustedes No pienso Renunciar Esto es lo que Dijo La directora De Linisa Sandra Echeverry Luego de los Cuestionamientos Que le hizo Cabildo Abierto Sandra Echeverry Representante Por el Partido Nacional Afirmó Que le sorprendió La violencia Con la que Dirigentes De la coalición Han pedido Su remoción Representantes De Cabildo Abierto Han cuestionado Abiertamente El accionar De Echeverry La directora Elegida Por el Partido Nacional En el Directorio De Linisa Tanto Tanto Su líder Guido Manini Ríos Como El senador Guillermo Domenech Han pedido La renuncia De Sandra Echeverry Porque No se Alinea Con lo Comenteado Por la Presidenta Del Directorio La Cabildante Rosana De Olivera Bueno Vamos a Intentar El contacto Con Sandra Echeverry Para hablar De hecho Ayer Estuvimos Hablando Algo Con La Directora De Linisa Probablemente Para mañana Estemos En condiciones De estar Conversando Con ella Otros Temas Para compartir Con ustedes UTE Informó Que Regularizó Servicios De Energía A más De 4.000 Hogares Durante Lo Que va Del Año 2021 La Presidenta De UTE Silvia Emaldi Dialogó Ayer Con Los Medios De Prensa Luego De Participar De Un Acto De Regularización De Un Conjunto De Viviendas Del Barrio Villa Serena En El Totoral De Sauce En Canelones Que Se Suma A La Red Eléctrica En El Marco Del Programa De Inclusión Social Otros Temas Para Compartir Con Ustedes Pero Ya En El Plano Internacional Bruselas No Convence A Washington Para Prolongar Las Evacuaciones En Afganistán Tras Una Reunión De Urgencia El G7 La Unión Europea Anunció Que No Lograron Convencer A Estados Unidos Para Una Próroga De Las Operaciones De Evacuación Biden Dijo Que El 31 De Agosto Se Van Y Se Van Que Se Van Se Van Dice El 31 Agosto Es El Último Día Que Vamos A Estar Allí Y Nos retiramos Y No Va A Haber Próroga Alguna Los Talibanes Dijeron Que No Iban A A A A A A Próroga Después del 31 También Otros temas Chile Estrena Su Los Comunico Ahora Murió Charlie Watts Baterista De Los Rolling Stone Pero Bueno Esto Fue Ampliamente Difundido Ayer Como Noticia Internacional Importante Entonces Posible Envenenamiento Intencionado En Una Universidad Alemana Lituania Defiende Su Reforma De La Ley De Asilo Ucrania Abrió Un Cementerio Nuclear ¿Saben Donde? En Chernobyl Un Centro De Almacenamiento De Residuos Nucleares Fue Lo Que Abrió Podríamos Decir No Puedo Decir Inaugurar Pero Abrió Un Cementerio Nuclear Entonces En Chernobyl La Comisión Europea Evita Dar Un Paso Más Contra Hungría Aquellos Países De La Unión Europea Que Violen Los Estatutos De La Unión Europea Pierden Todo Lo Que Tiene Que Ver O Reciben Una Sanción Que Es El Bloqueo De Fondos Con Que Ayuda La Unión Europea A Algunos Países Que Necesitan De La Ayuda Económica Bueno La Eurocámara Le Pidió A Comisión Europea Que Están Pasado De Tiempo Con Hungría Tiene Que Ser Sancionado Y Bloquear Los Fondos De Hungría Pero La Comisión Europea Se Resiste Por Ahora A Eso Se Generó Es decir Hungría Le Trasladó Un Problema Que Ahora Los Tiene En Aprietos A La Eurocámara Y A La Comisión Europea En Brasil Grupos Indígenas Comenzaron La Semana De Protesta Contra Jair Bolsonaro En Brasilia Son Algunos Títulos Hay Muchos Pero Muchos Más Por Ejemplo China Está Realizando Ejercicios Navales Con Munición Real En Víspera De Las Maniobras De Estados Unidos Y Sus Aliados En El Pacífico Occidental Hacemos La Pausa Y A La Vuelta De La Pausa Venimos Con El Desarrollo De Las Noticias Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque Nos Da Ánimo Siempre Ya está Comprobado En Artículos Sanitarios Lo Mejor Está En Abroncá Desde El Centro Del Departamento Y Hacia Toda Rocha Abroncá Castillos En Ruta 9 Kilómetro 265 Frente Al Trebon Abroncá Castillos Teléfono 44 75 81 19 Aceptamos Todas Las Tarjetas No Se Olvide De Mencionar A La 36 El Montevideo Sol Y Castillos Abroncá Está Acá Apitoxina Purísima Mejor No Hay Calidad Internacional Importada De Georgia No Más Dolores Musculares Y Reumáticos Aumenta Las Defensas Y Fortalece El Sistema Inmunológico El Que Guay De Luis Córdoba Pedidos Celular 099 761 563 6 de la mañana Y 48 minutos La mañana estaba tranquila Hoy, ¿no? Después de la noche La nostalgia Me parece que Hubo una apertura De parte del Ejecutivo Del Poder Ejecutivo Del Ministerio De Salud Pública Lo que no hay Es plata Me parece O hay Muy poca Plata Yo les voy a contar Una anécdota Que sucedió Ya El fin De semana Pasado Y que Está marcando Una Una Situación Económica Preocupante En el País ¿No? Porque esto Jamás pasó Ahora Cuando ustedes Me escuchen Van a Van a Estar de Acuerdo Seguramente Pero En los Meses De invierno Lo que Trabajan Las empresas De Supergas No está escrito Algunas de ellos Algunas de ellas Han llegado a tener Tres turnos Que no paran Durante el invierno El caso de Acodique Ha llegado a tener Tres turnos Y Y no detenerse Nunca Ni sábado Ni domingo Trabajan Todos los días Bueno El sábado Pasado La planta De Acodique No abrió Los trabajadores No trabajó Ningún turno El sábado Un sábado De invierno Que no trabaje La empresa Acodique Es un panorama Y el Y el domingo Por supuesto Tampoco Trabajaron Pero Digo El sábado Que es un día Casi normal En invierno Para una empresa De Supergas No trabajaron Este Es un Dato No menos Importante De la situación Económica Y creo Que la noche La nostalgia Anoche Funcionó Pero Funcionó Hubo En los barrios Este Alejados Del centro Hubo Mucha música Este Mucho barullo Pero Me parece Que se movió Poco La alcancía Creo Que Eso fue así Pero bueno El resto De los días Van a ir diciendo Si estoy equivocado O no Vamos Vamos al desarrollo De las noticias Diputados Del Frente Amplio Van a pedir Una comisión Investigadora Por la gestión De Germán Cardoso La bancada De diputados Del Frente Amplio Denunciará Irregularidades En la gestión Del ex Ministro De Turismo Germán Cardoso Vamos a escuchar Al diputado Del Frente Amplio Por mal donado Eduardo Antonini Que se refirió A este tema De la investigadora Acabamos de presentar En la cámara Una solicitud De una comisión Pre-investigadora Sobre graves Irregularidades Que fueron denunciadas En diferentes medios De prensa Por quien era El tercero Al mando Del Ministerio De Turismo El abogado Martín Pérez Banchero Que es de público A conocimiento Hace una serie De denuncias Que son importantes Y que son graves De hechos De apariencia Irregular O apariencia Delictiva Así que por lo tanto Estamos solicitando Una comisión Pre-investigadora Para investigar Estos hechos ¿Se pide investigar Su gestión El último año y medio? Sí, sí Se pide Justamente Que es Lo que está denunciado No por el Frente Amplio Sino por alguien Del mismo partido De quien era ministro Y que era un cargo De confianza El tercero Al mando del Ministerio Vuelvo a repetir Que además Es abogado Y conoce El tema Si está denunciando Creemos Que amerita Porque además También la comisión De ética De su propio partido Lo ha convocado Creemos Que hay que Investigar eso ¿Lo denunciado Está relacionado Con el director De turismo O hay otros elementos También que se agregan A los hechos Ya conocidos Vinculados Con esta situación? Bueno Nosotros hemos tomado Conocimiento De diferentes hechos Pero nosotros Nos atenemos En la comisión Proinvestigadora A lo que nos parece Importante Y lo que es La denuncia pública Que hace El ex director Nacional de Turismo ¿Cómo se manifiesta Usted sobre la decisión De Cardoso De ahora mismo También presentar Su propia solicitud De investigadora? Bueno Está bien Está en su derecho Amparado en sus fueros Pero bueno Yo creo que estamos Ante un ministro Un ex ministro Que salió De su cargo Bajo sospecha Que no lo decimos nosotros Lo dice Alguien de su propio partido Fue removido Del cargo Y por lo tanto Bueno Ahora Intentará Hacer su defensa Ahora Él plantea también Investigar la gestión Pasada ¿Ustedes están dispuestos A conciliar una declaración Una única comisión? Bueno Lo que pasa es que A ver Es muy fácil Y ha sido una práctica Constante En lo que va A ver este periodo de gobierno Es decir Cuando aparece un hecho Irregular Enseguida se dice Ah pero el frente hambre Vamos a investigar Para atrás Yo lo que digo es Si fue ministro Durante un año y medio Estuvo al tanto No hay auditorías No encontró nada irregular Recién ahora Después que él Es cesado en su cargo Pretende hacer una cortina De humo Para investigar La gestión pasada Es una pregunta ¿Pero estarían de acuerdo En acordar Investigar también La gestión anterior? Es una decisión Que la bancada Tendrá que tomar En su momento Nosotros en principio Estamos presentando A esta investigadora Porque quien está acusado No es ni la ex ministra Ni las administraciones pasadas Quien está acusado Es el que hasta ayer Era el ministro Ahora va a preferir Una sola investigadora Y seguramente hay votos Para la que presenta El oficialismo Bueno Cada cual tendrá Que hacerse cargo De lo que vota Y de lo que no vota ¿Cómo son los plazos De ahora en más? Es decir ¿En cuánto tiempo Esto se podría llegar a instalar? Sí Los plazos legales Son de 48 horas Creo que son 48 horas hábiles Hay un feriado por medio Seguramente Esta pre-investigadora Debería estar El viernes a la tarde Debería estar Funcionando Bueno y Cardoso Habló de este tema Dijo Tengo la más absoluta Tranquilidad De conciencia De haber actuado Al amparo De lo que marcan Las normas El ex ministro De turismo Defendió su gestión Al frente De la cartera Tras renunciar Al cargo El viernes pasado Creo que fue Acusado De presuntas Irregularidades En la compra De publicidad Él también propone Una investigadora Pero quiere Que abarque También La administración De Lilian Quechichian Porque él dice Que las cosas Que hizo Se hacían antes También Vamos a escuchar Lo que decía Germán Cardoso Acá Tengo la más Absoluta Tranquilidad De conciencia De haber actuado Al amparo De lo que marcan Las normas La metodología Utilizada Es la misma Que utilizaban Los gobiernos Anteriores Por lo tanto Es imprescindible Sin hacer acusaciones A priori Para nosotros Esclarecer Debidamente Como han sido Los procedimientos En mi administración Y en la anterior Por eso es que Nosotros estamos Siguiendo Entonces Que sea Un relevamiento De los procedimientos Los montos Y la metodología Del año 2010 A la fecha Cardoso Cuando usted presentó La documentación Cuando se reunió Con el presidente La calle ¿Usted prometió Presentar Algún documento? No, no Yo no me sentí Presentar ninguno Lo que sucedió Que cuando Salió la primer semana En un semanario Se hacía referencia A un expediente Y ese fue el expediente Que le mostré al presidente Yo He hablado con el presidente Y está claro el tema Y vamos a A clarificar Todo lo que haya De verificar En la comisión Investigadora Porque Es de mi interés Es de mi interés Que haya una comisión Investigadora Para que analice Todos los expedientes Están todos Son documentos públicos Están todos disponibles Así que Digo Yo entiendo que El juego político De la oposición ¿Cuál es? Pero más allá Del juego político Acá está el honor De las personas Y nosotros Vamos a mostrar Cómo procedimos Y de la manera Que lo hicimos Y por la metodología De la ley Que lo hicimos Igual que anteriormente También Creo que hay que Saber entender La situación Absolutamente Extraordinaria Que estábamos viviendo Con fronteras cerradas Terminando el mes de noviembre Habiendo tomado Una medida Que se llamó Un paquete de medidas Plan verano Que teníamos que anunciarla De manera inmediata Porque era diciembre Y si no cuándo La íbamos a anunciar Hicimos un esfuerzo enorme Con el Ministerio de Economía Con todas las unidades De gobierno Para que los operadores Turísticos uruguayos Tuvieran La mejor temporada Dentro de la enorme Dificultad De las circunstancias Y eso fue lo que Le permitió salvar Y sobrevivir A muchísimos Emprendimientos turísticos Y eso fue lo que hicimos Con absoluta Tranquilidad Tres minutos Están faltando Para las 7 De la mañana Otros temas Para compartir Con ustedes El diputado Del partido Colorado Felipe Esquipani Presentará En realidad Ya lo presentó Este El año pasado Pero Después la Cámara De Diputados Funcionó poco Y nada Y ahora Vuelve Sobre el tema Es la presentación De un proyecto Para modificar La base Con la que se calculan Los aportes De pensión alimenticia Que realizan Diplomáticos Y militares Cuando están En misión Permanente En el exterior La pensión Se calcula Sobre un ficto Que es el sueldo Presupuestal De diplomáticos Y militares Que están En misión Permanente En el exterior Esta base Es en una cifra Congelada De entre 4.000 Y 11.000 Pesos Comprendida Entre el escalafón Más bajo Y el más alto Que el más alto Es Por supuesto El del embajador Sin embargo El legislador Afirma Que los funcionarios En el exterior Perciben Entre 11.000 Y 17.000 Dólares Por Pero Por los aportes Que realizan A hijos menores O incapaces No reflejan Ingresos reales Incluso Dio algunos ejemplos Este Bueno De repente Un Un diplomático Que tiene un sueldo De 15.000 Dólares Le retienen Como pensión Alimenticia 180 dólares Dice No tiene Nada que ver Eso Entonces quiere Una actualización De eso Escuchamos A Felipe Esquipani Es un proyecto De ley Que nosotros Presentamos El año pasado Vinculado A las pensiones De diplomáticos En misión En el exterior Y también De militares En misión En el exterior Básicamente Lo que establecen Las normas Que nosotros Hemos planteado Derogar Es que Cuando un Militar O un diplomático Está obligado A salir A una pensión Alimenticia Y está En misión En el exterior La pensión Alimenticia Se calcula En base Al sueldo Presupuestal Que no es El sueldo Real Que es un Sueldo Ficto En pesos Y que es 45 50 veces Menos Al salario Real Que perciben Entonces Esto Le generaba A los hijos De estos funcionarios Un perjuicio Realmente importante Porque recibían 45 50 veces Menos Dinero Por pensión Alimenticia De lo que Debían Recibir Y por eso Nosotros Le hemos planteado A la coalición La posibilidad De aprovechar Esta instancia De rendición De cuentas Ya que Se trata De normas Presupuestales Para derogarlas Y bueno Y terminar Con esta injusticia Es una injusticia Como usted decía Y obviamente Se debe trabajar En ese aspecto La dinámica De la estructuración En relación Justamente A lo que es El cálculo Final Es de difícil Acción ¿O no? No A ver Este era un mecanismo Que se utilizaba Esporádicamente Cuando había Un reclamo Judicial Por lo general Lo que ocurre En la mayor cantidad De veces Es que los padres Arreglan ¿No? Convenian Una pensión Alimenticia Y un monto Pero Llegaba un juicio Eventualmente Se podían invocar Estas normas Entonces Lo que ocurría Habitualmente Era que Un diplomático Que ganaba 10, 15 mil dólares Le servía A su hijo Dos mil Quinientos Tres mil pesos ¿No? Este Que eso No era De alguna manera Acorde Al salario Al ingreso Que esa persona Recibía Porque además Nuestra legislación Es clara O sea Las particiones Alimenticias Se sirven En base A todos Los ingresos Que tienen Las personas ¿No? Y esto Era una rémora Que había quedado Este De normas Muy vetustas Que no habían sido Derogadas Y que todavía Bueno Algún abogado Y algún Tribunal Invocaba Para fallar En estos temas Siete De la mañana Y un minuto Hacemos la pausa Y a la vuelta Venimos Con otras noticias Agrandate con la juventud Ahora todos los sábados Con ocho páginas más Para que tengas Más entrevistas Más notas Más imágenes Y la mejor información Nacional e internacional Incluye el suplemento Liberación Hacete Suscriptor Del semanario La juventud Mensual 150 pesos Trimestral 400 pesos Semestral 750 pesos Anual 1400 pesos Suscribite ya Por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre El siguiente spot Publicitario Se emite En forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De presidencia De la república Campaña de bien público En el marco de la ley 19.307 En la vida Transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan más livianos Si los transitamos En compañía Hoy en nuestro país Hay niños Niñas Y adolescentes Que necesitan Ese impulso Para recorrer Uno de los caminos Más importantes De su vida El camino Para llegar a casa Sumate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer El camino en familia Es su derecho Conoce más En familia Amiga .inau.gov.ui O llamando al 0800 2513 INAU Presidencia de la república Inmobiliaria Inmobiliaria Propiedades e inversiones Vende o alquila su propiedad En todas las zonas De Montevideo Propiedades e inversiones Somos Confianza Llámenos al 2903 7490 O visítenos En San José 1172 Frente a Plaza Cagancha A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos Aterriza en las ondas espaciales De la imprescindible Para compartir Sus pensamientos Galácticos Con la audiencia Los esperamos Los jueves A partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco Y Carlos Amir González 7 y 5 de la mañana A mí se me pasó No sé por qué Se me pasó ayer El aniversario De la coordinadora De jubilados y pensionistas Este Y me enteré mucho Después de que Terminó el informativo Este Eduardo Rubio Saludó ayer El aniversario De la coordinadora De jubilados y pensionistas De jubilados y pensionistas Así como a sus sacrificados Así como a sus sacrificados militantes ¿No? Los que están Y aquellos que lo dieron todo Y que hoy No están físicamente Acompañándonos Pero que Que supieron estar Este Durante todas las horas De lucha De la coordinadora De jubilados y pensionistas Y Rubio Recordó Y saludó A la coordinadora En este aniversario Y de pique Quiero enviar un saludo Y un abrazo fraterno A los compañeros A los heroicos compañeros De la coordinadora De jubilados y pensionistas De Uruguay Una organización Que representa Cabalmente Los intereses De los jubilados Con 37 años De historia Y hoy nos vienen Allí a la mente Algunas de las figuras Que conocimos allí De sus fundadores De De sus dirigentes Que marcaron También un camino De coherencia De firmeza Que sostienen hoy Los compañeros En la coordinadora Así que No nombro a ninguno Para no dejar a nadie afuera Vaya el saludo Y el abrazo fraterno A A estos Jóvenes veteranos Luchadores Que no Arrían Que no bajan banderas Siete y seis minutos Ahora Bueno Se realizó La marcha 27 Del filtro Reclamando justicia Por el asesinato De Fernando Moroni Y Roberto Facal Por la masacre De hace 27 años Y la impunidad Que continúa Impunidad Basada En hechos Registrados Supuestamente En democracia ¿No? Era 1994 Pero a 27 años Continúa la impunidad Dos asesinatos Y decenas Y decenas De heridos Después de una Sanguinaria Represión policial Eduardo Rubio Reivindicó El derecho De asilo La solidaridad Internacional Como parte De la identidad Histórica Y que nunca Debiera perder La izquierda La recuperación De la memoria Reivindicó Los valores Que son la esencia Misma ¿No? De una identidad Izquierda Lo escuchamos Es aniversario De un hecho Lutuoso Y heroico De De la historia De lucha De nuestro pueblo Estamos hablando De la masacre Del filtro 27 años Hoy escuchamos A la querida Norma Moroni Incaudicable Cada año Y cada día En su batalla Contra la impunidad Que debe ser Una batalla De todos nosotros Son 27 años Del filtro Y son 27 años De impunidad Sobre este caso Más los 40 años De impunidad Sobre tanta otra cosa Y creemos Que ha hecho bien En la radio Hoy en la mañana En estar en esa Recuperación De la memoria Porque En este tiempo Se nos impone Dar una batalla Para recuperar La memoria histórica De la verdadera historia De la verdadera historia Porque Hoy entre tanta virtualidad Más la noche De la nostalgia Más tanta cosa Que bueno Los ministros Que van y vienen El nombramiento De un ministro Que anuncia Un dirigente De un partido Un dirigente De un partido Que no es el presidente Cosas insólitas Este Uruguay Del postmodernismo Y de la coalición Multicolor Pero todo eso Va enterrando Y además Tiene la intención De enterrar La historia Y creo Que tenemos Que nosotros Dar esa batalla Por recuperarla Y decir ¿Por qué estábamos Tantos uruguayos Miles de uruguayos Esos días En la zona De filtro? Estábamos Porque Fue una loca Pasión De agosto Estábamos Porque nos vino No sé La varicela No, no Ahí estábamos Esto es un proceso Brutal Del intervencionismo Del gobierno español Un gobierno socialista Promotor De los progresismos Entre comillas Que Bueno Mandó Agentes De la represión española Que fueron Operadores Directos Con las fuerzas Represivas Uruguayas Para extraditar A un grupo De vascos Acusados De ser Integrantes De la ETA Y La verdad Que De eso poco Se habla Ahora apareció En documentos Donde está clarísima La intervención Incluso La participación De oficiales Españoles En el interrogatorio A los detenidos Vascos Y después Hablan de soberanía Y después Se habla Del nacionalismo No, no, no Aquí Hubo una Realmente Una claudicación Ante Más que la presión Yo creo que La connivencia Con un gobierno Represivo De los pueblos Que se levantaban En la lucha Por su independencia Y de afinidad Y de afinidad Clara También Con un modelo Económico Que en particular Felipe González Como miembro De ese progresismo Se encargó De exportar Al mundo Como representantes De multinacionales Pero estábamos Ahí también Porque Estamos Siendo Expresión Del profundo Sentimiento Internacionalista Que fue Digamos Riqueza Un tesoro De la conciencia Del pueblo uruguayo Tal vez fue De las De las últimas Expresiones Así masivas De ese internacionalismo Donde decíamos No Acá hay gente Que está luchando Por sus ideales No podemos Permitir Que se los Extraditen Para una segura Tortura Y prisión Estamos Ahí defendiendo Una tradición Valiosa De nuestro Pueblo Que era La de Brindar asilo A los perseguidos Políticos Cuantos Cuantos Republicanos Españoles Conocieron De la solidaridad Del pueblo uruguayo Cuantos brasileños Cuantos paraguayos Estábamos ahí Recuperando Lo mejor De nuestra historia Y no nos arrepentimos De haber estado Y si se diera De vuelta La misma situación Estaríamos de vuelta Porque hoy parece Que nadie estuvo Que nadie estuvo Hay también Un operativo De enterrar Esa memoria Y creo Que además Ese hecho Fue uno De los De los Escalones Que se dieron A nivel Del frente Amplio En su Derrape Hacia El centro Y el abandono Del principio Histórico A la izquierda Porque recordamos También En ese momento Formamos parte De la mesa Política El debate Que se dio Que se dio Y bueno Triunfó Una posición De que el frente Se hiciera presente En aquel momento Con el otro Vázquez En la En el filtro Como expresión De solidaridad Y hubo una pasada Por ahí Se escuchaba Algunos de los mensajes Que lo recordaban Y después fue Te basta De congresos Y de autocrítica Se planteaba Que se perdieron Las elecciones Del 94 Para haber estado allí Y todo el mundo Sabía que eso era mentira Pero era parte De esa ofensiva Por ir Borrando Una identidad De la izquierda Histórica De este país Entonces Fundamental Batalla Por recuperar La memoria Histórica Y la verdadera historia Y recuperar valores Que van siendo Enterrados ¿Verdad? En este mundo De hoy En donde El relativismo Filosófico Político Ideológico Es lo que prima Y donde Lo que prima Son los matices Y no las diferencias De fondo Que son Las que hacen La realidad De la lucha política Siete de la mañana Y catorce minutos Tenemos que hacer Otra pausa Pero No Quiero hacerlo Antes de Recordarles Que el próximo Viernes Veintisiete Se realiza Un acto En defensa De la seguridad Social Y sus pilares Históricos De solidaridad De reparto Y Y se realiza En la terminal De transporte Colectivo Del cerro Allí en la terminal Allí en la terminal A las cinco De la tarde Va a haber Un acto En defensa De la seguridad Social Sus pilares Históricos Y también Se va a dar Difusión A la propuesta Alternativa De la asociación De trabajadores De la seguridad Social Que es la única Alternativa Que hay A el proyecto Que se está Gestando En el parlamento Luego de que terminen De realizar Las recomendaciones La comisión De expertos En este acto Va a estar hablando Adolfo Bertoni Y María Rodríguez Y también Un representante Del sindicato De trabajadores De la seguridad Social No sé Quién va a ser Pero alguien Del sindicato Va a estar hablando Allí en este En esta actividad En la terminal De omnibus Del cerro Los compañeros De la comisión De defensa De la seguridad Social Del cerro Están realizando Propaganda Durante todos los días En la terminal Fundamentalmente Pero también En algunas plazas Públicas De la zona Del cerro Que están Con bastante gente En horas de la tarde En algunos De estos lugares Pero bueno Ayer por ejemplo Estuvieron en la plaza Débora Céspedes Y estuvieron En la terminal Y hoy probablemente También estén Haciendo propaganda Allí Viernes 17 horas Viernes 27 A las 17 horas Acto por la seguridad Social Este Fueron invitados También Los integrantes De la red De ollas y merenderos Para que estén Presentes Nos vamos a la pausa Y a la vuelta Venimos con otros temas Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre Estás empezando Un emprendimiento Digital Y querés vender Online Llevo N La nueva plataforma De e-commerce Que te lo hace Todo más simple Porque con N Podés crear rápidamente Tu tienda online E integrarla con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Para que vendas En todos lados Y además Resolvés el envío Con importantes descuentos Con N Gestionás todo Empezá a vender online ya Infórmate en n.com.u Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva Reserva Ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases De un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Tu casa no tiene Alarma ADT Contratala a través De Netgate Con importantes beneficios Llama ahora Al 2712-6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno Audiencia de la 36 Les recordamos Que todos los domingos A las 9 de la mañana Cuentan con el espacio De RGM Negocios Inmobiliarios Que les trae La actualidad Del mercado inmobiliario Y con el tradicional Listado de ventas Y alquileres Alquiler Casa de Altos Aguada Marcelino Sosa Y Amésaga Dos dormitorios Living comedor amplio Cocina moderna Acceso a terraza En azotea 22.000 pesos Decíamos en los títulos Que un 70% De la población Ya cuenta Con las dos dosis De la vacuna Contra la COVID-19 Según información Del Ministerio De Salud Pública Por lo tanto Uruguay alcanzó De esta manera La inmunidad De rebaño Según la última Actualización Del monitor Del Ministerio De Salud Pública Nuestro país Tiene 74,76% De su población Vacunada Con al menos Una dosis Mientras que Con ambas dosis Ese porcentaje Llegó Al 70% Los datos De hoy Son 120 De ayer Concretamente De hoy Digo porque Son los datos Que registró El Sistema Nacional De Emergencia Ayer 123 contagios 5 fallecidos 1307 pacientes Cursando la enfermedad Y 13 internados En el CTI Por esta razón El Poder Ejecutivo Está ajustando Detalles Para la apertura Progresiva De fronteras Habló Al respecto De esto El Ministro De la Defensa Javier García Dijo Que el proceso Va a comenzar El próximo Miércoles Primero De septiembre PCR Negativa Escuchamos Al titular De la Defensa Ir avanzando En las nuevas Tareas que hay que hacer En virtud De la nueva disposición De apertura A partir del 1 de septiembre Para extranjeros Que tengan Poder mostrar Su propiedad Aquí Como las que puedan Venir en el futuro A partir del 1 de noviembre Que tal Que tendrían Que tendrían Que tendrían Que tendrían El desafío Es tener Una apertura Muy controlada En el sentido De la seguridad De la apertura ¿Qué quiere decir eso? Que se cumpla Con todos los protocolos Apertura De fronteras No es Es control Es apertura Con control Y con pasos firmes Y por eso Como nosotros Tenemos dos áreas De ingreso al país Por vecinos En el área De punto de vista Terrestre y fluvial En el norte Brasil Y en el litoral Argentina Que tienen Por ejemplo En el caso De las vacunas Documentaciones diferentes Y formas diferentes Bueno Hay que ver Para un caso Que es lo que se exige De documentos Para otro En el caso De los PCR Es decir Vamos a tomar Todas las medidas Y por eso También le pedimos Que participar A salud pública Cuáles son Los documentos Las cosas Que hay que Presentar Para cumplir Con todos Los protocolos Sanitarios Voy a reiterar Apertura Con controles Con pasos firmes Y para eso Tenemos que tener Las indicaciones Necesarias Para que En el caso De la dirección De migración Y el señor Ministerio del Interior Pueda exigir La primera oficina Y después Los casos De los puestos Fronterizos De las Fuerzas Armadas Exactamente El ministro También se Informó Que Los militares Van a ser Capacitados O están siendo Capacitados Ya En trámites Administrativos Por ejemplo Para Saber Que solicitar A los visitantes Según La procedencia Es decir El lugar De origen De donde Viene En el caso Del literal La entrada Por los puentes Es como un embudo Usted pasa por allí No tiene vuelta Y hay Un área De control Integral Los pasos De frontera Donde están Migraciones La prefectura Nacional Naval La aduana Hay un punto De ingreso Y entonces Ahí se facilita Más Las medidas Y los controles En el caso De Brasil La frontera Muchas veces Seca Y por lo tanto A veces En los puestos De control De la Fuerza Armada Que están Hasta 20 kilómetros Para adentro Usted se encuentra Con un auto Como ha sucedido Matrícula brasileña Por ejemplo Donde Ahí hay que pedir Documentación Por eso Nuestros efectivos Tienen que tener Claro Cuál es En el caso Concreto De cada país La documentación Que se tiene que exigir Para cumplir Con los decretos Lo hemos hecho En circunstancias Que las fronteras Estaban cerradas Y que había Muy pocas excepciones Para ingresar Ahora hay que saber Cuando hay Otras posibilidades Cuáles son las documentaciones Que hay que solicitar Con esta reunión Que hizo con las tres fuerzas ¿Se sigue necesitando La misma cantidad De efectivos Que usted decía De incremento O se pidió Un poco más de gente Para hacer Todo este control La misma cantidad De efectivos En principio Porque las tareas Que hay ahora También requieren Mucha gente Lo cual no quiere decir El mismo dispositivo Porque puede significar Que algunos puestos Que estaban En algunos lugares Ahora se transforman En patrullas Móviles ¿No? Para ir a lugares Donde Uno Quien va a cometer Un delito No espera Que esté controlado Es decir Si uno está siempre En el mismo lugar Quien va a cometer Irregulares o delitos Va a ir pasear A ese lugar Entonces hay que tener La capacidad De traslado Ingresamos Al capítulo Internacional Decíamos En títulos Que Bruselas No pudo convencer A Estados Unidos Para que se quede Un poquitito más En Afganistán Para Lograr Todas las evacuaciones Que tienen pensadas Y Joe Biden En una reunión Que fue por Internet También Fue una reunión Virtual Del G7 Allí No lograron Convencer A Biden Para que se quede Ni un minuto más Después del 31 De agosto Estados Unidos No prolongará Su presencia En Afganistán Ni las operaciones De evacuación Pese a las peticiones De sus aliados Las tropas estadounidenses Saldrán del territorio afgano El 31 de agosto La Unión Europea Fracasa así En su intento De persuadir a Washington Para ampliar El plazo De las evacuaciones Tras una reunión De urgencia Del G7 Este martes Ahora El Reino Unido Trabaja Para mantener Abierto El aeropuerto De Kabul Más allá De la fecha Fijada La condición Número uno Que hemos establecido Como G7 Es que se deben Garantizar Vías seguras Para que continúe Saliendo gente Más allá Del 31 de agosto Para que aquellos Que quieran salir Puedan salir Espero que se entienda El sentido De esta intención Porque el G7 Tiene una influencia Muy importante Tanto económica Como diplomática Y política Dijo el primer Ministro británico Tras el encuentro Virtual del G7 La Unión Europea Anunció Que multiplicará Por cuatro La ayuda humanitaria En Afganistán Llegando hasta 200 millones de euros Sin embargo La ayuda al desarrollo Destinada a las autoridades Afganas Ha sido bloqueada Hasta que no se garantice El respeto De los derechos humanos Tenemos mil millones De euros De ayudas europeas Destinados a Afganistán Para los próximos siete años Estas ayudas Serán congeladas Hasta que no haya Garantía sólida Sobre el terreno De que se están cumpliendo Las condiciones exigidas La crisis en Afganistán También podría provocar Una nueva ola migratoria A varios países De todo el mundo Ya se están movilizando Para acoger A ciudadanos afganos Que huyen Del régimen talibán Nos vamos a Alemania Porque hubo Un posible Envenenamiento Intencional En una universidad De Alemania Posible Envenenamiento Intencionado En la universidad De Darmstadt La policía alemana Ha iniciado Una investigación Después de que Al menos seis estudiantes Hayan tenido que ser Atendidos por intoxicación Los jóvenes tuvieron Que ser ingresados Con síntomas claros De letargo Tras haber estado Bebiendo botellas De agua y leche Que más tarde Se descubrió Habían sido adulteradas La fiscalía habla De tentativa de asesinato Esta investigación Se basa en el hecho De que ahora Se ha detectado Una sustancia En varios productos alimenticios Que puede ser perjudicial Para la salud E incluso mortal Explicaba el fiscal Que confirmaba Que uno de los estudiantes Se encuentra En estado crítico En estos días de pandemia La mayoría de los edificios Del campus Están cerrados Con algunas excepciones Confirmaba el rector De la universidad Que recordaba Que hay trabajadores De la construcción Dentro de ese edificio Lo que significa Que a veces Puede estar abierto En principio Solo pueden entrar Los estudiantes Y los empleados La policía Ya ha instado A los estudiantes A ingerir Únicamente alimentos Que hayan sido Almacenados correctamente Mientras trata De esclarecer Quién y por qué Habría alterado Deliberadamente Las bebidas Nos vamos a Chile Porque estrenó Su pionera Estación de hidrógeno verde Es la primera estación chilena Que contiene La energía del futuro El hidrógeno verde Y así carga Un vehículo minero El objetivo De esta nueva producción Es descarbonizar La potente minería chilena Que emite Más de 5 millones De toneladas De CO2 Al año Electrificar El transporte público Y abastecer A los hogares El hidrógeno verde Se obtiene A través de la Electrificación De agua Y su uso Solo genera vapor El país Quiere convertirse En uno de los principales Exportadores De esta energía Que aún no se ha utilizado En masa Por su costosa producción Chile promete Abaratar su precio Chile tiene Un gigantesco potencial Para transformarse En un país líder En el mundo En materia de eficiencia Y bajos costos En la producción De hidrógeno verde Nuestra meta Es producir hidrógeno verde A un costo inferior A 1,5 dólares Por kilómetro Y así podremos desarrollar Una industria Que va a exportar Más de 30 mil millones De dólares al año Un precio Que convertiría Al hidrógeno verde chileno En el más barato Del mundo La contracara De esto Es en Ucrania Abrió Un cementerio De residuos Nucleares En Chernóbil Ucrania abre En Chernóbil Un cementerio nuclear El país pretende Así reducir Su dependencia De terceros Para verter Combustibles nucleares El jefe de ingeniería Del proyecto Considera que La instalación centralizada De almacenamiento De combustible gastado Así se llama Supondrá un avance Para el sector nuclear Ucraniano Que ya no tendrá Que pagar a Rusia Para tirar estos materiales Cuando llega El combustible nuclear usado Se vuelve a embalar En otro contenedor Y se traslada Al lugar de almacenamiento Después solo hay que controlar Las condiciones de almacenamiento De momento Los trabajadores Están estudiando Los protocolos Para transportar El combustible nuclear usado Desde la plataforma Ferroviaria Recién construida Hasta la instalación De almacenamiento Por ahora Los contenedores Están vacíos Es cómodo y seguro La factura Ascienda A unos 1700 Siete y media De la mañana Tenemos que terminar El informativo Un titular más Antes del final Están investigando Posible enterramiento Clandestino De restos óseos En edificio De Ciudad Vieja La Institución Nacional De Derechos Humanos Recibió datos Y realizó Una inspección ocular En el sitio Hay varias Investigaciones En curso Informó el presidente Del Instituto De Derechos Humanos Wilder Tyler Nos tenemos que ir Siete y media De la mañana Fabricio Acosta No estuvo Pero en realidad Estuvo Porque ustedes vieron La producción Informativa Prácticamente la hizo Toda Fabricio Acosta En la jornada De ayer De tarde Nos vamos Ya llegan Los compañeros De Mañanas de Radio Hasta luego Puesta al día Primera edición 60 minutos De noticias Informando a la manera De Centenario La Radio La Radio Imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Planes 50 Aniversario En previsión Con derechos Inmediatos Varias opciones Para que elija La que más le convenga Todas Con la cuota Más accesible Consulte al 0800 8160 O ingrese A nuestro sitio web Y súmese A la mayoría Tus 50 Dejan libre Aquel beso Que te guardo 50 años de previsión Más importante que lo que hicimos Es lo que haremos ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos un buen servicio al mejor precio Contáctenos al 092-870-397 O al 095-738-455 Un nuevo amanecer de la comunicación La frescura de la noticia Las instituciones Las personas La espontaneidad de los hechos Y el diálogo de ida y vuelta Con María de los Ángeles Valparda Hernán Salina Y Marcelo Peña 1250 del dial La 36 Radio Centenario Ya da comienzo a su programa mayor Mañanas de Radio Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día para todos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 y 34 de la mañana Hoy es 25 de agosto de 2021 Estamos en un día de feriado Al día siguiente de la noche de la nostalgia No sé cómo encontraron la calle hoy ¿Cómo les fue en la salida? Tanto que el último tramo tuvimos que hacerlo en taxi Y si no nos llegábamos bien Y el taxista me decía que el movimiento de la noche fue sobre todo de jóvenes Que no hubo tanta gente mayor que normalmente salen en este día Y él lo atribuía a la situación económica también Me parece que tiene razón Más que precauciones por el... Sí, sí, la plata Además, obviamente, el poco movimiento en la calle Lo hablamos fuera del micrófono, ¿no? El tema de... En los barrios, en algunas esquinas Grupos de jóvenes Me hacía acordar algo de lo que habitualmente ocurre en las fiestas tradicionales, ¿no? Que se quedan hasta la noche Y bueno, se escuchaba en la madrugada mucho... Música Mucha música y movimiento de ese tipo, ¿sí? Más parecido a la fiesta, sí Ahí va, José Luis decía que se escuchaba en los barrios mucha música Mucho ruido, pero... Sí, sí Por ahí llegaba Exacto Yo tuve en la esquina donde tomo el ómnibus Como siempre que hay, ¿cómo se llama? Los malabaristas Sí Un chiquilín malabarista que está siempre Estaba como siempre Después subió en el ómnibus un payaso Que arrancó... Ahora de mañana te cuento Ahora sí, todo esto es hoy Arrancó con... No arrancó con el ómnibus de la noche Seguro Sí, sí, sí No me acuerdo que... No, tenía como parada Sí, sí Dijo, yo no los vendo Yo los doy Y cada uno me da lo que puede No sé cuánto Dos personas le dieron nada más En todo el ómnibus Y se bajó Haciendo así con la cabeza Moviendo como diciendo No saqué nada, ¿no? Claro Y mostraba Llevaba un baldecito De que no tenía... No había juntado nada No había juntado nada Sí, sí, sí Y después acá en 18 también 18 y Ejido Había un muchacho Se escuchaba Cruzando la calle Hablando fuerte Pidiéndole a la gente Si le daban monedas Yo qué sé No parecía muy noche de la nostalgia Ni 25 de agosto, ¿no? Y hablando de... Ayer lo mencionábamos, ¿no? Pero sobre todo la gente Que se tiene que mover con el transporte Hay menos locomoción, ¿no? Sin duda Hay que tomar esa precaución Porque, bueno, Hernán lo decía ahora también, ¿no? Sí, sí Lo que le pasó Pero hay menos locomoción Y hay que tener esa precaución Exactamente Bueno En cuanto a los datos del tiempo Tenemos en este momento 9 grados 9 décimas En la capital del país Vientos del sureste A 7 kilómetros en la hora Presión 1014.9 hectopascales Humedad 92% Visibilidad 12 kilómetros La máxima irá a 14 grados Hoy con cielo algo nuboso Y nuboso, neblinas Mañana jueves 26 Mínima 4 Sube un poco la máxima A 18 grados Con cielo claro Y algo nuboso Probables heladas Agrometeorológicas El viernes 27 Mínima 7 grados Máxima 15 Cielo claro Y algo nuboso Neblinas Es el panorama De aquí al viernes Bueno Vamos a arrancar Completando esta información Con la que cerraba José Luis El informativo Que tiene que ver Con esta noticia Que se dio en las últimas horas La institución nacional De derechos humanos Recibió Información Reservada Sobre un posible Enterramiento Clandestino En un edificio estatal Ubicado en la ciudad vieja Wilder Taylor Presidente de la institución Informó Que ingresaron al edificio En cuestión Funcionarios De la institución Junto al testigo Que aportó los datos Quien marcó El lugar exacto Donde encontraron Los restos óseos Esta persona Relató Que en la década Del 90 En el sótano De un edificio En el que trabajaban Una obra de albañilería Había una celda Y al excavar Encontró restos óseos ¿Una celda? Una celda Le ordenaron Que tapara Y siguiera con la tarea También encontró bolsas Con un producto blanco Que no supo que era Durante todos estos años Esa persona no denunció Por temor a que le pasara algo De todas maneras Meses atrás Decidió contarlo Y por ello se reunió Con autoridades De la institución Nacional de Derechos Humanos Canal 5 Noticias Informó Que en ese edificio Entre los años 1973 Y 1985 Funcionaba Un estacionamiento De presidencia De la república Cuando la sede gubernamental Era el Palacio Esteves Tyler aseguró Que antes Ha habido rumores Dijo sobre ese lugar Pero sin un señalamiento Tan claro Como para iniciar Estas investigaciones Además Explicó Que la inspección Ocular Es un primer paso Puesto que hay que estudiar Los resultados Y corroborar Los testimonios Con información documental Se trata De una investigación En curso Dijo Tenemos varias Investigaciones En curso Y esta es una de ellas Manifestó No se dice Exactamente La dirección La dirección Del edificio No Claro Es bastante comprensible Pero era de presidencia De la república Eso es lo que dice Sí Funcionaba ahí Presidencia de la república Durante la dictadura Entre el 73 Y el 85 Un caso más De cuántas cosas Puede involcar Gente que tiene Información Nunca se me hubiera ocurrido Que en presidencia Hubiera una celda Sí En un estacionamiento Sí Eso me imagino Que va a ser Todos los focos Le pondrán Porque 73 al 85 Estacionamiento De presidencia De la república Sí Yo nunca había escuchado Nunca se había escuchado ¿No? Sí, sí Llamó la atención Bueno Seguramente En el correr de la mañana Algún dato más Podamos tener Ojalá Por lo menos Esperamos que sea así Bueno Hay otras noticias También Sí Ya mencionamos La actividad Digamos La más masiva Y tradicional De esta fecha Que es la noche De la nostalgia Pero digamos También que ayer Se cumplió la marcha De todos los años En torno a los hechos Del hospital Filtro La movilización En los alrededores Por lo ocurrido Lo que recordamos ayer En torno A ese hospital Se realizó la marcha Para reclamar justicia Por la masacre Del filtro La proclama Se decía Fue esta democracia La que mató A Roberto Y a Fernando Fueron las armas De la policía Las que dispararon Contra miles Que expresaron Solidaridad Exigiendo asilo Sentimos que hoy Fernando y Roberto Están acá Impulsando la solidaridad Con todos los conflictos Y la unificación De todas las luchas Obreras Están en cada olla Popular En cada merendero En cada ocupación De tierras Defendiendo El agua Y los bienes Comunes Se exigió Castigo Para los represores Marcando las responsabilidades De la calle De Yanola Y el Estado Español También Van 27 marchas Bajo viento y lluvia La memoria De quienes estuvieron La de quienes están hoy Para seguir luchando Se transmite De generación En generación Para sostener Que ser vasco No es delito Y que no es delito Luchar Por la autodeterminación De los pueblos Señaló la proclama Leída ayer Bueno Algunas otras Informaciones Para destacar Ayer el presidente De la calle POU Que dicho sea de paso Hoy va a estar en Florida Porque es el acto Por el 25 de agosto Que nos dijimos 25 de agosto El día en que nos declararon Independientes Más tarde Nosotros vamos a tener aquí La posibilidad De escuchar Al profesor Martín Barrero Que va a estar hablando Sobre el tema Que es Realmente Lo que hoy se recuerda Este 25 de agosto Pero ayer Estuvo reunido El presidente Con las autoridades De la Federación Rural Según la propia Presidencia de la República Los temas que hablaron Porque duró dos horas La reunión Fueron El tema De los combustibles Tema central En estos días Aspectos sanitarios Erradicación De asentamientos Bienestar animal Y mercado Agropecuario Y lo señalan Estos Como algunos De los temas Que se abordaron En esta reunión Repetimos De dos horas También Se expusieron Los lineamientos Del gobierno Para colonización Para el Instituto Nacional De colonización Que lo pone Como aparte No vinculado Al de los asentamientos Lo califican De reunión Informal Sobre varios temas Que preocupan Al sector Así lo dijo La calle A la prensa Las autoridades De la federación Rural Estaban encabezadas Por su presidenta Mónica Silva Participó Por el gobierno Además del presidente El ministro De ganadería Fernando Matos Y la secretaria General Del ministerio Fernanda Maldonado El presidente Dijo Que la estrategia Del gobierno Es lograr Tarifas De combustibles Accesibles Competitivas Con la región Y sin subsidios Ayer le preguntaba A uno de los periodistas Que esperó Las afueras De la reunión Le preguntaba A la calle Si habían hablado Con la federación Rural Sobre el tema Del gasol De buscar No, no De eso no hablamos Pero le están buscando Un precio mejor Para ellos Algo más conveniente Para ellos Hijo para todos Estamos buscando Algo mejor Para todos Con respecto Al tema Colonización El presidente Le transmitió A las autoridades De la federación Los lineamientos Que lleva el gobierno Con estrategias Para todas las zonas Del país Dijo que El ministro Matos Que había sido Una reunión Muy cordial Que No había memoria De la presencia De un presidente De la república En la sede De la federación Rural Yo no me acuerdo De eso Nunca estuvo De la federación No digo la asociación Pero bueno Confirmó El ministro Que la agenda De temas Abarcó Las tarifas De los combustibles Los aspectos Sanitarios Los mismos Que había dicho Obviamente El presidente También habló Sobre los desafíos Que atraviesa El sector agropecuario Por la pandemia Le preguntaron Sobre la posibilidad De modificaciones Tributarias Para este sector El ministro Dijo que el tema No estaba en la agenda Pero sí En la consideración Del gobierno La posibilidad De estudiarlo Que se iba a reunir Con técnicos Del ministerio De economía Y finanzas Y la OPP Para analizar El tema Así que Van a Van a avanzar En esto Bueno Hacemos la primera Pausa Vamos a Mencionar Que falleció En las últimas horas La compañera Laura Menoni Militante De unidad popular De muchos años Falleció Hoy estamos El lunes Queremos mandar Particularmente Un saludo A su hija Daniela También Compañera Nuestra Y fue Se fue sepultada En el día de ayer Por lo que tenemos La información Y viene el recuerdo Fuerte de los padres De Exacto De Laura Aquellos veteranos Impresionantes Blanca Y Menoni No me sale el nombre Ahora de Menoni Pero Grandes militantes También de toda la vida Que se comunicaban Mucho con la radio Mucho con la radio Y que eran el emblema En San Luis Del Frente Amplio Que fueron los que ayudaron A Ayudaron, no Fueron los que decidieron Que el local Del Frente Amplio Tenía que ser propio Y entonces Vendían tortas fritas La cola de gente Para comprar tortas fritas Y ellos conseguían Y apoyo de acá Apoyo de allá Periodista fue él Sí, era de la agencia UPI Exacto De la agencia UPI Y bueno Y Laura Menoni La fallecida También militante Desde la época estudiantil Militó muy junto A María Emilia ¿Cómo sale? Emi La madre de Mariana Zaffaroni Militaban juntas En la agrupación estudiantil De magisterio Ella le tocó salir del país Estuvo en Venezuela También pasando por muchas vicisitudes Para tener a su hija En aquellas condiciones De represión muy fuerte Pero bueno Sí, había Hay mensajes Graciela Mandó mensaje Hilda Dice Queridos compañeros Nuevamente unidos En el dolor Terrible noticia Que acabo de recibir Nos dejó físicamente Laura Menoni Que dolor A todos mis compañeros Y a su familia Un fuerte abrazo Que estoy a mucha distancia Pero no lejos Presente siempre En nosotros Laura Decía Hilda Desde lejos ¿No? Y lamentablemente En momentos en que se han bajado Tanto las cifras De fallecimientos Por COVID Le tocó hacer a Laura Uno de De los cinco Que ayer se anunciaron Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá Desde el centro del departamento Y hacia toda Rocha Abroncá Castillos En ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abroncá Castillos Teléfono 44 75 81 19 Aceptamos todas las tarjetas No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Sol y Mar y Castillos Abroncá Está acá Seaboard Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Agraciado 2847 Llámenos Al 2209 6092 O al 098 341739 Cibor Audio e iluminación profesional Se vende hermoso apartamento de un dormitorio en Atlántida Con vista al mar y en zona de servicios Viva en Atlántida Principal ciudad de la costa de Canelones Y gane en calidad de vida Por consultas Llamar al 099 690 969 099 690 969 969 Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario Esta es la canción A los compañeros A los compañeros Hace tiempo que se las debía Ricardo Altamirano Donde se produce su desaparición Se ha terminado de un tiro en la cabeza El 25 de agosto de 1976 Según los datos que figuran en la partida de defunción correspondiente Y fue enterrado como NN Junto a otras personas La identificación fue posible Gracias a la investigación que realiza en Argentina El equipo argentino de antropología forense Basándose en partidas de defunción Denuncias Denuncias a nivel judicial Pericias e informes policiales Así como investigaciones En los distintos cementerios del país Para ubicar probables lugares Donde se hubieran producido enterramientos clandestinos En la época de la dictadura Como consecuencia del incansable trabajo De los antropólogos argentinos En noviembre de 2009 Se produce la exhumación de una tumba NN En el cementerio Santa Mónica de Merlo Provincia de Buenos Aires Donde se han encontrado Restos de dos masculinos Jóvenes Ambos muertos por disparos de armas de fuego Uno de ellos resultó ser Ricardo Altamirano Cuya desaparición nunca fuera denunciada Y por tanto no figura En ninguna lista Al momento de su detención Y posterior asesinato Tenía 42 años Se desconoce su filiación política Tanto en Uruguay como en Argentina Informada de este caso La Secretaría de Seguimiento De la Comisión para la Paz Estableció contacto Con las autoridades argentinas El próximo paso sería localizar A familiares directos de Altamirano Para poder realizar pruebas de ADN En ese sentido En ese sentido cabe consignar Que habría sido localizado en Montevideo Un tío Hermano de la madre de Altamirano Se trata de Ulises Alza Quien sostuvo que Ricardo viajó a la Argentina En busca de trabajo Afincándose en primera instancia en Buenos Aires Y posteriormente en el interior del país En Uruguay Ricardo vivió en Montevideo Habiendo trabajado en un reparto de correspondencia en Carrasco Ulises Alza tenía noticias de su sobrino A través de otros integrantes de la familia Quienes le dijeron que en Argentina Ricardo había formado pareja Con la que tuvo un hijo Que murió poco tiempo después Añadió que lo único que sabíamos Era que estaba desaparecido Su hermana, Leonor Alza Madre de Ricardo Murió en una casa de salud de Montevideo En fecha posterior a la muerte de su hijo La localización de Ulises Alza Es sumamente importante Por tratarse de un familiar directo Lo que permitirá confirmar plenamente La identidad de Ricardo Mediante el análisis de ADN Este caso lleva a preguntarnos ¿Cuántos más habrán quedado por el camino Sin que ningún familiar o amigo Haya hecho la denuncia? Porque no sabían Porque atribuyeron la ausencia de noticias A otras causas Por las circunstancias que fueren Lo cierto es que Tal como se supone hace mucho tiempo Las listas de desaparecidos y asesinados Son tentativas Ya que no pueden considerarse cerradas Precisamente por todo lo que se desconoce Sobre los alcances del accionar De las dictaduras que asolaron Nuestros países con el plan Cóndor Toda la información está en Mañanas de Radio Radio Centenario Radio Centenario se nutre de los comentarios Y las informaciones de sus corresponsales Que son todos los que nos acompañan A lo largo de nuestros programas Esperamos tus aportes en opiniones O información mediante texto, audio o fotos De hechos que te parezcan importantes Para que la 36 los difunda A través del WhatsApp 099-326-381 Mensajes de texto al 2900 Escribiendo siempre primero la 36 Todo junto Y un espacio antes de lo que quieras escribirnos Correo electrónico Prensa36-gmail.com O llamanos al 2903-0302 Y 2903-0304 Alejandro de Atlántida Manda un abrazo grande A Daniela Spinelli Gloria eterna para Laura Los socialistas no mueren Se siembran Dice Alejandro Bueno, en otras noticias La Guardia Republicana dispersó Con munición menos que letal Así lo denominan Una concentración en reclamo De una mujer desaparecida en Casavalle Se trata de Natalí García Que tiene 19 años Fue vista por última vez El 7 de agosto Cuando salía de la casa Que compartía con su padre Llevó su celular Pero está apagado Y la denuncia ante la policía Fue realizada El 21 de agosto Ayer, sobre la tardecita Informa la diaria hoy Vecinas y vecinos Del barrio Nuevo Yauri Y Casavalle Convocaron a una manifestación En reclamo de su aparición Se concentraron En la avenida San Martín En la intersección Donde Antillas Se convierte en la calle Capitán Tula Cortaron la calle Y prendieron fuego Cubiertas A la vez que reclamaban La aparición con vida De Natalí La Guardia Republicana Concurrió al lugar Para dispersar la manifestación Según informó Telemundo Los policías Exhortaron por altoparlante A las personas Que se habían convocado A que se fueran Como no lo hicieron Dispararon con munición Menos que letal Para dispersar la movilización La crónica agrega Que el móvil de Telemundo Cubrió en vivo La situación Y desde allí Informó que una vez Que ingresaron Los efectivos De la Guardia Republicana Las personas Se alejaron Por San Martín Y el lugar Quedó despejado Sin embargo Se escucharon Detonaciones En vivo En las imágenes Que mostraron Solo se veía A los efectivos Policiales En el lugar La avenida San Martín Estuvo cortada Un rato Hasta que se extinguió El fuego El Ministerio Del Interior Aportó su Versión Señalando que Sobre las 17.45 Ingresaron varios llamados Al servicio De emergencias 911 Avisando Que unas 30 personas Estarían cortando La avenida San Martín Y Teniente Rinaldi Con quema de cubiertas En protesta Por una mujer ausente El Ministerio Planteó Que efectivos Policiales Presentes En el lugar Dialogaron Con la hermana De la persona ausente Explicándole Todo lo hecho Hasta ayer Según la versión Del Ministerio Del Interior La hermana No entró en razón Y empezó a insultar A los efectivos Y que se intentó Dialogar Con los manifestantes Sin éxito Dice que enteraron A la Fiscalía De decimoprimer turno Y ante la creciente Hostilidad Hacia la policía Efectivos De Guardia Republicana Utilizaron Estruendo Y munición Menos que letal Para disuadir La manifestación Logrando restablecer La circulación Vehicular Nunca aparece después Si hay personas heridas Por esto Yo supongo que va a haber Esa es información De ayer a las 5 de la tarde Más o menos Sí Se hicieron Se hicieron 333 Espirometrías De las cuales 24 dieron positivas Hubo 957 detenciones En Maldonado 25 retenciones De autos Que fueron guinchados Y 18 motos Retenidas 7 controles De marihuana Solo uno Dio positivo Y hubo un solo accidente De tránsito Es como información Esta De las primeras Que aparecen No dice acá Es información oficial Pero Por los datos Me parece Que sí Que son Deben ser del SECOED No sé Hacemos la pausa Estamos a las 8 de la mañana Y un minuto Agrandate con la juventud Ahora todos los sábados Con 8 páginas más Para que tengas Más entrevistas Más notas Más imágenes Y la mejor información Nacional e internacional Incluye el suplemento Liberación Hacete suscriptor Del semanario La juventud Mensual 150 pesos Trimestral 400 pesos Semestral 750 pesos Anual 1400 pesos Suscribite ya Por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre El siguiente spot publicitario Se emite en forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De presidencia de la república Campaña de bien público En el marco de la ley 19.307 En la vida transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan más livianos si los transitamos en compañía Hoy en nuestro país hay niños, niñas y adolescentes Que necesitan ese impulso Para recorrer uno de los caminos más importantes de su vida El camino para llegar a casa Súmate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer el camino en familia Es su derecho Conocé más en FamiliaAmiga.inau.gov.ui O llamando al 0800 2513 INAU Presidencia de la república En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica En Optica Río Te están esperando Estas nuevas promociones especiales Para agosto 50% OFF En líneas seleccionadas De lentes de sol Te regalamos Un segundo par De cristales multifocales orgánicos Con la compra de tu Armazón Más cristales multifocales Y además Tenemos una promoción especial De Armazón Más cristales Con filtro Blue Neutro En líneas seleccionadas Por 2.990 pesos ¿Sabías además Que otra de nuestras promociones En Optica Río? Es que podés probar gratis Tus lentes de contacto Háblanos por Whatsapp Y podrás agendar día y hora Para probarlos Además Hay beneficios especiales Para poder hacerte Un control visual Consultanos al 091-474-915 A sólo 60 kilómetros De Montevideo Tenés una escapada Ideal para descansar Disfrutar Y divertirte Y divertirte El Complejo de Turismo Social De Amul En el Balneario Ordeig de Quillú Está abierto Todo el año Cabañas para 3, 4 y 8 personas Totalmente equipadas Camping La Casa del Cura Con luz y agua potable Baños con agua caliente De parrilleros Y heladera Si integrás un sindicato U otra organización social Comunicate con nosotros Y conoce los convenios Que ofrecemos Con descuentos De hasta 50% Vení al Complejo de Turismo Social De Amul Consultas y reservas Al 099-120-064 O comunicate A turismosocialamul Arroba gmail.com Seguinos en Facebook Complejo de Turismo Social De Amul Vidrería Quique Cambio de vidrios Espejos a medida Blindex Cerramientos Claraboyas Mamparas de baños En Vidrería Quique Vamos a domicilio En todo Montevideo Presupuesto sin cargo Esperamos su llamado Atención por WhatsApp Celular 099-319-434 Reiteramos Celular 099-319-434 Autoservice Las Nietas Somos productores de frutas y verduras Y vendemos a precios inigualables También bebidas, lácteos, productos de limpieza y comestibles de todo tipo Aceptamos tarjetas de crédito, débito y ticket alimentación Los esperamos en 8 de octubre 3991 esquina Silvestre Pérez De lunes a sábados de 8 a 20 horas Y domingos de 8 a 14 horas Celular 094-9891-27 Mañanas de radio Mañanas de radio I see a victor and Uhud Until the last Ay RV Vuelve a un niño mendigando Una madre que lloró Y soldados apuntando Y hay gente que no lo cree Y pensar que todavía hay gente que no lo cree Que mataron a mi hermano por querer se revelar Bueno, seguimos con información. Hoy los oyentes, estaría bueno que nos cuenten, ¿no? ¿En qué andan? Primero si están escuchando. Claro. Para contestarlo tienen que estar escuchándose, ¿no? ¿Cómo saben? Les estamos preguntando. Se quedaron un poco más en la cama. Y si están en la casa, si están trabajando. Me da la sensación de que esto de que no trabaja nadie. Me parece que no trabajan los públicos nomás. Pero después, por lo menos mi Omnibus venía con la gente de siempre. Ni más ni menos gente, además, había cuando yo subí, ponerle tres asientos vacíos. Hay que ver ahora más tarde cómo está el movimiento en la calle. Igual va a estar quietazo. Sí, acá el centro por lo menos. Se gusta mucho, ¿no? Claro, claro. Exacto. Bueno. Hay otras noticias del panorama local que han estado encima de la mesa en las últimas horas y tiene que ver, por ejemplo, con esta de que la Intendencia de Maldonado realizó en las últimas horas una inspección en la casa del diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, que se está construyendo en Punta Ballena. Según dijo al observador, Soledad de la Guarda, directora de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, personal de control edilicio, visitó la propiedad de Peña y verificó que la obra de alcantarillado anunciada por Peña fue realizada. La jerarca agregó que ahora la obra será revisada por un ingeniero hidráulico. Si se confirma que está correcta, se seguirá con el trámite del expediente para definir si debe derrumbar la casa o si la Junta Departamental lo aprueba por vía de excepción. La información dice que la Intendencia multó e intimó en dos oportunidades al diputado Peña a parar la obra de construcción de su casa en Punta Ballena por no ajustarse a la normativa departamental. Los vecinos lo denunciaron ante la Intendencia y ante la Junta Departamental por la obra de la casa de 345 metros cuadrados realizada sin permiso definitivo y excediendo los máximos de altura permitidos. Además, plantearon que se ven perjudicados porque debido al relleno que hizo del terreno las aguas pluviales de una cañada que pasaba por ese predio, se desvían inundando sus casas cada vez que llueve y provocando erosión. El Intendente Enrique Antía se refirió al tema y dijo que la Intendencia no le dio el permiso porque excede por un metro u ochenta centímetros la altura permitida. Antía afirmó en rueda de prensa que la casa se hizo en 15 días en la licencia de la construcción. Fue a fin de año que está todo el mundo dormido en plena pandemia y la licencia de la construcción. Así lo dijo. Este martes, luego de que se conoció la noticia, la Intendencia publicó un comunicado en el que ratificó que nunca autorizó la construcción de la casa del diputado en Punta Ballena y lo intimó en dos oportunidades tras contactar justamente estas irregularidades. Debido a que fue hecha con el método de hormigón prefabricado, en pocas semanas se levantó. Sin embargo, cuando presentó el proyecto a la Intendencia, que fue el 30 de octubre, solicitó el permiso para construir los trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados en el padrón número treinta y cuatro noventa y cuatro de la manzana número ciento sesenta y cinco de Punta Ballena, pero indicó que la haría por el método de construcción tradicional. Cinco días después, la Dirección de Control Edilicio autorizó únicamente el inicio anticipado de obra para la implantación de obra y nivelaciones exclusivamente, pero entre noviembre y diciembre levantó las tres plantas de la casa sin tener la autorización municipal. Pese a que la Intendencia lo intimó a parar la obra el 22 de diciembre del año pasado, el diputado siguió adelante. El 2 de febrero la Comuna le denegó el permiso por no estar ajustado a las normas. Además, como consecuencia, la Comuna declaró la edificación inapropiada. Se le pidió que se hiciera cargo de la canalización de pluviales porque el relleno que colocó en su terreno ha generado inconvenientes en vecinos linderos y a los de abajo. Es un terreno pendiente. Así lo dijo la Directora de Urbanismo y se lo multó con un recargo del 20% de la contribución anual que se mantiene hasta que regularice esta situación. En total, tres vecinos que se vieron perjudicados por el desvío de las aguas pluviales denunciaron la obra ante la Comuna y ante la Junta Departamental. Uno de los vecinos planteó que debido a que por el terreno de Peña corría una cañada de aguas pluviales, al rellenar el terreno ese cauce se desvía y cuando llueve inunda su jardín. Otro vecino planteó que además del fondo se le inunda la piscina con barro y se le quemó el filtro de agua de la piscina al quedar sumergido. En la denuncia, los vecinos también señalaron que Peña no colocó el cartel de obra estipulado por el artículo 26 del texto ordenado de normas de la edificación que establece que se debe colocar el número de expediente o permiso, el número de resolución aprobatoria, nombre del térmico y número de registro en la intendencia con el nombre del constructor. También presentaron un registro, en este caso fotográfico, en el que señalaron que la altura de la casa es de 8,30 metros, 8,30 metros, cuando lo permitido de las normas son 7 metros, e incluyeron fotos de los obreros trabajando sin ninguna medida de seguridad. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo este martes, según consignó su rayado, que analizará si su cartera tiene alguna potestad para actuar sobre esta construcción. Dijo, hay que ver si esta obra está dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Ambiente. No todo lo que se construye en la costa está bajo jurisdicción del Ministerio, pero lo vamos a analizar y a estudiar como cualquier cosa. Hemos hecho demoler obras si no se ajustaban a la norma, y en este caso no vamos a tener ninguna definición distinta, no vamos a actuar con lo que establece la norma, dijo el ministro. Peña dijo al observador que los vecinos politizan el tema, que actuó de buena fe y que es una obra realizada con arquitectos e ingenieros. Y él dijo, actúe de buena fe, hay un error, pagaré lo que tenga que pagar, hay una falta que reconozco, manifestó. Bueno, el tema lo hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Mucha gente deshace la casa sin pedir permiso, mucha gente. El problema es que esta no es una casita, es un caserón. Son 345 metros cuadrados, ¿no? 345. ¿Cuánto mide una casa ahora? Son unos poquitos metros, apenas da para darse vuelta. Una casa normal está entre 50, 55, 60 metros cuadrados. Nadie dice que eso esté bien, pero es lo que es. Comedor, dormitorio, living. Imaginate, y esto 300 y pico de metros. Y además una persona pública muy destacada. Sí, sí. Eso va a ser raro. En un balneario importante de la costa de este. ¿Cómo se arreglan así? ¿Será que confían en que les van a perdonar? La impuridad, confían en la impuridad. Sí, siguen pensando que nadie se va a dar cuenta, no sé. Y había sido intimado dos veces por la intendencia. Por eso, podía haber arreglado, ¿no? Bueno, acá nos dice alguien que nos tiene que mandar el nombre, por favor, porque es más lindo cuando uno dice con el nombre. Acá en Cañada Grande, prendidos con mi compa a la 36. Que nos manden los nombres a ver, para saber quiénes están en la audiencia. Y Jorge Silva dice, buenos días, equipo completo por ahí. Anoche fui a la marcha, muy buena participación. Estaban los trabajadores de Sofrica y mayoría obreras, que en Uruguay quedan pocas. Y en esta fecha, 25 de agosto, leí que Bélgica y Finlandia se disputan quién se queda con Uruguay. Y manda saludos, Jorge Silva, saludos para él también. Veremos, a ver, si aparte de acá, por lo que vemos, serían tres personas, la están escuchando en la radio en este momento. Si aparte de estas tres personas hay más. Bueno, otros temas. Hoy dijimos es el acto en Florida, ¿no? A las 10 y cuarto de la mañana va a ser el acto encabezado por el Presidente de la República. Actividad que se desarrollará, como siempre, en la Piedra Alta en Florida. Va a haber autoridades nacionales y departamentales. Se van a trasladar a la Plaza Asamblea, a las 10 y media, para colocar una cápsula del tiempo junto al monolito que conmemora la fundación de la Villa de San Fernando de la Florida. Esto es lo oficial. Pero además, hay una convocatoria de la Intersindical de Florida a concentrarse en la Piedra Alta a las 9 y media de la mañana en defensa del trabajo, el salario y la negociación colectiva, las empresas públicas, la educación pública y las políticas sociales contra el recorte, el ajuste fiscal y el retroceso. Veremos más tarde, cuando ya se vaya calentando el ambiente, qué información llega, ¿no? Hacemos la pausa a 8 y cuarto. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Ya está comprobado, en Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. En Médanos de Solimar, Avenida Llanatacio, kilómetro 27-800, teléfono 2696-6006. En Montevideo, 2628-8010. Envío sin cargo. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abroncá está acá. Cibor, iluminación y audio profesional. Escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED. Logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados Ground Support. Actos, espectáculos, conciertos. Equipamiento profesional para fiestas y eventos. Agraciada 2847. Llámenos al 2209-6092 o al 098-341-739. Cibor, audio e iluminación profesional. A Gardel hay que escucharlo en la vitrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Su voz sale de ella como la conoció el pueblo, que no podía escucharlo en persona. Afirmó Julio Cortázar. ¿Y por qué no hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo a precios módicos. Discos en excelente estado, de todos los géneros musicales y de todas las épocas. Pasa por la 36 en 18 de julio 1357, apartamento 202, y disfrutá de la mejor música con el mejor sonido. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Toda la información está en Mañanas de Radio. Simpatía por el demonio. Se llama esta canción legendaria de los Rolling Stones, que ayer perdieron a su baterista. Charlie Watts murió a los 80 años, justo las horas previas a la noche de la nostalgia. Acá después vamos a repasar más adelante la mañana. Toda la vida fue el batero, ¿no? Siempre. Exacto, sí. Con una personalidad muy particular. Vamos a estar contando algo de la trayectoria de este músico genial a nivel mundial, pero más adelante es la mañana. Mientras tanto va sonando también. Va sonando también. Alejandro Mutay dice, Ángeles, yo estoy escuchando, no por YouTube. Tranquila, Ángeles. Hay muchísimos más. Que escriban y confirmen, dice Alejandro. Bueno, de Cañada Grande nos mandaron los nombres, Pupé y César, son los que están escuchando. Un abrazo grande para ellos. Pablo de San Carlos dice, buenos días compañeros. No sé si cuento, pero yo también estoy. La vergüenza que genera esta fecha no da ni para sacarle ventaja. Así que aprovecho a adelantar tarea y liberar el fin de semana. Un abrazo, dice Pablo. Muy buen plan, la verdad. Acá hay otro mensaje, buen día, feliz día de la independencia. Ustedes son realmente imprescindibles. Saludos a mi pueblo querido de Joaquín Suárez, desde Kansas City, Estados Unidos. Soy camionero y voy hacia Reno, Nevada. Siempre acompañado con la Centenario, es Eduardo Rivera que nos manda esto. Que nos manda alguna foto. Si nos puede mandar alguna foto y que se comuniquen más seguido. Viste que en esta época la gente se ve que a lo que está en redes no necesita tanto comunicarse por otras vías. Pero que manden mensajes siempre es importante. Luz manda mensaje y dice, estoy escuchando. Si nos quiere decir desde dónde, buenísimo también. Gloria del Sauce, buen día. Yo también estoy en la audiencia, como siempre que estoy en casa, que es lo más frecuente. Estoy segura que somos multitudes, solo que vagos para escribir, dice Gloria. Raúl, buenos días. Primero prendo la radio y cuando tengo ganas, prendo el aparatejo y les digo más presente, dice Raúl. Buenos días, escuchando desde Lloré de Mar, España. Un fuerte saludo y feliz feriado, dice Gustavo. Yo escucho desde radiogarden.com. Claro, que es una aplicación que te muestra todo el planeta, digamos, y con lucecitas de las ciudades y de las radios. Qué maravilla, qué maravilla. Y en esto del feliz aniversario, hoy se anunció que las cataratas del Niágara van a ser iluminadas con los colores de la bandera uruguaya. Mirá vos. Parece que es una iniciativa que tomó la embajada de Uruguay que pidió que lo hacen todos los países. Espero que no haya que pagar eso. Y es la primera vez que lo hace la embajada uruguaya. Así que... ¿Las del Niágara? Claro. Mirá. Del lado de Canadá, que es donde se ven. Mirá vos. Van a estar iluminadas. Bueno. Seguimos con algunas otras noticias del panorama local. Hubo una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y el CEO de la empresa UPM, también con los principales ejecutivos de la empresa UPM, ¿no? En este caso, Jassi Payson, que es el CEO de esta empresa, dijo que agradecemos la oportunidad de reunirnos con el presidente Lacalle Pou para actualizarlo sobre los avances del proyecto. Las obras vienen avanzando de acuerdo con el plan y estamos orgullosos de ser parte de la reactivación económica del Uruguay, generando empleo y oportunidades para las empresas en esta etapa de construcción, así como en el futuro, una vez que la fábrica esté operativa. Aún, dijo, quedan muchas tareas por hacer y nuestro equipo está trabajando intensamente para iniciar las operaciones durante el segundo semestre de 2022. La reunión incluyó una actualización sobre los avances del proyecto Honduras y también se intercambió información sobre las próximas etapas. Esto ocurrió en los últimos días. Reitero esta reunión que mantuvo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con los principales ejecutivos de UPM. Bueno, en este repaso donde nos extendemos un poco más hoy con las noticias nacionales y vendremos luego con las internacionales, como siempre, se está manejando hoy una reunión importante que tuvo lugar ayer en Torre Ejecutiva para ir ajustando los aspectos de la apertura de fronteras. Ayer se reunieron en Torre Ejecutiva los ministros de Salud, del Interior y de Defensa, además de representantes del Ejército, migraciones y aduanas. La calle Pou informó luego en la noche, aunque no participó él del encuentro, el decreto sobre la apertura gradual de fronteras está pronto para ser firmado. El país dice que en la reunión se trabajó sobre la integración de los extranjeros que tienen propiedades en el país a las excepciones de ingreso y también sobre la forma en que controlarán las constancias de vacunas, así como los test PCR. Otro de los temas que se analizan y que resta definir es la vacunación de menores que lleguen al país con sus familias. Según había adelantado el presidente de la calle Pou en conferencia de prensa, una de las posibilidades era que se los inoculara en forma gratuita. Antes de esa reunión en Torre Ejecutiva, el ministro de Defensa, Javier García, había señalado en rueda de prensa que el desafío es tener una apertura muy controlada en el sentido de la seguridad y que se cumplan con todos los protocolos. Apertura de fronteras no es descontrol, es apertura con control y con paso firme, dijo el ministro. Según el jerarca, se integró en los trabajos a las direcciones de migraciones y aduanas, además de las fuerzas armadas que controlan las fronteras en diversas zonas del país. Tanto en Argentina como en Brasil, la cifra de vacunados con primera dosis llega al 60% de la población y la de personas con las dos está en un 26% según datos publicados por la agencia EFE este lunes. Aunque se está informando, por ejemplo, en estas horas que en Buenos Aires, la variante Delta, esta que es la más contagiosa de las conocidas hasta ahora, ya estaría con circulación comunitaria. Bien, otro de los temas también que vamos a informar es que finalmente el gobierno va a recibir a los delegados del movimiento Un Solo Uruguay el lunes que viene, ¿no? El colectivo de productores autoconvocados continuó con la realización de su cronograma de movilizaciones en los distintos departamentos, así como días atrás fue a San José, ahora el turno estuvo en Cerro Largo. La reunión justamente va a ser el lunes que viene, así lo anunció el vocero del movimiento Marcelo Noguea, agregando que antes del encuentro pactado se realizará una movilización en Paisandú. Este fin de semana Un Solo Uruguay fue acompañado por algunas figuras, como el caso del senador Sergio Botana del Partido Nacional, expresaron a los medios de prensa que tenemos que resolver el grave problema que tenemos con el combustible, si no baja no hay producción y no hay país, hay que rever los subsidios al Portland, al Supergas y al transporte. La oratoria central de Un Solo Uruguay se trazó en los mismos caminos que el anterior, que fue leída, la proclama que fue leída en San José, uno de los productores locales de allí, Iván Revelo, dijo que si el combustible es caro, es caro vivir, un tono similar al expresado por Julián Cabrera en el departamento de San José, pero reitero esta reunión que finalmente que se recibía, que no se recibía, pero se confirmó para el lunes que viene, el lunes 30 de agosto. Sí, a propósito de eso, se informa que el gobierno prepara un decreto que cambiará las fechas para el cálculo del precio de paridad de importación, se manejaba también, lo manejaba temprano nuestro compañero José Luis en la primera edición de Puesta al Día, esto generó que la URCEA deba postergar el informe que cerraba el 15 de agosto, de ahora en más se tomará el periodo entre el día 26 de un mes y el día 25 del siguiente. En las próximas horas el Poder Ejecutivo publicará un decreto que modificará algunos aspectos del cálculo del precio del PPI, que es esta variable que desde hace tres meses determina los ajustes mensuales de la nafta y el gasoil, este cálculo, este ejercicio que refleja lo que costaría a un importador privado importar combustibles en las mismas condiciones que ANCAP, lo hace la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, la URCEA, desde que se activó el nuevo mecanismo que surge de la Ley de Urgente Consideración, se toma en cuenta la cotización internacional del barril del petróleo entre el día 16 de un mes y el día 15 del mes siguiente. De esta forma, la evolución del crudo en ese periodo marca la evolución del PPI y eso se traslada luego a las tarifas, aunque desde la oposición se ha cuestionado la forma de implementación del gobierno, que además sumó tres pesos que entiende como sobrecostos de ANCAP, está el factor X ahí también, ¿no? Según esa lógica, la URCEA cerraba el cálculo el día 15, una semana después publicaba su informe y en la semana restante el Poder Ejecutivo analizaba esto y el mensaje que le envía cada mes ANCAP para determinar el porcentaje de ajuste que rige desde el primero de cada mes. En agosto, en este mes, la URCEA no publicó la fecha indicada a su informe, dado que desde el Ejecutivo se le comunicó que postergara el plazo a raíz del nuevo decreto que va a modificar esta fecha. Según confirmó la diaria, en base a distintas fuentes políticas, de ahora en más se tomará el periodo, como decíamos, entre el día 26 de un mes y el día 25 del mes siguiente. Esto implica que quedó en suspenso el cálculo inicial que hizo la URCEA hasta el 15 de agosto y se incorporarán 10 días más. Bueno, antes de irnos a la pausa, varios mensajes y varias cosas que están actualizando acá los oyentes. Aide manda un audio. Buenos días compañeros, acá estoy escuchando la radio también como todos los días, incluso de noche también, que me verbo con la radio prendida, con mi gatito acá maullando, gripada y me mudé para Canelones, pero yo los sigo escuchando todos los días. Son realmente imprescindibles. Bueno, compañeros, bueno, que terminen bien la jornada. ¿Cómo se llamará el gato de Aide y a qué lugar de Canelones habrá ido a vivir Aide? Que nos cuente. Luz, que dijo que escuchaba, es de Punta de Rieles. Muy bueno y gracias por responder. Beatriz del Cordón dice, buen día, estoy escuchando, un abrazo. No dijimos que durante la tanda llamó a la radio Mario del Hipódromo de General Flores y a París de Sarabia, que dice, yo no mando mensajes porque no tengo un celular, él dice de última tecnología o algo así, pensando en el tipo de mensaje que se puede mandar. Pero no importa, pues se puede comunicar como lo hizo, llamando, se puede llamar a la radio, por supuesto que sí, y nos alegra mucho que se haya comunicado Mario del Hipódromo. Recordemos que pueden ver también en vivo el estudio por el canal de la radio en YouTube, ponen CX36, Centenario, en el buscador de YouTube, si es que ya no tienen registrado. Mirá, acá está en el chat del canal de YouTube, Rococo25, dice, buen día para ustedes. Buenas noches para mí es el nombre, ¿sí? Soy Rodrigo desde Melbourne, Australia, y como todos los días prendidos desde las 7 y media que empieza puesta al día y luego sigo con Mañanas de Radio. Prendido siempre a la 36, abrazo para todos y hasta la victoria siempre, dice. Qué maravilla, y quién sabe qué hora es allá, en Melbourne, ahora podemos fijar. Lito dice, feliz día de la patria, hoy más que nunca no nos debemos olvidar de miles y miles de jubilados, entre otros, que no llegan a un salario mínimo nacional después de trabajar toda una vida. Arriba, que se pueda hacer patria también día a día, dice Lito, por supuesto que sí que se puede. Otro mensaje, buenas. Soy Joaquín de Balneario Argentino. Los escucho todos los días de forma cuasi religiosa. Mi madre los escucha en su casa, y cuando me independicé a los 18, ya hace 13 años, me los llevé de herencia. Ahora los escuchan también mis hijos y mi compañera. Es el primer mensaje que mando. Abrazo a todes. Bueno, Joaquín, bienvenido. Bienvenido es un decir. Bienvenido a los mensajes. Qué compromiso. Tres generaciones. Es impresionante. Hace 13 años independizado, pero antes de eso, hasta los 18, escuchaba porque la madre escuchaba. Claro. Como nos pasa a muchos, ¿no? Eso va de generación en generación. La verdad que es una alegría lo que hacen los oyentes. Este es Joaquín. Rodrigo parece que era el que vos leíste, ¿no? Sí, el de Melbourne. El de Melbourne. Bueno, dijimos que la calle iba a Florida, pero también tenemos que decir que va a ir a Colonia. Hoy también. Mirá. Después se va. Dice que a las 3 y cuarto de la tarde va a estar entregando premios de carreras de caballo. ¿En Colonia? Sí. Dos carreras en el Hipódromo Real de San Carlos. En el preferencial Intendencia de Colonia. Es uno de los premios que va a entregar. Y el otro, ¿saben cómo se llama el otro? Que lo va a entregar a las 4 menos 10 de la tarde. Clásico especial Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou. Ah, sí. Si no iba. Un premio con él. El nombre. Si no iba, imaginate. Pero bueno, son formas, ¿no? Son formas. Y Aide me parece que contesta acá sobre el gato y canelón. Bueno, compañeros, en realidad se llama Pancito. Es un gatito. En realidad es de mi nietita. Le falta un ojito y no lo quería nadie. Nadie lo quería. Entonces este rocío, mi nieta, lo trajo y es un dulce. Pero en realidad es de mi nieta. Yo tengo dos gatitas más que después me las voy a traer. Bueno, abrazo a todos. Estaba pidiendo el desayuno el gato, ¿no? Claro, sí, sí. Ay, nos mudamos con Rocío acá para poder alquilar. Alquilamos las dos, una casita linda. Y acá estamos. Bueno, bueno, muy bien. Hacemos la pausa. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido el loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido el loco o habré sido yo? ¿Habrá sido el loco o habrá sido yo? Desde entonces, solo una vez. ¿Cuándo se prepara? Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Fletes Román le ofrece fletes en Montevideo e interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para seis personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. ¿Estás empezando un emprendimiento digital y querés vender online? Llevo N, la nueva plataforma de e-commerce que te lo hace todo más simple. Porque con N podés crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook, Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados. Y además, resolvés el envío con importantes descuentos. Con N, gestionás todo. Empezá a vender online ya. Infórmate en n.com.au Bizarro presenta Porque todas las quiero cantar El nuevo álbum de Florencia Núñez Un homenaje a la canción rochense Porque todas las quiero cantar De Florencia Núñez Disponible en disquerías y tiendas digitales ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de NetGate con importantes beneficios. Llama ahora al 2712-6666 Y evitá que te visiten los amigos de lo ajeno. La música uruguaya para niños está en la 36. Sentirnos cerquita Por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret Hay que disparate No se puede creer Se agota el CD Esta mañana Vino Mariana Cómpralo aquí Y a seguir colaborando con la 36 ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos un buen servicio al mejor precio Contáctenos al 092-870-397 O al 095-738-455 Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario En esto García resolvecerse al loco Muerto de tristeza que el atardecer Que el sol perderse sobre el horizonte Y harto de andar lejos decidió volver Fingiendo delirio y alucinaciones Contra un enemigo invisible peleó Se bancó pastillas, choques e inyecciones Hasta que la ciencia su mal aceptó Y una vez que obtuvo el pasaje de vuelta Y una buena y rápida jubilación Bueno, acá manda mensaje a Milka de Maroñas Buen día, por acá estoy, dice Y manda abrazos Nelson de Lagomar, saludos a la radio Nos vemos en la piedra alta contra la dictadura sanitaria, dice Y Lito, buenos días Hagamos desde ya una gran movida Para que este próximo 28 de noviembre Podamos cambiar al director de los jubilados En el BPS Con la coordinadora de los jubilados Arriba que se puede empezar el cambio Dice Lito Ricardo de la Blanqueada Los escucho siempre en casa Desde las notas del día anterior en la madrugada Y ahora me siento emocionado Con los mensajes de todos los oyentes De todo el mundo Y manda abrazos a todos Esto es para animar a los que no escriben Que manden Así sea para decir que están en Australia O para decir que están en Cañada Grande O que están en Maroñas O en el lugar que sea A uno le sirve para componer mejor ¿De qué hablamos cuando hablamos de la familia Centenario? Así que los animamos a todos a que se comuniquen Actualizamos algunas informaciones Por ejemplo de Siria Ocho terroristas fueron evacuados hoy De la provincia de Derá Hacia la gobernación de Iblib Como parte de un acuerdo alcanzado por mediación rusa Entre el ejército de Siria Y los grupos armados ilegales A su vez Sobre este tema El gobierno de Irán Volvió a pedir esta mañana Que todos los invasores Deben abandonar Siria Sin condiciones previas Bueno Vamos a escuchar Ayer en Venezuela El gobierno venezolano Presentó El informe La vicepresidenta En los asuntos internos de Venezuela Delcy Rodríguez Entregó un informe Que actualiza de alguna manera El daño Todos los perjuicios Que está causando a Venezuela El bloqueo Que Estados Unidos realiza Sobre ese país Sobre el proceso bolivariano Un informe Que entregó Ante la Corte Penal Internacional Porque una acción Como esta Fuera de toda legalidad Debería En un mundo Que funcionara De otra manera Ser castigada Debería tener una sanción Hacia los responsables Del gobierno Que hace esas Violaciones Como tantas otras cosas Como el bloqueo a Cuba También Vamos a escuchar Una parte De lo que Delcy Rodríguez Que es una de las principales Figuras del gobierno Venezolano Informó Sobre En este resumen De lo que el bloqueo De Estados Unidos Está ocasionando A Venezuela Constituyen Delitos De lesa humanidad Estoy dando Los antecedentes Para que se entienda bien En qué etapa Nos encontramos El 13 de febrero Del año 2020 Bueno Se presentó Se dio Esta remisión Ante la Corte Penal Internacional Allí nosotros Expusimos Que existe Un ataque Sistemático Y generalizado Contra la población Civil De medidas Que a pesar De haber sido Adoptadas En el territorio De los Estados Unidos De Norteamérica El efecto Y el daño Se causó En territorio Venezolano Ustedes bien saben Que las medidas Coercitivas Unilaterales Son extraterritoriales Son ilegales Porque violentan Nuestra jurisdicción Y de esta manera Pues nosotros Hemos podido Demostrar El daño Que han causado En territorio Venezolano Yo traje Algunas de las confesiones Que en su oportunidad Fueron consignadas En el mes de marzo Del año 2020 Nosotros Compilamos Toda la serie De leyes Órdenes Ejecutivas Y todos los instrumentos Que constituyen Estas medidas Coercitivas Unilaterales Contra el país Pero también Las confesiones Traemos Apenas Algunas El 9 de enero Del 2018 Voy a Hacer una traducción Libre El Departamento De Estado No sé cuál es La Cámara De Estados Unidos Dijo La campaña De presión Contra Venezuela Está funcionando Las sanciones Financieras Que hemos impuesto Han forzado Al default Al gobierno De Venezuela Tanto en la deuda Soberana De la República Como en la deuda De PDVS Ellos confiesan Que fueron ellos Quienes causaron El default De Venezuela Y estamos Viendo Un colapso Total De la economía Es decir Nuestra Política Está funcionando Nuestra Estrategia Está funcionando Y la vamos A mantener Esto fue un Comunicado Oficial Del Departamento De Estado El 9 de enero Del 2018 Ellos lo dicen Lo vamos a mantener Nuestra política Está funcionando Nuestras acciones Están funcionando Nuestra estrategia Es efectiva Para causar El colapso De la economía Venezolana Ese mismo año El exsecretario De Seguridad Nacional De Estados Unidos John Bolton Dice Congelemos Todos los bienes De la empresa estatal Petróleo De Venezuela Sociedad Anónima En territorio Estadounidense Bloqueemos 7 mil millones De dólares En activos Más De 11 mil millones De dólares En ingresos Estimados Por exportaciones Durante el próximo año Confesiones De un crimen Son delitos De lesa humanidad Y sus altas autoridades Lo decían Abiertamente Lo hicimos nosotros Tenemos la voluntad Además de hacerlo La intencionalidad De hacerlo Están todos los elementos Para demostrar Que se cometió Un crimen Pero además Quienes son los autores De ese crimen Luego el ex embajador De Estados Unidos En Venezuela William Brownfield Dice Textual Abro comillas Si vamos a sancionar A PDVSA Tendrá un impacto Al pueblo entero Al ciudadano común Y corriente De las comunidades De Venezuela En este momento Quizás la mejor solución Sería Acelerar el colapso Aunque produzca Un periodo de sufrimiento Mayor Por un periodo De meses O quizás Años La confesión De un criminal Están aceptándolo Están admitiéndolo Lo hicieron ellos Saben el daño Que están causando Y dicen que deben Acelerar Todo Este proceso De daño Al pueblo venezolano 23 de enero También del mismo año Del 2018 Pompeo Exsecretario de Estado La CIA Ayudó a las sanciones Contra Venezuela Y dice Textual La segunda O tercera Batería de sanciones Obedecen A recomendaciones De la central De inteligencia CIA Hechas Al presidente Donald Trump Él lo dice Como Una gran gracia Hemos recomendado Atacar al pueblo Venezolano Toda esta batería De sanciones Fue ideada Por la agencia De inteligencia Una gran gracia Los que cometen Crímenes Piensan que es Una gran gracia Y luego En marzo De este año 2021 Craig Faller Jefe del Comando Sur El presidente Venezolano Nicolás Maduro Continúa en el poder Con el apoyo De Cuba Rusia Irán Y China A pesar De las fuertes Sanciones Al país Bolivariano A fin De perseguir La destrucción De la economía Venezolana Si ha aplicado La presión Diplomática Y económica Adecuada No ha dado El resultado Deseado ¿Cuál es el resultado Deseado para ellos? A ellos no les importa El sufrimiento Que han causado Al pueblo venezolano No les importa Lo dicen Si hay que afectar A los niños Lo afectamos A mujeres Hombres A toda la población civil A los adultos mayores No importa El resultado para ellos Era Desconocer La voluntad Del pueblo venezolano Que eligió Legítimamente En un proceso electoral Reeligió Al presidente Nicolás Maduro Tiene un objetivo Político De derrotar Un gobierno No alineado Con sus intereses No sometido A sus mandatos A sus órdenes No extorsionable Y por eso Se fueron Contra toda La población civil Y por eso Cometen delitos De lesa humanidad Bueno En ese mismo mes De marzo del 2020 Nosotros consignamos Compilamos Todas las medidas Coercitivas Unilaterales La primera De ellas Dos leyes Del año 2014 Que es la que sustenta La primera orden ejecutiva De Barack Hussein Obama Declarando a Venezuela Una amenaza Inusual Al gobierno De los Estados Unidos A su política exterior A la seguridad De Estados Unidos Y la ley de ayuda De emergencia Asistencia A la democracia Y desarrollo En Venezuela Son dos leyes Que sustentan Todo este entramado Del bloqueo criminal Contra Venezuela Esto desarrolló Siete órdenes Ejecutivas Con importancia Económica Con importancia Geopolítica La primera de ellas La que acabo de referir El decreto De marzo del 2015 De Barack Hussein Obama Declarando a Venezuela Una amenaza En la seguridad De los Estados Unidos Lo cual es muy peligroso Luego órdenes ejecutivas Donde inicia El bloqueo A la industria petrolera En el año 2017 En el año 2018 En el año 2019 Todas estas órdenes ejecutivas Dirigidas a asfixiar Como lo dijeron Sus autoridades A la economía venezolana Causar El colapso De la economía venezolana Y principalmente Causar La Bueno Allí estábamos Escuchando Lo que es la presentación Que por supuesto Es mucho más largo Que lo que escuchamos De parte Del gobierno De Venezuela Frente a la Corte Penal Internacional De un informe Para demostrar El impacto De las sanciones Económicas De Estados Unidos Contra Venezuela La que ustedes Estaban escuchando Es la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Que hizo después Una conferencia De prensa Para explicar Que había Venezuela entregado Ante la fiscalía De la Corte Penal Internacional Un informe Contentivo De evidencias Sobre el daño Que han causado Las medidas Coercitivas Unilaterales Contra el pueblo Venezolano Después de la pausa Les contamos Otras cosas Que tienen que ver Con Venezuela Y en particular Con Almagro Que está de estrella De nuevo Pero a la vuelta Les contamos Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Sibor Iluminación Y audio Profesional Escenarios Estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras De aluminio Y escenarios Techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento Profesional Para fiestas Y eventos Agraciado 2847 Llámenos Al 2209 6092 O al 098 341 739 Sibor Audio Iluminación Profesional Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor Está en Abronca Desde el centro Del departamento Y hacia toda Rocha Abronca Castillos En ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abronca Castillos Teléfono 44 75 81 19 Aceptamos Todas las tarjetas No se olvide De mencionar De mencionar A la 36 En Montevideo Sol y Mar Y Castillos Abronca Está acá A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos Aterriza en las ondas espaciales de la imprescindible Para compartir sus pensamientos galácticos con la audiencia Los esperamos Los jueves A partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco Y Carlos Amir González Toda la información Está En Mañanas de Radio Venezuela canta Venezuela canta Venezuela canta Venezuela canta Por la mañanita Cuando sale el sol Venezuela canta Con gracia y amor Ay, lo, 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 lo Bueno y seguimos recibiendo los mensajes de los oyentes Ya seguimos con Venezuela por supuesto Está El Cerro a esta hora empezó a mandar Ana María del Cerro dice Como siempre con ustedes queridos compañeros Religiosamente Como todas las mañanas Abrazo para todos Y antes de ese llegó otro Que mandó Xani Los Vázquez en la cucha siempre escuchando. Y manda un perro que está ideal, ideal para esta mañana. Por supuesto que vamos a estar muy atentos a lo que nos mande decir. Y nos preguntan si hay un enlace para compartir lo de Venezuela. ¿Qué lo parió? Bueno, ahí sí. Ahora después les mandamos enlaces para lo que hay de Venezuela. Pero les decíamos que está Almagro otra vez en la vuelta. ¿Pero por qué? Porque le hicieron un libro. Dos uruguayos le hicieron un libro a Almagro. Un libro además que se los editó Planeta. El libro se llama algo así como Almagro no pide perdón. Los que lo escribieron son Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira. que estuvieron, bueno, haciendo conferencias sobre el libro. Hubo un foro también para hablar de esto. Esto fue en Argentina. No tengo problemas con las críticas de una campaña en mi contra, dijo Almagro. Pero él dice que hay una campaña contra él, una campaña política. Dice que la OEA participa en la observación de numerosas elecciones que se realizan de buena fe. Y que ahora si precisan que les den una mano con el diálogo que se está haciendo de Venezuela en México, que están los representantes del gobierno y los representantes de la oposición unificada en México, que si precisan ellos están dispuestos. Él está dispuesto a meterse otra vez. Bueno, pero les contamos mejor, va a ser más productivo, que les contemos sobre esto del diálogo y Venezuela. Lo último publicado tiene que ver con que el gobierno y la oposición se proponen seguir negociando. Esto es en territorio mexicano, ¿no? Quieren seguir negociando a comienzos de septiembre. Hubo una ronda de conversaciones entre el 13 y el 15 de agosto en Ciudad de México. Se esperan acuerdos y avances significativos que abran el camino hacia una solución para la crisis venezolana. Entre los distintos puntos del memorando suscrito en México se destacan el levantamiento de sanciones y el restablecimiento de derechos. La garantía electoral, configurando un cronograma para elecciones que incluyen las parlamentarias y las presidenciales. Soluciones a la emergencia humanitaria y el restablecimiento de las instituciones democráticas. En cuanto a elecciones, el gobierno de Venezuela habla de acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución en el marco de un levantamiento de las sanciones. Y bueno, dicen algunos observadores que el hecho de que en el memorando de entendimiento que publicó la Gaceta Oficial ahora el 18 de agosto se menciona el gobierno de Venezuela supone que la oposición está reconociendo la legitimidad del gobierno de Maduro que hasta ahora negaba. Otros dicen que la participación del gobierno venezolano en las negociaciones demuestra que acepta sus limitaciones ante la urgencia de poner fin a las sanciones para aliviar la situación de la población. Venezuela ha buscado el diálogo permanentemente, recordamos cuántas veces, a lo largo de cuántos años ya. Pero bueno, retoman entonces a principios de septiembre por lo que se está conociendo. Lo otro, con esto del cambio climático y todas las cosas que suceden, bueno, en Estados Unidos el presidente Biden aprobó la declaración de desastre que pidió Tennessee porque dice que hubo aguaceros récord que causaron devastadoras inundaciones y hay más de 20 muertos por esto. Al hacerle esta declaración de desastre se hace disponible ayuda federal para las tareas de recuperación en algunos lugares que son necesarias. Las inundaciones del sábado dañaron caminos, torres de servicio celular y telefónico, dejaron a muchas personas sin saber si familiares y amigos habían sobrevivido el diluvio, dicen que fue un diluvio sin precedentes, aguaceros que superaron en más del triple, los pronósticos y destrozaron el récord de lluvia para un día en ese estado. Había 10 personas desaparecidas hasta ayer. Los trabajadores de emergencias estaban buscando casa por casa, según las autoridades. Quedaron grandes secciones de la comunidad repentinamente desplazadas, sin saber a dónde ir. Más de 90 personas se quedaron en albergues el domingo, según la Cruz Roja de Estados Unidos en Tennessee. Los socorristas siguieron buscando a los que pudieron ser arrastrados por las aguas. Se estaba revisando escombros, los rescatistas usaban perros para tratar de detectar cualquier señal de vida, esto lo dijo el jefe de policía. Aún quedan muchos escombros y zonas junto al riachuelo que hay que revisar. Es un proceso arduo, dijo el jefe de policía. Nosotros tenemos que separar eso muchas veces con equipo. Estoy razonablemente seguro, dijo, que hay menos de 10 personas ahora desaparecidas sobre los que no sabemos con certeza el paradero. Muchos de ellos, de los desaparecidos, viven en los barrios en los que el nivel de agua subió más rápidamente según el sheriff del condado Humphreys. Vamos a la pausa y venimos. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre. Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario 1250 Frecuencia de noticias Informa Centenario Nueve de la mañana en punto Tenemos 10 grados de temperatura en Montevideo Cielo nuboso La humedad alcanza el 89% Vientos del sureste a 7 kilómetros en la hora Hablemos sobre la situación de Afganistán El gobierno de Rusia informó que organizó la evacuación de más de 500 ciudadanos rusos de Ucrania y los países de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva mediante 4 aviones de transporte militar así lo comunicó este miércoles el organismo Hoy, 25 de agosto siguiendo instrucciones del presidente ruso Vladimir Putin El ministro de defensa general del ejército Sergei Yagú organizó la evacuación en aviones de transporte militar del territorio de la República Islámica de Afganistán de más de 500 ciudadanos de la Federación Rusa de los estados miembros de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva Bielorrusia, Kirikistán, Tayikistán, Uzbekistán y de Ucrania declararon desde el ministerio ruso El ministerio de defensa de Rusia detalló que cada avión llevará personal sanitario y fármacos necesarios para proporcionar asistencia médica y apoyo a las personas evacuadas Además, las aeronaves están provistas de agua potable en mantas y raciones individuales de comida indicaron desde el gobierno de Rusia En China, el ministro de Relaciones Exteriores Shang-Chi insistió en evitar una guerra civil en Afganistán y también en resolver los problemas sociales y conflictos entre grupos étnicos y sectas religiosas informó esta mañana la Cancillería de China Wang celebró que la comunidad internacional gradualmente logre un consenso sobre Afganistán e instó a Estados Unidos a brindarle la asistencia económica y humanitaria para garantizar una transición pacífica y ayudarle a superar los desafíos futuros También llamó a la Unión Europea a contribuir a la paz, estabilidad y desarrollo de Afganistán tras expresar esperanza en que pueda construir una estructura política abierta e inclusiva implementar una agenda interna y externa más moderada y dejar atrás cualquier vínculo con el terrorismo Con más información, volvemos a las 10 Agrandate con la Juventud Ahora todos los sábados con 8 páginas más Para que tengas más entrevistas, más notas, más imágenes y la mejor información nacional e internacional Incluye el suplemento Liberación Hacete suscriptor del Semanario La Juventud Mensual 150 pesos Trimestral 400 pesos Semestral 750 pesos Anual 1.400 pesos Suscribite ya por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre En este año tan especial estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Sonreí, ahora podés Clínica Odontológica Rayos X, Laboratorio propio Fondo Social de la Construcción Trabajos garantidos José Serrato 36 51 Esquina Palomas a una cuadra de General Flores Teléfono 22 15 07 57 y celular 094 65 30 44 Mencionando a la 36 la primera consulta gratis Toda la información está en Mañanas de Radio Música 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 9 de la mañana El estado histórico y por qué Transmitido Transmitido por streaming El empleo Música 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 Por otro lado, la recuperación que está teniendo el lugar es todavía muy heterogénea. Hay sectores donde firmemente está ocurriendo, típicamente los sectores exportadores, agroindustriales y el sector de la construcción, fuertemente impulsado por la actividad de la planta, la construcción de la planta de seguridad de UPM, pero otros sectores mucho más comprometidos, sobre todo los sectores vinculados al mercado interno, los sectores que tienen que ver con el esparcimiento, el comercio y las actividades ligadas al turismo. Y eso se traduce en problemas de empleo, porque el país, estos sectores que son los que todavía no arrojan señales totalmente claras de recuperación, son muy intensos en mano de obra. Y esa es la razón por la que todavía tenemos 35.000 personas menos ocupadas de las que teníamos en febrero del año pasado, y por la cual todavía tenemos aproximadamente unas 70.000 personas beneficiarias del seguro de desempleo, afortunadamente protegidas todavía por un sistema de protección social. Por lo tanto, Uruguay tiene por delante una enorme cantidad de desafíos, todos los desafíos que traía por delante la economía uruguaya previo a la pandemia, que estaban allí, que tenían que ver con la sostenibilidad fiscal, que tenían que ver con la recomposición de la competitividad, que tenían que ver con problemas de un crecimiento bajo que había tenido lugar en el quinquenio anterior, y que tenían que ver con insuficiente nivel de inversión, a lo cual se agrega el shock recibido a partir de febrero. Por lo tanto, lo que el gobierno está haciendo en este momento es teniendo que arbitrar una serie de objetivos, algunos de los cuales no necesariamente son fáciles de gestionar porque entran en contradicción. Esto es recuperar al mismo tiempo credibilidad fiscal, al mismo tiempo desinflacionar la economía, mejorar la competitividad, y cumplir con el compromiso de que los salarios no caigan. Todas esas cosas juntas son muy difíciles de lograr, aunque existen chances porque el escenario externo es favorable. Uruguay está atravesando un escenario internacional muy favorable en sus precios, con un dólar relativamente barato, y con todavía flujo de capitales hacia países emergentes, que hacen pensar que la inversión en un escenario de normalidad sanitaria posiblemente se recomponga. No obstante lo cual, la región permanece muy frágil, muy débil y todavía muy amenazante, y eso genera uno de los principales focos de incertidumbre, cuando el gobierno decida finalmente levantar las restricciones a la movilidad fronteriza, que es algo que debería ocurrir en forma eminente si no hay una situación sanitaria que se revierta, va a generar oportunidades para el sector turismo, pero al mismo tiempo muchos desafíos para el comercio en frontera, porque la relación de precios hoy de Uruguay frente a Argentina y frente a Brasil, sobre todo frente a Argentina, es muy desfavorable. Por lo tanto, la agenda de la política económica está cargada de desafíos, yo tiendo a pensar que el gobierno, un minuto, mantiene una estrategia, digamos, que es la misma que tenía prevista previa a la pandemia, que la ha decidido mantener a pesar del cambio que ha tenido lugar con la pandemia, que esa estrategia extraña sus riesgos, porque de alguna manera le asienta al sector privado un rol central, pero que hay un conjunto de elementos que tienen que ver con la situación internacional, y algunas cosas que se han ido produciendo en Uruguay, precisamente por la mejora de la situación sanitaria, que hacen que esa estrategia tenga ciertas chances de consolidarse, de tener cierto éxito, sobre todo a partir de la segunda mitad del 2022. De todas maneras, no estamos exentos de riesgo, y yo creo que el talón de Aquiles más importante de este camino es la persistencia o un elevado desempleo, por los fenómenos sociales que esto genera, y por la tensión que esto provoca en las personas que están fuera del mercado laboral. Y yo creo que ahí está el foco, y por eso que este tema que nos ha convocado hoy me parece bien relevante. Ahí estaba el marco de la situación de la economía que daba el economista Gabriel Odone en esta charla de ADM. Vamos a escuchar una primera visión que da de la situación Richard Reed, como mencionábamos, este ex dirigente de la Federación de la Bebida. Estamos asistiendo a un mundo cambiante y vertiginoso, donde si bien el tema desempleo viene desde hace más de cinco años acrecentándose a nivel mundial, y algunos números daban que en diez años el 40% de los empleos conocidos iban a desaparecer, la pandemia acelera todo ese proceso, y hoy estudios de institutos norteamericanos hablan de que ya se perdió el 26% de esos empleos. Empleos que fueron sustituidos por la tecnología, por aplicaciones, todo el trabajo repetitivo se desplazó a los medios canalizados por la Internet. Por lo tanto, el mundo del empleo no solamente está cambiando, sino que se está generando nuevas instancias de empleo, donde aparece, por ejemplo, con mucha fuerza el teletrabajo. Entonces, por lo tanto, las relaciones laborales y el trabajo van camino a una nueva forma, un nuevo modelo, que habrá que estudiarlo en profundidad. Lo que sí está clarísimo es que hablar de empleo sin tener la contención de un sistema educativo que le dé elementos, instrumentos, herramientas al trabajador para poder realmente aspirar a empleos dignos, a empleos categorizados, a empleos altamente remunerados o medianamente remunerados, es prácticamente la regla de tres. Es imposible pensar en un empleo calificado si no viene acompañado por un currículo educativo realmente que asombre. Pero eso no es suficiente, porque acompañando a eso van a estar permanentemente, que vinieron para quedarse, una medición, una calificación del operario que va a ir acompañado sin ninguna duda por capacitación. Hablar de capacitación, hablar de educación, es hablar de empleo. No mencionar el empleo abstracto como forma de, bueno, me anoto en tal lugar y si tengo suerte ingreso, hoy no está calificado. Hoy van a haber dos grandes estamentos de ubicación laboral, el empleo genuino, el empleo remunerado, el empleo calificado, el empleo que va a exigir mejoras en la calidad educativa de quien preste el servicio y luego va a haber una legión de trabajadores, de gente que va a estar a la orden, part-time o de zafra o trabajos de alternancia, que realmente habrá que estudiarlo, habrá que verlo, porque a mí me da la sensación de que no va a haber empleos para todos. Hablemos del Uruguay. El Uruguay tiene que establecer, y los gobiernos que antecedieron y este aún está en veremos, establecer cuál es la matriz productiva del Uruguay. ¿Hacia dónde va el Uruguay productivo? Yo he escuchado hablar a compañeros míos y a gente, hablar de reactivación de la industria. Yo pensar en el Uruguay de la chimenea realmente no me da el tiempo. Me gustaría pensar en el Uruguay de la investigación, el Uruguay del software, el Uruguay del turismo. Y hablar de turismo habla de capacitación del personal que afecta al turismo. Desde hotelería, restaurantes, no manejar los idiomas hoy en forma mayoritaria del personal que está vinculado al turismo es realmente dejar un changüí al resto de la región. 30 segundos. Por lo tanto, educación, empleo, capacitación, deben de ser, no verlos como un gasto, sino como una inversión para poder proyectar el Uruguay de salida al futuro 2021. Bueno, ahí está como muestra la primera intervención de Richard Reed en este desayuno de ADM transmitido por internet. No se hace, porque siempre, Ángeles, cuando se escuchan los registros de esto, bueno, el desayuno, otra cosa son los almuerzos. Quizás en el desayuno no tanto, pero se escuchan los ruidos de los cubiertos y los platos. Sí, claro. La gente está almorzando. Cuando la Asociación de Dirigentes de Marketing, los invitados, creo que se paga un ticket. Sí, pagan. El tema era Uruguay, desafíos, reactivación y empleo. Ahí escuchábamos el discurso, la intervención de Richard Reed, que habla de, pone mucho énfasis en la capacitación, habla de que no piensa tanto en las chimeneas, sino en software, habla de servicios. No se llega acá al tema de, la preocupación es el tema empleo, pero el tema de los ingresos, del nivel de ingreso, de los derechos de los trabajadores, del punto de vista de cuánto se les pague por sus trabajos y una serie de derechos laborales que históricamente los trabajadores han planteado. O sea, ir al fondo del tema distribución de la riqueza. Pero hacemos una pausa, estamos a las 9 y 17, y a la vuelta escuchamos un tramo más de esto con la intervención también del Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo, siempre. En Optica Río te están esperando estas nuevas promociones especiales para agosto. 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol. Te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos con la compra de tu Armazón más cristales multifocales. Y además tenemos una promoción especial de Armazón más cristales con filtro Blue Neutro en líneas seleccionadas por 2.990 pesos. ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Optica Río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Háblanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos. Además hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual. Consultanos al 091-474-915. Audiencia de la 36. Les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana cuentan con el espacio de RGM Negocios Inmobiliarios, que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres. Alquiler Apartamento Fernández Crespo y Asunción, edificio moderno, como estrenar, tres dormitorios y demás comodidades. Alquiler 20.000 pesos. Planes 50 aniversario en previsión con derechos inmediatos. Varias opciones para que elija la que más le convenga, todas con la cuota más accesible. Consulte al 0800-8160 o ingrese a nuestro sitio web y súmese a la mayoría. Tus 50 dejan libre aquel beso que te guardo. 50 años de previsión. Más importante que lo que hicimos, es lo que haremos. Inmobiliaria, propiedades e inversiones. Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Propiedades e inversiones. Somos Confianza. Llámenos al 2903-7490. O visítenos en San José 1172, frente a Plaza Cagancha. Inutrido de esperanza, rumbiando al trabajo, avanza, va marchando el albañilería. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 095-738-455. Mañanas de Radio. Llamó María a la paraguaya. Dice que estaba muy contenta, que ayer estuvo en Capurro con los payadores, que hoy está desde las seis y media de la mañana escuchando, y por ser la fecha que es, puso la bandera de libertad o muerte en su casa, dice María a la paraguaya. Un saludo grande para ella. Cecilia dice, buen día, como siempre escuchando lo imprescindible, ya sea en Montevideo o en Canelón Chico, cuando uno escucha a esta gente de ADM, se pregunta para quién y cómo evalúan la economía. Si solo evalúan exportaciones y producción en zona franca, que no es Uruguay, y no ven que la economía es como le va a toda la población que hace y mueve un país, dice Cecilia, manda muchos saludos. Sí, por ahí aparecían en las menciones, bueno, me pasa Vicente, lo que estamos escuchando es el alemán, oficiales de moral, se llama la canción. Aparece UPM como indicador de activación de la economía, claro, como siempre ocurre, y la audiencia de la radio lo tiene más que claro, la etapa de la construcción de estas plantas, lo que generan, después quedan en los, no sé, 200 puestos de trabajo con suerte, más el modelo en torno a la forestación, en fin. Vamos a escuchar otro tramo para redondear este repaso de estas visiones que se plantearon en este último desayuno de ADM, con nuevamente Richard Reed, ex dirigente de la Federación de la Bebida, pero una de las referencias en cómo se piensa, desde el movimiento sindical en el PIT-CNT, la concepción del trabajo, del empleo, esa priorización, esa defensa del empleo, que muchos podrían decir está bien, que defiendan los puestos de trabajo, que defiendan el trabajo de la gente, pero no como sumo que a partir de eso se pueda entregar, se puedan caer en las rebajas salariales, en la flexibilización laboral, en tantos elementos de los que hablamos y que denuncian trabajadores en los micrófonos de la 36 también, ¿no? Richard Reed y pegado a él también el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. El haber tocado un fondo, que no estoy diciendo que el fondo que se tocó es el final, puede dar más profundidad que el fondo que tocamos, pero el haber tocado un fondo, cualquier indicio de despegue significa esperativa, significa esperanza, mucho más en un colectivo de gente que, bueno, está desocupada o está en el seguro o está en el umbral de no saber si su empleo se mantiene o no. Por lo tanto, el ser humano de por sí se abraza las esperanzas. Yo creo que vacunación mediante, hay una realidad hoy social, hay una situación de apertura en lo que significa el comercio, que va a tomar también una reactivación económica, que genera una expectativa de aquí, por lo menos a los meses de verano. Eso tiene que estar acompañado por señales claras, desde el gobierno y desde el sector laboral. ¿Por qué? Porque de alguna manera debemos de preservar los puestos que se vayan reubicando nuevamente e ir peleando por aquellos que se están yendo. Entonces, si hay un país que está como está, yo soy lo que creo que en las crisis no se ahorra, se gastan. Porque ahorrarles las crisis lo que significa es que a alguien le duele un poco más de lo que le tenía que haber dolido. Yo me hubiera gustado que el Uruguay invirtió, sí invirtió. Ahora debería haber invertido mucho más. Yo creo que sí. El resto de los países del mundo, pandemia mediante, jugaron con una inversión importante que hizo que sus números fiscales se fueran un poco para arriba. Por lo tanto, es una visión opinable. Por supuesto es opinable. Quien tiene la obligación de conducir, aplica el modelo que entiende. Uno desde la sociedad opina. Yo creo que hay que motivar y incentivar algunas industrias. La industria del turismo, que estamos ya en puerta dentro de unos meses, ojalá tengamos una buena temporada, ojalá la situación social sanitaria mejore para que la región venga, los ciudadanos de la región vengan al Uruguay. Bueno, pero tenemos que preparar también desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de los precios, también el precio abusivo puede llevar a un alejamiento del turista cercano, mucho más con lo que decía Gabriel, la situación dólar en la región no nos ayuda mucho. Y por otro lado, debemos de empezar ya con la capacitación. Son cosas que hacen a generar una expectativa en el turista, no solamente económica, ni hablar del ambiente, ni hablar de la parte natural del Uruguay, sino también de la atención, la atención del propio servicio que nosotros brindemos. Hay que profesionalizar, sin duda hay que profesionalizar. Resumiendo, creo que se debería de gastar más. Yo creo que hay que invertir más. No estoy diciendo que no se invirtió, se invirtió, pero debería de haber un esfuerzo mayor, porque creo que, vuelvo a repetir, en las crisis se gasta, no se ahorra. ¿Se debió invertir más, ministro? A ver, ese es un debate que va a ser interminable. O sea, si fue suficiente o no lo que se invirtió en la situación de crisis es un debate interminable, porque la verdad, parado en los zapatos de cualquier gobernante, siempre uno siente que le gustaría hacer más, y que le gustaría gastar más y apoyar más, porque nadie con criterio puede decir, estoy definitivamente conforme cuando hay una crisis. Pero también arrancamos con un déficit fiscal mucho mayor que muchos otros países del mundo. Y esa es una realidad y era también una limitación relevante. Cuando uno mira los números de la afectación del empleo, del aumento de la pobreza que Uruguay ha sufrido en este tiempo, de caída del Producto Bruto Interno, pero mira el mundo y pasó exactamente lo mismo. Donde hubo más inversión o donde hubo menos inversión, hubo situaciones catastróficas en el mundo, que no es el caso uruguayo. Yo el otro día miraba, España aumentó su pobreza en 2020 dos puntos con dos. Casi exactamente lo mismo que Uruguay. Y es un país desarrollado, con un gobierno socialista. O sea, lo que quiero decir es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de apoyo. Puede ser mayor, puede haber gente que opine que debió haber sido mayor, puede ser. Pero era el que realmente se podía hacer manteniendo ciertos equilibrios que son fundamentales también. Y quiero decir una cosa, porque no se ha discutido suficientemente, me parece a mí. La rendición de cuentas es una señal de dónde está el foco puesto en el gobierno. El gobierno obviamente hace esfuerzos de ahorro, sin ninguna duda, porque tenemos un problema de déficit fiscal, pero eligió tres temas en los que se gasta. Uno, asentamientos. Dos, primera infancia en situación de pobreza. Tres, empleo. Ahí están, yo creo que está definido cuáles son nuestras prioridades. Cuando uno dice, en una rendición de cuentas absolutamente restrictiva, los tres focos de gasto son esos, estamos dando una señal clara de dónde están nuestras preocupaciones y nuestras prioridades. Vamos a gastar más en infancia, en primera infancia, que son los gurises más pobres, porque la pobreza en la primera infancia está en el 22%, cuando la pobreza en el conjunto de la sociedad está en el 12%. Vamos a gastar en empleo, vamos a gastar en empleo, en donde focalizado en jóvenes mayores de 45 años, que todos sabemos que cuando pierden el empleo es una tragedia, porque es muy difícil de reincorporarse, personas con discapacidad, y en los tres casos con énfasis de género a favor de las trabajadoras mujeres. Yo creo que son todas señales que van en la dirección de un gobierno que se preocupa por los problemas de sensibilidad social. La estrategia que tuvimos en el año de pandemia estuvo dirigida, por ejemplo, el seguro de paro parcial. Fue un instrumento, es todavía un instrumento muy potente para haber mantenido un montón de trabajadores con empleo y trabajando, a mitad de máquina, pero trabajando. El apoyo a los informales, las canastas de alimentos, uno siempre puede decir, sí, nos gustaría más. De hecho, nosotros del Partido Independiente en su momento planteamos que la canasta fuera más alta, y se mejoró un poco, pero no todo lo que nosotros pretendíamos. O sea que siempre hay una sensación de insatisfacción. Seríamos insensibles si no dijéramos, bueno, en una situación de crisis siempre se puede, pero hay un límite que está marcado por las oportunidades y los constreñimientos que el país ya tenía, porque nosotros no llegamos al gobierno con una situación saneada. Llegamos al gobierno con un déficit fiscal galopante y con una situación de empleo complicada y con un crecimiento de la economía nulo. Entonces, y sobre eso cayó la tormenta perfecta. Entonces, también hay que medir en función de eso. Y a pesar de eso, Uruguay hoy tiene guarismos que a nivel internacional sorprenden. Sorprenden y mantienen esa imagen de un país distinto, porque además teníamos una gran capacidad instalada de políticas sociales acumuladas preexistentes, porque todo el seguro de paro, yo siempre me quedó grabado cuando estábamos en el principio de la pandemia, que era una catástrofe, había un dato de OIT que decía, la cantidad de trabajadores que tienen seguro de desempleo en América Latina es el 16%. En Uruguay es el 50%. Y cuando saca a Chile y Uruguay, la cantidad de trabajadores que en América Latina tienen seguro de paro es el 6%. O sea, esa ventaja que era ya capacidad instalada y que es construida no por nadie en particular, sino por una acumulación de décadas, porque la asignación familiar es de los años 40, a los consejos de salario también, el seguro de paro tiene largas décadas de continuidad. Entonces, ahí vos tenés una ventaja, que es que ya tenés eso sosteniendo y de todas maneras el impacto va a ser más amortiguado. Sobre eso, la excepcionalidad, el aporte, el agregado, etc. Pero yo creo que el saldo es un saldo claramente... El saldo es claramente positivo, decía por supuesto el ministro y uno de los principales del Partido Independiente, Pablo Mieres, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Sensación de disconformidad, dijo algo así en esa lectura, defendiendo la gestión del gobierno y los números del gobierno a lo largo de estos meses de pandemia en cuanto a la economía. Economía, trabajo, fueron los temas de desayuno, de ADM. Por ahí se escuchaba la voz de quien moderó y planteaba preguntas, que era el periodista Miguel Nogueira. Vamos a hacer la pausa 9 y 32 a la vuelta. Seguimos con los mensajes de ustedes y abrimos otros capítulos a la mañana de la 36. 099-326-381 para que ustedes también formen parte de la comunicación de la mañana en sus mensajes de texto o a través de sus voces directamente los escuchamos por ese número. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Ya está comprobado en Artículos Sanitarios lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Llanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696-6006 En Montevideo 2628-8010 Envío sin cargo No se olvide de mencionar a la 36 En Montevideo, Solimar y Castillos Abroncá está acá Un vino BCP al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos del Parador Suri Solo en venta en la radio Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior También traslados Si necesita ir a lo de un familiar Amigo o al médico Llame a Román al 093-722-271 Contamos con cómodas camionetas Para seis personas Y también lo llevamos con su mascota Precios especiales para viajes frecuentes A donde sea Román lo lleva Llame al 093-722-271 No se olvide 093-722-271 Mañanas de Radio La 36 se queda contigo Nuestros reportajes en audio Y en texto Informes Coberturas en fotografía y video Y diversos materiales Los encontrás en nuestras cuentas En redes sociales En Facebook Radio Centenario 1250 AM Montevideo En Twitter Arroba Centenario 1250 O en nuestra página web Radio36.com.ui Podés escuchar, descargar y compartirlos Para que los contenidos de La 36 Lleguen más lejos Bueno, se comunicó Mariano Gravina Desde Aiguá Dice Buenos días a los compañeros de la Radio 36 Desde Aiguá va un fuerte abrazo A cada uno de los integrantes de la misma En particular Quiero agradecer muy especialmente Por la actividad del sábado pasado Con motivo del chocolate Hacía mucho tiempo Que no estaba en un ambiente tan fraternal Y familiar El bingo Los cantores El chocolate Etcétera Me transportaron A esas numerosas fiestas familiares Donde la lotería El canto Y la fraternal alegría Perduran todavía en mi corazón Nuevamente muy agradecido A todos los participantes De la merienda fraternal familiar Dice Mariano Gravina Desde Aiguá Nos alegra mucho Nos hubiera encantado hablar con él Haberlo identificado Para poder conocerlo personalmente Que siempre manda mensajes Muy buenos Mariano Un abrazo grande Buen día Dice Silvia Torres Acá escuchando La 36 Y esperando la entrevista Sobre la conmemoración Del día de hoy Manda un abrazo Bueno Silvia va a ser a las 11 de la mañana Con el profesor Martín Barrero Desde Durán Otro mensaje Buen día compañeros y compañeras Soy Silvio Reyes Desde Puntas de Manga Vive en la calle Osvaldo Rodríguez Siempre los acompaño Especialmente por las mañanas Abrazos a todas y todos Sigan por el mismo camino A partir del próximo 2 de septiembre Espero el programa Marcianos Con expectativa y curiosidad Nos alegra mucho Que esté entusiasmado también Con el programa Aide nos cuenta más De dónde es que está viviendo Nos queda clarísimo Nos manda una foto de una viña Que hay al lado de la casa de ella Mirá Si yo no me equivoco Es en la salida De la ciudad de Canelones Yendo como para la ruta Para ir a Santa Lucía Por varios detalles que da La viña Pero además Dice Nos manda Una foto Que es el frente de la casa O sea la foto sacada Desde el frente de la casa Con José Nuestro perrito Ajá mirá Sigue mostrándola El perro se llama José Todo el plantel Y el gato No entendí El gato se llamaba Algo con pa era Apareció Pancito Pancito Qué lindo Lindo nombre Precioso nombre Abrazos compañeros Dice Aide Después hay Un mensaje De Eduardo Que es el que nos mandó Desde Estados Unidos Desde Charlotte Carolina del Norte Y que mandaba saludos Al Club de Abuelos De Joaquín Suárez Mirá ¿No? Porque el otro era de Kansas City O es el mismo Que nombró algo De Kansas City Este es otro Este es el que manda Saludos al Club de Abuelos De Joaquín Suárez Desde Charlotte Carolina del Norte Y que mandaba Feliz Día de la Independencia Y que saludaba A Joaquín Suárez Desde Kansas City Estados Unidos Soy camionero Y voy hacia Reno Nevada Siempre acompañado Con la Centenario Todos esos lugares Que vemos en las películas Vos dijiste que mandara fotos Seguro Y acá manda Dos fotos Del camión Tremendo camión Que lo define muy bien No es un camión Es una máquina Esta es la máquina Con la que me gano la vida Recorriendo todo Estados Unidos Y el sur de Canadá Aquí en mi camión Siempre está la Centenario Y la bandera uruguaya presente Abajo les dejo Las características del camión Por si tienen curiosidad De saberla Mandaré más fotos Y bueno Cuando anda por Estados Unidos Y por el sur de Canadá Que nos mande fotos Sí Que nos cuente Además Qué pasa con el tema Del COVID Allá Porque hay lugares Que bueno Avanzó la vacunación Es cierto Pero las reacciones Hay lugares que tienen Más rechazo a la vacunación Que otros Por lo que vemos Que nos cuente Cosas de esos lugares De los cuales tenemos mal Digamos No tenemos tanto seguimiento De los centros Una cosa es Washington Nueva York No sabemos nada Pero esos otros lugares De ese país tan inmenso Con realidades tan distintas Exactamente Y del sur de Canadá Que nos mande fotos Le pido por favor Claro Bueno Y está todo El camión Freightliner Casa Cadia Es del 2019 El camión Tiene 12 velocidades Es un remolque De 16 metros de largo Largo total Entre 20 y 21 metros Pero es un tremendo Marcelo no vio la foto todavía La vamos a poner en las redes también ¿Verdad? Vamos a poner El camión Ahí suena la 36 ¿Quién se lo va a crear? ¿Te das cuenta? ¿Quién se lo iba a imaginar? Bueno Y firma Eduardo Rivera Del hermoso y querido pueblo De Joaquín Suárez Tendrá familia él En Joaquín Suárez Que podamos Nosotros saludar También sería muy lindo Después Veloki Desde Flores Buen día Usted sabe que Tengo una preguntadora Pero es de la ¿Viste? De esa Que están En el escritorio Era de las gurisas ¿Viste? Que ahora las gurisas Tienen esas Esas móviles Andaba impecable La computadora Era la que tenían Para estudiar El monitor Como es La pantalla Es de la moderna No es De las grandotas Antes Cuando se la compró Recién Era de las grandotas Y yo le compré El monitor No sé ¿Qué le llaman? La pantallita esa Es de la finita Es de la finita Porque tiene el gollete De abajo Como se llama El cajón Los discos El gollete Está totalmente impecable Con el El tecao Y todo Si le llega a servir Para algún lado Yo no sé Capacos Ustedes la pueden Colocar En algún lado O algún Algún Si Ustedes pueden Dar la utilidad Si le llega a servir Porque yo estoy En Flore Acá Y está Ya ahora Al mediodía Después del mediodía Ya salgo para allá Si a usted le sirve Yo le llevo Hasta acá En la mesita Nada Si le llega a servir Yo se la llevo Porque eso Si No sé La otra vez Una vez la iba a cambiar Cuando yo No, no te vale la pena No te dan de dos pesos Y usted capaz Le pueden dar Una utilidad Si le sirve Me manda un mensaje Ahí No de audio O de El Escrito Y si le sirve Que sí Yo se la llevo Hasta la radio Ya Bueno Chao Nos vemos Pasen bien O me dicen Donde se las tengo que llevar Y yo ya Yo ahora Enseguida Mediodía Hace algo Que ya Pasen bien Y me acordé De usted Ya Pasen bien Ah, pero no sabés Lo bien que nos viene Una computadora A nosotros Ajá Nos viene Ah, no había entendido Yo que era La computadora Es una computadora Además Me pareció raro Que vos nos saltaras No, no, no Porque estamos en un momento En que Nos viene Muy, muy bien Una computadora Que la traiga acá Nomás Directamente Le contamos a la gente Que estamos con Varias computadoras Incluyendo la del estudio Con versiones viejas De su sistema operativo Que bueno Lamentablemente Es Windows Porque está toda esa discusión De usar el software libre No, no condicionar Pero bueno Son versiones viejas Que hay que actualizar Porque hay cosas Que ya no te permite hacer Y bueno Hay que Para todo hay que poner Los morlacos Los morlacos Bueno Acá hay otro Otro mensaje En este caso ¿Tiene nombre para una Morlaco? Otra, ¿cómo se llama? Otra mascota Morlaco Sí Morlaco Pero yo le daría para perro Morlaco me gusta para perro Sí, sí O caballo Gabriel de Canelones Buenos días Habla Gabriel De Canelones Yo estoy este No salgo De estar perplejo Ante las noticias De lo que sucede Internacionalmente Proveniendo De Del imperio norteamericano ¿No? Este Yo no salgo Del asombro De cómo Se denota De que dicho país ¿Verdad? Este Tiene intenciones De que En todo el Globo terráqueo En todas Todas las naciones Se viva Mal Que el Imperio norteamericano Quiere que la gente Viva mal Que la gente Sufra Que la gente Pase hambre Que la gente Se enferme Que la gente Digo ¿Por qué? Matemáticamente hablando Todas las veces Que ha habido Gobiernos Progresistas En el buen sentido La palabra Progresista No No Como Progresismo De Trabajas De Mujica Que es una risa Nada más Que eso Muy bien Gabriel Que creo que es De Barros Blancos Néstor De La Paz Dice El Richard Es un Asqueroso Burócrata Y en ese ámbito Representa Al asqueroso Pete La gente Sin posibilidades De preparación Básica Condenados A delinquir Hay que hacer algo Dice Pon un montón De signos De exclamación Y manda Un abrazo Néstor Enrique Molina Saludos Dice Claro Él es camionero Enrique Molina Saludos A ese compañero De Estados Unidos Hoy es aniversario De la declaratoria De la independencia Falta ejecutarla Por el pueblo Es cierto En el día de la independencia Hay que comprometerse A lograrla Un día Ángel De Paso Carrasco Muy buenos días Feliz día de descanso Uno de los cinco Feriados pagos Conseguidos En la lucha De obreros Y trabajadores Dice Ángel Bueno Hacemos la pausa Venimos con Hay temas Realidades sindicales Entre otras Para actualizar En esta mañana Cada día Por la carretera Noche madrugada Entera Y mi amor Aumenta más Porque pienso En ella En el camino Imagino Su cariño Y todo el bien Que ella me da Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor Está en Abroncá En Médanos De Solimar Avenida Llanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696 6006 En Montevideo 2628 8010 Envío Sin cargo No se olvide De mencionar A la 36 En Montevideo Solimar Y Castillos Abroncá Está acá Un vino BCP Al alcance Del pueblo Tradición De buena uva Madurada En barriles De roble Adquiera Los vinos Del parador Suri Solo en venta En la radio Siempre compras Un vinito Que se llame Pulga azul Fletes Román Le ofrece Fletes en Montevideo E interior También traslados Si necesita ir A lo de un familiar Amigo O al médico Llame a Román Al 093 722 271 Contamos con Cómodas camionetas Para 6 personas Y también Los llevamos Con su mascota Precios especiales Para viajes frecuentes A donde sea Román lo lleva Llame al 093 722 271 No se olvide 093 722 271 Mañanas de radio Saludó también Marcos de la Unión Dice Buen día compas Soy Marcos de la Unión Escuchándolos Como corresponde Cuando tengo libre En la mañana Hoy es feriado Y no trabajo Arriba los que luchan Y que logramos decir No venís a trabajar En los feriados Y está La foto Con un café El azucarero Un tarrito De mermelada Torta Casera Bueno La cafetera Y la radio Están acá Preciosa foto Marcos Un saludo Y que aproveche Mucho el día libre Vamos a poner Todas las fotos Que ustedes nos mandan En las redes En twitter En el facebook De la radio Bueno Así que aprovechen Y manden Bueno Lo que nos queda pendiente También desde lo sindical Que decíamos A propósito De la Federación De la Bebida Justamente La FOEB Informó ayer Que a raíz del conflicto Con la empresa Maltería Oriental Vinculado al despido De un trabajador Va a desarrollar Va a adoptar medidas Que pueden ir Desde movilizaciones A un paro De 24 horas De todos los trabajadores Del sector En un comunicado Emitido por el sindicato Se reconoce El acuerdo Alcanzado Entre Coca-Cola Y el sindicato De trabajadores A pesar de la reestructura De la empresa Pero se señala Además que en el caso De Maltería Oriental Y el centro gremial De Maltería Oriental No hubo avances A pesar de haberse llevado A cabo varias reuniones Entre la empresa Y el sindicato El despido De un trabajador Se mantuvo Señalan Desde FOEB Apoyamos Y nos solidarizamos Con los compañeros Del sindicato De Maltería Oriental Ante un despido Sin justificación Alguna Que desconoce Los derechos De los trabajadores Y deja de manifiesto La prepotencia patronal Este accionar Empresarial No hace más Que potenciar Las acciones A tomar Tanto por el sindicato Como por la FOEB Además de contaminar El inicio De la negociación Colectiva En el marco De la apertura De la novena Ronda De los consejos De salario Sobre las medidas Que podrían tomar Van a ser analizadas El próximo jueves Dos El otro No mañana En la próxima reunión Del secretariado ejecutivo Del sindicato Bueno Hoy y de mañana Hablábamos Sobre La intendencia De Maltería Oriental Con respecto Al control Que hizo En la madrugada De este miércoles Bueno La intendencia De Montevideo Presentó En las últimas Horas También Un rápido Informe Sobre lo que fueron Los controles Desde la noche De ayer Informa Que hubo Un operativo De control Importante En el trabajo De prevención De siniestros Y concientización Que tuvo como ejes Las grandes avenidas De la ciudad Comenzó Anoche A las 20 horas Hasta las 7 De esta mañana Trabajaron funcionarios Que fueron formados Para realizar Controles de alcohol En sangre Y de Justamente Consumo De marihuana Se fiscalizaron Aspectos vinculados A la seguridad vial Documentación De vehículos Y conductores Los inspectores De tránsito Estuvieron distribuidos En distintos puntos De control Que se montaron Para la ocasión En lo que refiere A fiestas Y eventos 50 inspectores Y 14 móviles Del servicio De convivencia Departamental Se encargaron De controlar El cumplimiento De los protocolos La directora De tránsito De la intendencia Fernanda Artagabaitia Habló esta mañana En canal 12 Dijo que durante La noche Y la madrugada Se clausuraron En colaboración Con la policía 13 fiestas Clandestinas Asimismo 18 comercios Fueron multados Por incumplimiento De los protocolos Sanitarios Informó Que se contrataron 23 espirometrías Positivas Pero por fortuna Dijo No hubo que lamentar Accidentes De tránsito Graves Todas las pruebas Positivas Fueron por alcohol Ninguna por marihuana Durante el operativo Se fiscalizaron 858 vehículos Y se aplicaron 254 multas A los conductores Ahora Ahí te quedas Con la intriga Porque Le ponen la multa Es fenómeno Pero ¿Qué tipo De De problemas Podemos tener después ¿No? ¿Qué pasó ahí? Si hubo contagios Si no hubo contagios Si había alguno enfermo O no Todo eso Un control Más que nada Sobre el tema De fiestas clandestinas Y sobre La parte vehicular Lo que son Aclara ¿No? Que el operativo Se realizó Sobre todo En las grandes avenidas De 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 la ciudad ¿No? Que no Obviamente No abarcaron Todas No y hasta Ponerle En el mejor de los casos Pagan la multa Y todo Pero si el daño Está hecho Está hecho Pero bueno Son las condiciones Que hay ahora Lo otro Germán Cardoso Y el Frente Amplio Presentaron pedidos Para analizar gestión En el ministerio Estamos hablando De la investigadora En el tema turismo ¿No? Que es un tema Que está en estos momentos Al rojo Que bueno Fueron denuncias Sobre la forma De actuar Y de gestión Del ministro Que finalmente Renunció Fue sustituido Se fue al parlamento Él dijo En el momento En que En que anunciaba Públicamente Que renunciaba Que iba Él mismo A pedir una investigadora Y enseguida Y enseguida Lo enfocó Para el lado De comparar La gestión actual Con la gestión Del gobierno anterior O sea Que ahí El foco Sería otro Sería Como pasa muchas veces Está Vos hiciste mal Yo hice mal Pero vos también Esa cuestión Casi infantil Entonces Dice la información Fabricio Acosta Habló de esto ayer Que el Frente Amplio Presentó Una solicitud Ante la presidencia De la Cámara De Representantes Para que se cree Una comisión Investigadora Por graves hechos E irregularidades En la gestión Del ex ministro Cardoso Y el propio Cardoso Ya incorporado Ayer Al parlamento Presentó Una nota En el mismo sentido Por parte Del Frente Amplio El denunciante Es el diputado Antonini Germán Cardoso Solicitó A la presidencia De la Cámara De Representantes La conformación De una comisión Investigadora Que analice Su gestión Al frente De la cartera Todo apunta En los dos casos A conformar La comisión Parlamentaria Que haga la investigación De las presuntas Irregularidades Y Cardoso En conferencia De prensa Después de presentar Su carta Dijo que Buscará Que la comisión Esclarezca La metodología Y los contratos Firmados Por el ministerio Desde 2010 Hasta que él Presentó Su renuncia El Frente Amplio No No lo plantea En ese tono Y lo otro Digo Lo junto Porque es de Maldonado También De donde Escardoso Que fue Designado El nuevo Director De la UGD OCE Maldonado Que es la La privatización De la gestión De la república De la república Firmó Una resolución Designando Al nuevo Gerente general De la unidad Que se llama Miguel Corvo Dice la resolución Que Corvo Cuenta con notoria Capacidad Para ocupar El nuevo cargo Había una resolución Del directorio De OCE Del 7 de julio Proponiéndole Al ejecutivo A través Del ministerio Ambiente Esta designación Con nombre Y apellido Como gerente general El cargo Es de particular Confianza El directorio Del servicio Informó Que Corvo Tiene la capacidad Para ocupar El cargo Y por eso Quedó ya Designado Y bueno Tendremos que En los próximos tiempos Ocuparnos un poco De que es lo que hace La UGD En Maldonado Que ha hecho La UGD En Maldonado Bueno Un apunte Respecto Al ex ministro Cardoso Que ayer Ya asumió Su banca La Cámara De Diputados Germán Cardoso Rápidamente Y presentó Un planteo De esa Respecto a impulsar Y él dice Que el Frente Amplio Es raro Que lo quiera Investigar Para atrás Claro Y es raro También Que él Cuando se pone A investigar Quiere hacerlo Pero comparado Con lo anterior Por esto que decíamos Yo hago mal Pero vos también Bien ¿Qué va a ser? Bueno ¿Qué nos queda? Estamos a tres minutos De las diez Sí Nosotros vamos a tener ahora Después de las diez Un encuentro Con el doctor Daniel San Vicente Porque este viernes Se está realizando Las elecciones Del Colegio Médico Del Uruguay Yo no sé Cuántas veces Hemos hablado En los últimos tiempos Con San Vicente Y ha estado presente Todo el tiempo El tema Colegio Médico Del que él Es dirigente Él está En la parte Del regional sur Que incluye a Montevideo Obviamente No, perdón En el de Montevideo Está Lo que se va a elegir Este viernes Es el consejo nacional Son nueve cargos Y los consejos regionales Sur, oeste, norte, este Y Montevideo Que son cinco en cada uno Y es por tres años Dura tres años El mandato Del consejo nacional Y de los consejos Regionales Hay una lucha allí Se nota claramente Muy fuerte A nivel del Colegio Médico Que recordamos No es un gremio No es un sindicato Es un organismo De otro tipo Desde el punto de vista Profesional Y que rige después La carrera De los médicos Sin duda Pero bueno Ahora después De esta pausa Estaremos hablando Con el doctor San Vicente Que encabeza Una lista La lista uno Él va A Consejo nacional Esta vez No va para Los zonales Sino al consejo nacional En el primer lugar Después Hablamos con él Roto de cabeza Mañanas de radio El periodístico de Radio Centenario 1250 Frecuencia de noticias Informa Centenario Las 10 en punto de la mañana 10 grados Una décima de temperatura En la zona metropolitana Elevado el porcentaje De la humedad 96% 15 kilómetros La visibilidad Con la celebración De la declaratoria De la independencia Vuelven los actos Presenciales Nos ubicamos En el departamento De San José Con la celebración De un nuevo aniversario De la declaratoria De la independencia Esta mañana En la localidad De Capurro La intendencia De San José Y la comisión patriótica De ese departamento Retoman los actos Presenciales Se está informando Desde el portal San José Ahora Luego de un prolongado Periodo En el que los mismos Se limitaban A la colocación De una ofrenda floral Por parte De un reducido Número de autoridades Sin la participación De público Y oratorias Que se distribuían Grabadas La mejora sanitaria Que experimenta El departamento Y el país Permite que en esta jornada Las conmemoraciones Vuelvan a su formato Habitual La actividad De hoy Se llevará a cabo En la plaza Eulogio Falero De Capurro Y se anuncia Para las 11 de la mañana Se informa Que en la oportunidad Como Corresponde Se interpretará El himno nacional Se van a colocar Ofrendas florales Al pie del busto Del general José Artigas Y hará uso De la palabra El profesor Pablo Rivero El acto Tendrá un cierre musical A cargo Del artista Sebastián Díaz El presidente Del Instituto Nacional De Carnes Conrado Ferber Junto a técnicos De la gerencia De mercado interno Se encuentran Realizando la gira Número 17 Por la formalización De las carnicerías En el marco De la campaña Yo cumplo En los puntos de venta Del interior del país En esta nueva etapa El foco estará En los departamentos De Cerro Largo Tacuarembó Rivera Y Canelones Estas giras Se realizan Con el fin De comunicar Que carnicerías Que antes Eran habilitadas Por las intendencias Locales Ahora deben formar Parte del registro Único Que administra El Instituto Nacional De Carnes En todo El país Con más información Volvemos A las 11 Agrandate con la juventud Ahora todos los sábados Con 8 páginas más Para que tengas Más entrevistas Más notas Más imágenes Y la mejor información Nacional e internacional Incluye el suplemento Liberación Acete Suscriptor Del semanario La juventud Mensual 150 pesos Trimestral 400 pesos Semestral 750 pesos Anual 1400 pesos Suscribite ya Por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre El siguiente spot Publicitario Se emite En forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De Presidencia De la República Campaña de Bien Público En el marco De la ley 19.307 En la vida Transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan más livianos Si los transitamos En compañía Hoy en nuestro país Hay niños Niñas Y adolescentes Que necesitan Ese impulso Para recorrer Uno de los caminos Más importantes De su vida El camino Para llegar a casa Sumate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer El camino en familia Es su derecho Conocé más En familia Amiga .inau.gov.ui O llamando al 0800 2513 INAU Presidencia de la República Cerrajería Revelo En Nuevo París General Hornos 5131 Y Tampico Atención 24 horas Teléfono 091 203 095 En este año En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte La mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir Estando con todo SWAT 30 años Afiliate online En SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial De asistencia médica Autoservice Las Nietas Somos productores De frutas y verduras Y vendemos a precios Inigualables También Bebidas Lácteos Productos de limpieza Y comestibles De todo tipo Aceptamos tarjetas De crédito Débito Y ticket alimentación Los esperamos En 8 de octubre 3991 Esquina Silvestre Pérez De lunes a sábados De 8 a 20 horas Y domingos De 8 a 14 horas Celular 094 98 91 27 A sólo 60 kilómetros De Montevideo Tenés una escapada Ideal para descansar Disfrutar Y divertirte El complejo De turismo social De Amul En el balneario Ordeig de Quillú Está abierto Todo el año Cabañas para 3, 4 Y 8 personas Totalmente equipadas Camping La Casa del Cura Con luz Y agua potable Baños con agua caliente Parrilleros Y heladera Si integrás Un sindicato U otra organización social Comunicate con nosotros Y conoce los convenios Que ofrecemos Con descuentos De hasta 50% Vení al Complejo de turismo social De Amul Consultas y reservas Al 099 120 064 O comunicate A turismosocial Amul Arroba Gmail Punto com Seguinos en Facebook Complejo de turismo Social de Amul La música uruguaya Para niños Está en la 36 Sentirnos cerquita Por Jorge Bonaldi Y Adriana Ducret Hay que disparate No se puede creer Se agota el CD Esta mañana Vino Mariana Cómprelo aquí Y a seguir colaborando Con la 36 Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario Les decíamos antes de ir a la pausa Que íbamos a estar conversando Con el doctor San Vicente Con quien decíamos también Desde hace varias audiciones Hemos tenido como tema El colegio médico Pero ahora hay una instancia especial Porque este viernes Y hoy es miércoles Están realizándose las elecciones Del colegio médico El doctor San Vicente Encabeza una lista La lista 1 Y queremos conocer Cuál es la propuesta Qué es lo que se ha hecho Pero lo primero Es darle los buenos días ¿Cómo estás Daniel? Buenos días Ángeles Un gusto de hablar contigo Y con la estimada audiencia De CX36 Y con Marcelo también Sí, efectivamente El viernes 27 O sea, pasado mañana De 8 de la mañana A 20 horas En Montevideo Se vota En el Platense Patín Club En Juan Paulier Esquina Daniel Muñoz ¿Verdad? Nosotros Presentamos La lista Al nacional La lista 1 Al nacional Al consejo nacional Que los tres primeros titulares Serían ¿Quién les habla? Sandra Damián La doctora Sandra Damián Y el doctor Eduardo Legrato En la lista M1 Que es la del regional Montevideo Que debiera votarse simultáneamente Con la 1 En Montevideo Los tres primeros titulares son La doctora Graciela Reyes El doctor Antonio Mujica Y la doctora Gualquiri Acota Y en el regional Canelón En el regional Sur En el regional Sur Que en el regional Sur Como cualquier regional Se vota La lista 1 Al nacional Con la correspondiente Del regional En este caso S1 Que presentamos listas Los tres primeros candidatos Son Las doctoras Rosana Pérez Mónica Techera Y Susana Dorce Queremos destacar Quiero destacar Ángeles Que somos La única lista Que realmente Asegura El carácter paritario De las listas Prácticamente En un 50% Mujeres Y un 50% Hombres Hay listas Que prácticamente Hay algunas listas Que prácticamente No tienen No tienen Colegas ¿Verdad? Y es de señalar Que somos la lista Que cumplimos Ese parámetro ¿Verdad? Y por último Decir Que cualquier duda En la página Nuestra En la web Que es Colegio De iguales Punto Uy Está totalmente Actualizada Y allí van apareciendo Minuto a minuto Las novedades ¿Verdad? Colegio De iguales Punto Uy Bien En esto De una elección Que se viene Nosotros decíamos Antes de llamarte Que el Colegio Médico No es un sindicato ¿No? Es otro tipo De organización Exactamente El Colegio Médico Es una persona Jurídica Pública No estatal Que en todos Los fundamentos Y en todas Las decisiones Se rige Por el derecho Público Se rige Por el derecho Público Es decir Lo Lo Este Y entonces El tema Es este Que es una organización Que Especial Porque No es una empresa Pública Que dirija Las autoridades El poder Ejecutivo Sino que es una empresa Pública Que está Digamos Sus autoridades Resultan de elecciones Democráticas ¿Verdad? Y sabemos Que Acá Hay tres puntos Fundamentales Y brevemente Porque lo dicen Los cometidos El primero Es que el colegio ¿Para qué está? Para asegurar Que el médico Desarrolle su profesión Con dignidad E independencia Punto uno Segundo punto Para que Este Garantizar Que las prácticas médicas Se realicen De acuerdo al código De ética médica Y El tercer El El tercer El tercer punto Es asegurar La formación Médica Continua Y asegurar La calidad De la atención Médica Y a su vez Asegurar Los derechos De los usuarios Evitar Caer En prácticas Corporativas Desarrollar La formación Como decía La formación Médica Continua Y el desarrollo Profesional Médico Continuo Y esto es lo que Plantea O sea Que acá está Planteando Los derechos Inherentes A los médicos Y los derechos Inherentes A los pacientes También lo está Planteando Entonces De esta manera Este organismo Es un organismo De De Rectoría De De dirección De esos temas Bien Doctor Buen día Buen día Ustedes En las propuestas De la lista 1 De cara a estas elecciones El próximo viernes Señalan La necesidad De realizar Una auditoría Inmediata En el colegio Médico Debido a las graves Irregularidades Detectadas ¿Qué nos puede decir Al respecto? Precisamente Este es un punto Fundamental Por cuanto Dentro de las graves Irregularidades Fíjate tú Voy a empezar A señalar Una Fundamental El Consejo Regional Montevideo Es el consejo Que tiene La mayor Como comprenderán La mayor cantidad De médicos Y la mayor cantidad De aportantes ¿Verdad? Mensualmente Y entonces Al Consejo Regional De Montevideo Se le impidió Durante este ejercicio A realizar Lo que la ley Dice El Consejo Regional De Montevideo Debe recaudar Las cuotas Y al decir Debe Tiene que decir Que está mirando Y está controlando Lo que recauda ¿Verdad? Y luego pasarlas Al Consejo Nacional Esa instancia Se omitió Esa es una irregularidad Otra irregularidad Es apuntar Cuentas Que Cuentas falsas Como en mi caso Que yo ya lo expliqué ¿Verdad? Y Hasta eventualmente Un poder Un poder apócrifo Digamos Como garante De una cuenta Que no tenía claves Ni tenía nada O sea Eso era para puentear Al Consejo Regional Montevideo Por otro lado Otro punto más Otro punto más Sí Es el tema De que En el Consejo Nacional Y el presidente Del Consejo Nacional Pagó Con dinero Del colegio Notas Publinotas Encubiertas En reportaje Ese es el otro Otro punto Y el otro punto Es que Digamos Ellos pidieron Sabemos que La ley Del colegio médico Impide Al colegio médico Realizar la recertificación Ellos pidieron Un dictamen A un A un A un abogado ¿Verdad? Analizando Y que le facilitaran La posibilidad De que a pesar De que la ley Decía eso Que se pudiera hacer De todas formas La recertificación médica Y para eso Tenemos entendido Que se pagó Una cantidad importante De dinero Nosotros pedimos La información No nos la dieron No nos la dieron Este Bueno Esos son temas Claro Ahora Daniel Ustedes plantean Que Obviamente En las elecciones Pasadas Que fueron En 2018 No lograron Tener una mayoría En el colegio Pero que si pudieron Cumplir Con algunos De los compromisos Que habían hecho En la campaña Anterior Sí, sí, sí Efectivamente Efectivamente Cumplimos Con muchos compromisos Un primer compromiso A ver De alguna manera En una sociedad Democrática Con todas las limitaciones Que tiene Y con todas las injusticias Que hay también No nos vamos a engañar Pero también La práctica En general En un funcionario público Aunque sea no estatal Es cumplir la ley Esta es la realidad Después se podrá pedir Que cambien la ley Pero mientras está En la ley El funcionario público Que está dirigiendo Esa Tiene que cumplir La ley Entonces Lo que nosotros Hicimos fue Llevamos Al planteo Reiterado De Que estaban Cometiendo Una ilegalidad En ese sentido ¿Verdad? Cumplimos en ese sentido Denunciamos la situación Solicitamos la publicación Del importe Para el abogado Y no nos dieron Bolilla Y también No solamente Nos quedamos en eso Sino Que desarrollamos Un programa De educación Médica Continua Con las dificultades Del caso Con una cantidad De actividades Sobre jornadas Sobre tuberculosis Jornadas Sobre contaminantes Ambientales Etcétera Etcétera Pero lo más lindo Del caso Es que todo esto Lo realizamos Sin gastar Un solo peso De los colegiados El regional Montevideo Claro Y contando Con la buena voluntad De los que Hacían las jornadas ¿Verdad? Entonces Y por eso Ahí está Nosotros Garantizamos Ese desarrollo De todas esas Actividades Académicas Inclusive También Con respecto A la autoridad El consejo Regional Montevideo Se rebajó Un 10% De los sueldos De los integrantes Del consejo Regional Montevideo En aras Del plan Austeridad O sea Nosotros No gastamos Para que quede Clarísimo No gastamos Cuando digo Lo digo Literal Un solo Peso Un solo Peso Del colegio En todas las actividades Que hicimos No gastamos Un viático No gastamos Absolutamente Nada Cero peso Entonces Ahí está Esto Cumplimos en denunciar Las ilegalidades Que había Si los estaban Pasando por arriba Estaban cobrando Las cuotas Y no nos decían Ni siquiera El monto Que recaudaban Todos los meses Al consejo Regional Montevideo Otra que Pintados Al óleo Estábamos Ahí Claro De las cosas Que ustedes Si pudieron Lograr Que otras Destacarías Bueno Yo Lo que Destacaría Fundamentalmente Si me Permites Es Nosotros Como consejo Regional De Montevideo Y en lo Personal Tuvimos Una actividad Dentro De las limitaciones Muy importante Con respecto A la epidemia De COVID 19 Organizamos Más de 10 Jornadas Científicas Sin gastar Un solo Peso De los Colegiados Con respecto A distintos Aspectos Del COVID Y Otra cosa Más A instancia Nuestra Conseguimos Que se Compraran Mascarillas Full face Y se Entregaran A los colegios Es poco Si puede ser Poco Pero es Un gesto Directo Y también Nosotros solicitamos La compra De mascarillas Más caras N95 Pero esto Nos fue negado Por las listas 3, 4 y 7 Nos fue negado Entonces Inclusive nosotros Hicimos una cadena De mail Entre lo que teníamos Jurisdicción Que es el Consejo Regional Montevideo Nos pusimos a las órdenes Para que nos Transmitieran Las dificultades Para difundir Los protocolos De atención Al paciente COVID Y los protocolos De De la vestimenta Adecuada Y de la protección Adecuada Y precisamente Resolvimos Vía mediación Una cantidad De situaciones Que se daban Sin decir nada Como mutualistas ¿Verdad? En el cual Hablamos con ellos Y ellos Fueron solventando Ese problema Aparte Yo publiqué En lo personal Una serie de artículos En la prensa En el Diario Médico Del Interior En la República Señalando la gravedad De la pandemia Y de tomar medidas Para evitar El progreso Del SARS-CoV-2 Inclusive Insistí Sobremanera Al principio No sé si te acuerdas Cuando la OMS Y todos decían Que la mascaradilla No era de utilidad ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo Yo creo que eso Era más bien Un planteo económico Que un planteo De decir Como que no había Etcétera Pero nosotros Insistimos mucho E inclusive Ante el riesgo inminente Del surgimiento De brote de COVID-19 En centros asistenciales Solicitamos al señor Ministro de Salud Pública Que se exigiera algo Que no se estaba exigiendo Que era el uso obligatorio De la mascarilla De las instituciones de salud No es que fuéramos Unos iluminados Es que veíamos Lo que veía mucha gente Vamos a entendernos ¿No? Sí Y entendíamos Que teníamos Una responsabilidad Que cumplir Al respecto ¿Verdad? Doctor Una de las propuestas O de los planteamientos Que ustedes hacen En esta propuesta Para las elecciones Del próximo viernes Es No a un colegio Exclusente Elitista Y alejado De la realidad De los médicos Bueno Efectivamente Efectivamente Acá Hay dos modelos De colegio médico Hay Hay un modelo Este modelo Elitista Este modelo Que solamente Pretende Contar con los médicos A la hora De las elecciones Y pretende Hacer Digamos Direccionar El gasto Hacia otro lado Que no sean Los médicos Y los pacientes Es decir Nosotros acá Tenemos un punto Muy importante El principio Rector del gasto Es la devolución Del dinero Que aportan Los colegiados En crear Actividades Necesarias Para la formación Médica Continua Y su interés Así como Eventualmente La compra De la compra De insumos Es decir No podemos Tener un gasto Discrecional No podemos Tener cargos De confianza No podemos Generar Una estructura Allá arriba Totalmente Alejada De los médicos Que son Al final Al final Son los que Financian Al colegio médico ¿Verdad? No se puede utilizar Esto Inclusive Para ir Eventualmente En contra De los deseos E intereses De los médicos No digo Con esto Que todos Los médicos Siempre tienen Razón O los pacientes Siempre tienen Razón Lo que digo Es que hay que Contemplar Los derechos Consagrados En la ley Del colegio médico Simplemente eso No pasarle Por arriba Esos derechos ¿Verdad? Claro, claro Daniel ¿Nos das un momentito Para hacer una pausa? Claro, claro ¿Y seguimos? Sí, claro Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre Instalación De cámaras De seguridad Es uno De los cursos Que podés Comenzar En agosto Y septiembre En la escuela Mapa Instalación De alarmas Reparación De celulares Técnico En redes Empalmador De fibra Óptica Reparación De bicicletas Todos prácticos Y presenciales Reinventate En este 2021 Consulta La web O llama 2-409-15-15 De Mapa Tres Cruces O por WhatsApp Al 091 49-15-15 Endulce Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva Reserva Ecológica De los Montes Del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases De un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Nuevamente en venta En la radio Los libros De Gonzalo Abella Entre ellos Artigas Mitológico Donde se mira Al prócer Desde el imaginario Colectivo De los pueblos Que lo siguieron Educación Resistencia Y cambio Social Que describe El papel De la educación Y la comunidad Educativa En la lucha Por la liberación Nacional Aparicios Arabia El traicionado El alzamiento Rural Y el retorno Del partido Nacional A su origen De oligarquía Ganadera Mañanas De radio El periodístico De radio Centenario Bueno Seguimos con el doctor Daniel San Vicente Que está encabezando La lista 1 En las elecciones De colegio médico ¿Cuántas listas son Daniel? Bueno Son Cuatro listas La 1 La 3 Que representa Al sindicato FEMI En este caso Al sindicato FEMI Y creo que hay Una lista Del sindicato Médico Que también Apoya Esa lista Y la SAC Apoya Esa lista En esta En esta Oportunidad Te decía La 3 La 4 Que bueno Que es la agrupación De todas las listas Que giran En torno A los partidos Tradicionales Por decirlo De alguna manera Que serían Lo que es Médicos Por el cambio Lo que es Médicos Independientes Lo que es UGM Esa sería La lista 4 Y la lista 7 Que es la agrupación Fosalva Directamente Ahí va Esa es la 7 Esa es la 7 Hay que decir una cosa Que hay Muchas listas Se han cambiado Los números Lo cual refleja Que Que no quieren Que no quieren Asociar A gestiones Anteriores El caso Yo no sé Yo no sé Si está bien Leído Esto Pero Pareciera Que de todos Los temas El de la Red Certificación Es de los Más fuertes El de la Red Certificación Es un tema De los más fuertes Es un tema De los más fuertes Digamos Porque Digamos Porque está poniendo O sea Vamos a entendernos El médico Es una profesión Una profesión Como tantas otras Pero una profesión Que volcado El cuidado De la salud Volcado Muchos años De estudio Etcétera Lo que no le gusta A nadie Es que le pongan Un revólver En el pecho Y más Contrariando La legalidad Vigente Ese es el tema Acá nadie Está negando Y de hecho Nadie está negando La necesidad De la educación Médica continua Y de la formación Profesional continua Que eso es La recertificación Digo por si Alguno no sabe Claro La recertificación Es que prácticamente Vamos a ver La recertificación Pura y dura Es esto Es que cada cierto Tiempo Eso varía Si es un año Si es dos años Tú tenés que poner En el juego Un título Con respecto A exámenes A realizar exámenes Que si Lo perdés O te dan Otra oportunidad Pero ya Genera Una situación De inestabilidad Total Nosotros entendemos Que acá Lo que tiene que haber Es no ponerse En esa actitud Draconiana Porque las actitudes Draconianas No son propias De la democracia ¿Verdad? Las actitudes Draconianas Son propias De gente Que es Autoritaria Eso es lo que veo yo ¿Verdad? Y que no No aporta Porque claro Si vamos al caso También La letra Con sangre entra Es decir Si nosotros Obligamos 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 Una persona Que tiene un trabajo Que tiene una cantidad De problemas Que trabaja mucho tiempo Y no hacemos Algo amigable ¿Verdad? Y más en democracia Porque No, esta es la realidad ¿No? Doctor Ustedes proponen La creación De una fundación Que atienda Los problemas sociales De las familias médicas ¿Cómo es el tema? Bueno Esta es la idea Esta es la idea Tiene que Eso tiene que estudiarse Tiene que haber Una fundación Con Con Todas las decreditaciones Es decir Problemas que puedan surgir Problemas de Problemas económicos Problemas familiares De situaciones De pérdida De integrantes De la familia Que queden hijos Que necesiten apoyo Para sus estudios Etcétera Etcétera Todo ese tipo de temas Que planteamos En ese sentido ¿Verdad? Claro Ahora El tema Yo creo que también Acá hay un tema Muy importante Si El colegio médico Tiene que velar Por la indignidad E independencia Del médico Obviamente En sus directivas No puede haber Integrantes Que simultaneen El puesto Con cargos políticos En la administración ¿Verdad? O cargos En el mutualismo O sea Estar en la En el colegio médico Y a la vez En la parte institucional Digamos Pública o privada De hecho se ha dado Se está dando ahora De hecho se está dando El propio presidente Tiene un alto cargo En hace Y ahora se presenta En el regional sur ¿Verdad? Es decir Esto no es que lo diga Solamente por el caso Actual del presidente Yo lo dije En el colegio anterior Con respecto al caso De otros colegas Que estaban en otras listas Pero estaban ocupando Cargos de gobierno No hay dirección Es imposible Es imposible Poder decir Bueno Yo tengo que hablar Asegurar acá La dignidad e independencia En una institución Pública o privada Cuando yo soy empleado De ellos De jerarquía Claro Claro Es un tema Que es realmente Muy importante ¿No? Hay que decir Daniel Uno mirándolo de afuera ¿No? Se ve una hostilidad Importante A nivel de lo que es Colegio médico Bueno Digo porque incluso En esta última semana Notas de prensa Hemos visto Sí, sí, sí Duras Hay una hostilidad Así notoria Claro Hay una hostilidad Pero acá nosotros Yo quiero decir una cosa Que a mí Me parece muy importante Los uruguayos Que de alguna manera Con todas las limitaciones De la democracia Con todas las dificultades Que tienen Vamos a coincidir Que nosotros Nos hemos educado En un clima En un clima democrático En ese Salvo Todo ese tema Anterior de la dictadura Pero En general En líneas generales Están Los valores democráticos Están consustanciados Y claro Uno ve ¿Por qué tanto Enseñamiento De toda la lista A una posición Y en lo que me es personal ¿Qué cierra eso? Es decir ¿Por qué se unen tanto Ellos Para atacar La lista nuestra Y para atacarme? Bueno Yo creo que ahí Hay Hay Una actitud De poder Hay Hay una actitud De poder Ese es el tema Yo lo que veo Es eso ¿No? Sí, sí Sin duda Inclusive Yo también quiero decir Una cosa Que la democracia Acá Se ejercita Ejerciéndola Y lo que vale Para el colegio médico Vale para la democracia La democracia Y las organizaciones Tienen que ser transparentes No tienen que tener secretos Para la gente Tienen que ser transparentes Y sin secretos ¿Verdad? Y el código de ética No solamente vale No solamente vale Para el médico También vale para todas las funciones Periodismo incluido ¿Verdad? Sí Periodismo incluido Pero yo creo que al final Al final Es tanta Es tanto El encono El encono Que terminan desacreditando Es decir Si yo critico a una persona En una situación Y punto Se puede creer Ahora Si yo la critico siempre Y en una cantidad de personas Y no guardo la debida ética Al final Esa denuncia Entre comillas Se desacredita Por ridículo Por absurda Y por ridícula Exacto Exacto O sea Gastan el instrumento Ellos gastan el instrumento Ahora ¿Son todos los médicos Los que pueden votar el viernes? Bueno Vamos a ver Son los médicos Que están colegiados Y generalmente ¿Qué quiere decir eso? Bueno Colegiados en general Es que Para ejercer la profesión Hay que Entre otros trámites Estar en el colegio médico Bien Eso por un lado Pero por otro lado Puede ser que haya Algunos jubilados Que también Algunos jubilados Haciendo un trámite Ahora está cerrado el padrón Se les permitía Se les permite Integrar el colegio Y perder las elecciones Pero son los menos ¿Verdad? Son los menos La última elección Hubo un 40% De votos en blanco Es muy fuerte Es muy fuerte Por eso mismo Acá existe una situación De crisis del colegio Yo como comprenderás Si bien yo denuncié Esta situación En la parte De la campaña electoral Yo preferí No decirla En aras de no De no Digamos Distorsionar El tema De las elecciones ¿Verdad? Fueron ellos Los que les trajeron Este tema Este tema Y que se agrava Porque claro La gente ve Bueno yo pago una cuota Esta cuota Hay un gasto Hay un gasto Hay una administración Que es opaca Opaca en cuanto Voy a desprecisar Lo que es opaca Opaca es Que ellos hacen un gasto Y no informan De ese gasto ¿Verdad? Eso es opaco Es decir Y discrecional Discrecional quiere decirse Que actúan con un criterio Personal en el gasto Digamos Que ellos lo interpretan De esa manera Y tiene que ser Un criterio En la medida Que yo aplico el gasto Tiene que ser Un criterio ceñido A la ley Sí, sí Claro Entonces eso es Discrecional y es opaco Y es opaco Y entonces lo que nosotros Queremos es una administración Transparente Es decir Es una administración Transparente Donde se publica La escala salarial Donde haya un tope salarial Donde a los colegas Con ingresos menores A 50 mil nominales Queden excluidos De la cuota Ahora 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 Se les rebaja Pero no se los excluyen De la cuota Tienen que pagar algo Menos Pero pagan algo igual ¿Verdad? Y también No es la contratación De carga de confianza Porque claro Asume la gente Bueno Yo necesito un asesor Por poner un ejemplo De prensa Bueno, sí, pero En vez de tener eso ¿Por qué no gastamos En cursos de formación Continua? Por ejemplo ¿Verdad? Ese es el tema Ese es el tema De que Todo tiene que girar En torno Tenemos El tema de la formación De la formación continua Y del desarrollo Profesional médico Continuo Pues hagámoslo Hagámoslo Vayamos acumulando O sea Paguemos cursos Realicemos cursos Pero no contratemos Más funcionarios ¿Verdad? Y aparte El funcionario que se contrata Tiene que entrar Por un concurso De oposición y mérito ¿No? Y un concurso público Porque es una empresa pública ¿Verdad? Y bueno Ese es un poco El tema Y a mí me gustaría Hablando de esto ¿Verdad? Me gustaría hacer Dos denuncias Concretamente ¿No? Hablando de esto Del gasto discrecional O de la poca transparencia Que hay Sí Bueno Yo acá De la página de Facebook Hoy Tomé este 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 frente De Esta Toma Toma En el cual Hay una empresa Que se llama Easy Lab Trainer Laboratorio de Innovación Y Simulación De Easy Lab Con el Colegio Médico Del Uruguay Es una empresa Según Me informé Que tiene material Material Para el entrenamiento En técnicas Digamos En técnicas Endoscópicas Como Fibro Fibro Gastroscopía Fibro 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 Ahora Hace tiempo Que no se veía Es decir Esto es lo mismo Que decir Por ejemplo Lo que te voy a decir La tienda inglesa Que en las elecciones Se haga haciendo propaganda Por un partido político Por el partido independiente Para el partido colorado Acá Easy Trainer Lista 3 Para elecciones del colegio médico En equipo Para seguir trabajando En innovación E investigación Médica O sea La propia empresa Sale a anunciar La lista 3 Al consejo nacional Por Facebook Esto es inaudito La empresa Sí, sí La empresa Easy Lab Trainer Acá está En la página Búsquenlo Por favor No sé EASI EASI Con Y ¿Verdad? Sí Easy Claro, claro EASI Lab y Trainer Laboratorio Y después dice Tenemos nuestro Y después anuncia Productos también Como anuncia El apoyo A la lista 3 Tenemos nuestro Pelvic Trainer A la venta Enviamos a toda Latinoamérica Y más allá Hacete el soporte De estos Si están En nuestro vínculo académico Lista 3 Para elección En el colegio médico En equipo Para seguir trabajando En innovación médica Bueno, acá estamos Lo que decíamos De la falta de transparencia Esta empresa Evidentemente Tiene un convenio Un contrato Lo que sea Con el colegio médico De Maldonado Es decir El consejo nacional Es el que tiene que saber Esta situación Y están faltando A la ley Porque este es un gasto No previsto Está muy bien Que ellos vendan Equipos de entrenamiento Pero en todo caso Eso me parece que son Para la Universidad De la República Y las universidades privadas Para que compren Esos equipos O lo adquieran Si son buenos Y para hacer el entrenamiento No le corresponde Al colegio médico Hacerlo Y menos le corresponde Hacer un contrato Y no No convenio Porque lo tienen Y anunciarlo En su propia página La propaganda ¿No? Es decir Como Cusa sale Apoyamos Sí Sí, sí Esto es Esto es Antidiluviano No sé Esto Pasaría antes ¿No? Pero es Me acabo de enterar hoy Y bueno Esto revela un poco Eso que decíamos La falta de transparencia Aparte Vamos a ver El Regional Montevideo Vuelvo a lo mismo El Regional Montevideo Que tiene el 80% De la recaudación Este No solo No le han dado un peso No solo No le han dado un peso Sino que No ha visto Que recaudaba Mesa a mesa El Regional Montevideo Y ellos Y el Regional Maldonado Que son muchos menos Ha hecho un contrato Y eso Yo me imagino Que eso implica dinero Me imagino Que eso implica dinero Este Y no No se ha publicitado No se No se ha explicado Esta situación Lo cual es una Total irregularidad Claro Bueno Totalmente inaudito ¿Verdad? Totalmente Totalmente Una cosa que vi En la página Que estabas mencionando Que ustedes Lograron allí Rebajar Lo que cobran Los médicos Del Regional Montevideo Son cargos pagos Y ustedes Tenían esa propuesta Si Si Efectivamente Efectivamente Un 10% Rebajamos Rebajamos los sueldos ¿Verdad? Este Sí Efectivamente Y Este Y realmente Esta plataforma Ha consistado Concitado Este Mucho Ha consistado Mucho El El éxito Entre los médicos ¿No? Realmente Los médicos Están apoyados Mucho Están apoyando Mucho Esta 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 plataforma ¿No? Claro Inclusive Te hablaba Del principio Rector Y También hablaba De la publicación De la escala Salarial Completa Nosotros Hicimos Reiteradamente Hicimos pedidos Las plataformas Tratemos Tratemos De llevar Ese dinero Llevarlo A Volcarlo A nivel De lo que es La formación Continua Con sistemas Telemáticos Con una formación Continua Que En realidad Sustancialmente Paga Por las empresas Y por el Estado ¿Verdad? Y que permiten Y que posibiliten Posibiliten Realmente Este Digamos Una Una educación Médica Continua Amigable ¿No? Amigable Y también Yo quería Quería Este Comentar Algo Yo sé que este es un tema Que es complejo Pero evidentemente Acá Digamos La ética médica Tú lo sabes Ángeles Y Marcelo Y la audiencia Que ha tenido Una gran significación Histórica En la medicina ¿Verdad? La ética médica Aquello del secreto médico Aquello de De la relación Médico-paciente Digamos El El Primum No non ser Primero no hacer daño Etcétera Etcétera Es Es fundamental El tratamiento Entre los colegas Y esto no es una ética De tribunal de ética Es una ética De todos los días ¿Verdad? Es una ética viva Y acá Nosotros tenemos también Que decir Al respecto Que ese tribunal De ética Que está solamente Para tratar Los temas de ética Como yo Yo te decía Este Ángeles Que el punto es Que el El colegio Tiene que resolver Sobre los temas De ética De ontología Son los deberes médicos Y de ideología médica Son los derechos De los médicos Tiene que resolver Esos asuntos Que se le plantean Entre personas Entre médicos O entre médicos Y pacientes Ahora bien Y yo creo que tú Y la audiencia Lo va a entender Nosotros no negamos A lo que está pasando Ahora ¿No? Que Vamos a ver El tribunal de ética Se le plantea Un problema de ética Tiene un fallo Concretamente Tiene un fallo Y ese fallo Tiene que haber Un tribunal de alzada Normalmente Y ese tribunal de alzada Está constituido Por el propio Consejo Nacional Claro Presidente, secretario Y tres integrantes Ahora bien ¿Cuál es el tema? Que Si el consejo nacional O integrantes O todo el consejo nacional Hace una denuncia Y falla El tribunal de ética Va a ser el mismo Que va a tener que resolver Sobre la recusación Que hace No sé si me explico Entonces no puede estar De los dos lados Del mostrador Por eso nos decimos Que no a que los integrantes Del consejo Puedan individual O colectivamente Realizar denuncias Ante el tribunal de ética Puesto que el consejo nacional Constituye por ley El único tribunal De apelaciones Para recurrir La sentencia Al tribunal de ética No se puede ser juez Y parte ¿Verdad? Daniel Veremos que pasa Este viernes Por supuesto Estaremos en contacto Mucha suerte Deseamos Para el viernes Y bueno Que eso se trasluzca Después para los médicos Y para los pacientes Si me permitís Yo quería hacer Un parlamento final En este sentido Piensen los médicos Que están enojados Con razón Con el colegio médico Que lamentablemente Y de momento El colegio va a seguir Y que lo importante Y que lo importante Es tener Una opción Que piense En los derechos De los médicos Y los derechos De las pacientes Y que represente A los médicos Al 99% De los médicos Que no tenemos padrino Porque si Si bien El malestar Diciendo Que se vayan Todos Es que al final Que se queden Los poderosos Sí, claro Funciona siempre así Al final es ese Entonces yo Por eso Planteo Hoy por hoy Que el voto Es un voto Fundamental Y necesario El voto De la lista 1 M1 Y S1 Porque es la única Que puede defender La transparencia La austeridad Y la independencia Del colegio médico O por lo menos Tener una voz Apropiada Que aunque limitadamente Y con pocos integrantes Ya hemos hecho mucho Por el colegio médico Y por los médicos Ah, claro Te mandamos un abrazo Desde acá Igualmente un abrazo Que pasen bien Chao, chao Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre El siguiente spot publicitario Se emite en forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De presidencia De la república Campaña de bien público En el marco De la ley 19.307 En la vida Transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan más livianos Si los transitamos en compañía Hoy en nuestro país Hay niños, niñas y adolescentes Que necesitan ese impulso Para recorrer uno de los caminos Más importantes de su vida El camino para llegar a casa Sumate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer el camino en familia Es su derecho Conocé más en Familia Amiga Punto Inau Punto 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 Ui O llamando al 0800 2513 Inau Presidencia de la república En supermercados frigo Todos nuestros precios Son ofertas Las mejores carnes Frutas Verduras Comestibles Y artículos para el hogar A precios increíbles Visítenos en nuestros locales De Instrucciones y Silva Instrucciones y Mendoza Cardal y Abreu Ariel y Sayago Y visítenos en todas Nuestras sucursales Abierto todos los días De 7 y 30 A 22 horas Estás a una letra De empezar a vender online Llegó N La nueva plataforma De e-commerce Para pymes Y nuevos emprendimientos Que te lo hace Todo más simple Porque con N Podés crear rápidamente Tu tienda online A integrarla con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Para que vendas En todos lados Y además Resolvés el envío Con importantes descuentos Empezar a vender online Empieza con N Informate en N.com.uy Que guay Dulce que guay Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional Importada de Georgia No más dolores musculares Y reumáticos Aumenta las defensas Y fortalece El sistema inmunológico El que guay De Luis Córdoba Pedidos Celular 099 761 563 Tu casa no tiene Alarma ADT Contratala a través De Netgate Con importantes beneficios Llama ahora Al 2712 6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno Agar de él Hay que escucharlo En la vitrola Con toda la distorsión Y la pérdida Imaginables Su voz Sale de ella Como la conoció El pueblo Que no podía Escucharlo en persona Afirmó Julio Cortázar Y por qué no Hacerle caso Ahora tenés la posibilidad De acceder a discos De pasta y de vinilo A precios módicos Discos en excelente estado De todos los géneros musicales Y de todas las épocas Pasa por la 36 En 18 de julio 1357 Apartamento 202 Y disfruta de la mejor música Con el mejor sonido Toda la información Está En Mañanas de Radio I see a red door And I want it painted black No colors anymore I want them to turn black I see the girls Who fight dressed In their summer clothes I have to turn my head Until my darkness goes Están sonando Los Rolling Stones Los cantos rodados Sería la traducción Y esta canción Se llama Painting Black Píntalo de Negro Sí Sería Claro Hoy están sonando Muchos temas De los Rolling Más allá de la noche De la nostalgia Por la noticia Del fallecimiento De su baterista Histórico Que se sumó Que conoció A Kate Richards En el año 1962 Y que Desde entonces Integró la banda Con alguna crisis puntual Como pasa en todas las parejas Pero Claro Uno escucha Las canciones De las bandas Les gusta Sabe más o menos Algo de la historia De las bandas Pero Nunca Salvo un nivel De fanatismo Muy particular Se llega Tanto a la historia De cada uno De sus integrantes Y a veces Al que menos Se llega Es al baterista Y el que está Allá atrás En el fondo Meta Metiendo palo Y muchas veces A nosotros en algunos grupos Como el Genesis Con Filcoil Claro Eagles Por ejemplo La de Hotel California Al que canta Es el baterista Pero En este caso Uno descubre Lástima Que a partir De De la muerte De él A los 80 años Historias interesantes Historias de vida Interesantes Que lo sacan Un poco De ese estereotipo Del rockero Famoso Bueno Multimillonario Y que le gusta Vivir drogado Y andar con 100 mujeres En cada gira ¿No? En este caso Hablamos de Alguien Con una vida Humilde En sus comienzos También En la Inglaterra De la guerra De la segunda guerra Mundial Creció Escuchando los Bombardeos En su Londres Natal Y que Bueno A partir del 63 Junto a Mick Jagger Y Kate Richards Empezaba La historia De los Rollins Hijo De un Camionero Londinense Como Rasgo De la Humildad De la Pobreza De su Familia En el comienzo Llegó a vivir Dicen En una casa Prefabricada Una casa De materiales Precarios Y en el año 41 Nació en medio De la segunda Guerra mundial Y él Inicialmente A nivel de Músico Bueno Estudió Diseño Gráfico De hecho Hay uno De los Discos Primeros De los Rollins Que tiene Algo El diseño De él Y él Empezó La música Acercándose Al jazz Y al Rhythm And blues El ritmo Que los Negros Aportaron Y luego Llegó Al rock Cuando le Fueron Hablar Les gustaron Kate Richard Y Mick Jagger Les gustó Como baterista Y se cuenta Que lo primero Que él preguntó Es bueno Vamos a hacer Plata Con esto Porque yo Tengo que Ganar Plata Con esto Y que estaba Acostumbrado A que se metía En bandas Dice que Duraba una Semana Y después Él contó En algunas Entrevistas Que él Pensaba Que los Rollins Iban a durar Primero una Semana 15 días Unos meses Y bueno Dice más de 30 años Estuvo Claro Era el centro De su actividad Como músico Los Rollins Pero también Fue haciendo Sus pequeñas Bandas De jazz Y también Contó Que ya no Le gustaba Nunca Le gustaron Las giras Dice yo Quiero quedarme En casa Tranquilo Rompe el estereotipo También El hecho De que estuvo Desde esos 60 y pico Con Su misma Compañera Que tienen Una hija Tenían Una Una Chacra Tiene un nombre En español Una granja Creo que se llama Puede ser La tenemos Por ahí Una granja De crianza De caballos Árabes Es la actividad A la que se Dedicaba Y por eso También se Tiene su Su apariencia Su indumentaria En muchas imágenes Se le ve Con traje Riguroso Traje y corbata No en los Conciertos Por lo menos Yo no he visto Imágenes De Charlie Watt De traje Pero si estaba Como cualquiera De nosotros Con una campera Normal Dicen que era Extremadamente austero En sus Demostraciones Así Vos ves a los demás A Mick Jagger A todos Con todas Con ropa brillante Con todo eso Una vincha Un pañuelo Una cosa Sala Siempre Austero Campera Remera De poco hablar Dicen Y que era Muchas veces El que quedaba En el medio De los líos De ego De entre Mick Jagger Y Kate Richards Y está el episodio Por ahí Marcelo También Que también habla mucho De como era De una pelea Que tuvo directamente Con Mick Jagger El líder De los Rolling Stones El incidente Fue descrito En vida La autobiografía Del guitarrista Kate Richards Publicada en 2010 Donde Justamente Se informa Se narra De un hecho De una pelea Que tuvo lugar En 1984 En Amsterdam Cuando Mick Jagger Era una de las personas Más famosas del mundo El grupo En ese momento Mantenía en Países Bajos Una reunión Para hablar Sobre si debían Continuar o no Y parece que Jagger Le dijo En este caso A él Que no se debía Meter en ese tema Porque Él Justamente Era solamente El baterista De la banda El baterista Sos mi baterista Solamente Sos mi baterista Lejos de reaccionar En el momento Wack regresó A su habitación Del hotel En el que estaban Tras meditar Sobre lo ocurrido Se puso los zapatos Y fue hasta el cuarto De Mick Jagger Una vez que le abrió La puerta El baterista Le propinó Directamente Un puñetazo En la mandíbula No soy tu baterista Tú eres mi maldito cantante Le dijo En esa oportunidad Que después También se explicó Cómo había sido La situación Más con detalle Pero la realidad Fue justamente Ese episodio Que también marca Como vos decías Su forma de ser Como Ángeles decía Serafina Se llama la hija Ángeles Se casó en 1964 Con Shirley Ann Shepard Y siempre estuvieron Juntos También él ha contado Y se cuenta por ahí Tuvo una época En los 80 De desbordes De droga Sobre todo Por problemas Afectivos Con la pareja Pero que después Su compañera Lo ayudó A reencausarse Y bueno Murió a los 80 Había sido en el 2004 Tratado por un cáncer De garganta Y hace unos meses Tuvo que volver A ser internado Y bueno Realizado estudios Pero llegó A los 80 Años Con esa Personalidad Que menos conocida Bueno Lo están saludando Músicos De Paul McCartney Todo el mundo Y también Sabés que otro rasgo De él En cuanto a austeridad Que siempre Más o menos Usó El mismo set Básico De batería Que viste Que muchas bandas Rockeras Y de las famosas Le ponen 400 Tambores Y platillos Y de todo eso Él Siempre con un set Básico Y con eso Le alcanzaba Y con una técnica Muy Se ve que sabía Mucho Por eso Hacía lo que Hacía Exactamente Vamos a ir a la pausa Escuchando un poquito De otro De los temas Quizá Empezamos con uno De los 70 Y ahora uno De años Más recientes De los Rolly ¡Gracias! 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 Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo siempre Cibor, iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores, rampas, pantallas LED Logística, vallados, pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos, espectáculos, conciertos Equipamiento profesional para fiestas y eventos Agraciado 2847 Llámenos al 2209-6092 O al 098-341-739 Cibor, audio e iluminación profesional A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos Aterriza en las ondas espaciales de la imprescindible Para compartir sus pensamientos galácticos con la audiencia Los esperamos, los jueves A partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco Y Carlos Amir González En Optica Río te están esperando estas nuevas promociones especiales para agosto 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol Te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos Con la compra de tu Armazón más cristales multifocales Y además tenemos una promoción especial de Armazón más cristales con filtro Blue Neutro En líneas seleccionadas por 2.990 pesos ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Optica Río Es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Háblanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos Además hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual Consultanos al 091-474-915 Mañanas de Radio 1250 Frecuencia de Noticias Informa Centenario 11 de la mañana, un minuto La situación caótica y el incumplimiento total de las disposiciones internacionales Sumado a las fallas en los radares Denunciadas por el Sindicato Único de Especialistas Aeroportuarios Han motivado que el Ministro de Defensa, Javier García Tenga que concurrir al Parlamento en los próximos días Según dijo una de las integrantes del Gremio de Especialistas Aeroportuarios Laura Balado Hace casi cuatro años que vienen denunciando estos problemas Sin mayor repercusión ni en el gobierno anterior Ni en este, advirtió a los integrantes de la Comisión de Defensa del Senado Además señaló el incumplimiento en lo que refiere a los procedimientos de seguridad operacional Control y fiscalización Pautados por la Organización Civil Internacional El problema más grande para la asociación Es el de los recientes fallos en los radares En particular el Célex del Aeropuerto Internacional de Carrasco En el panorama internacional Más de 6.000 personas en representación de 173 pueblos indígenas Marcharon ayer hacia la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia Como parte de la movilización nacional Lucha por la Vida Convocada por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil Donde rechazan el proyecto de demarcación territorial Y al mismo tiempo piden derechos sobre sus territorios Se trata de la mayor concentración desde la creación de esta asociación de pueblos En 1988 Y parte de una vigilia contra la tesis del marco temporal La cual retoma el juicio hoy 25 Para definir el futuro de la demarcación de tierras indígenas 11 grados, 9 décimas la temperatura actual en Montevideo 81 el porcentaje de humedad La máxima irá a 14 con cielo algo nuboso y nuboso Al mediodía a las 12 titulares de la edición central de Puesta al Día Agrandate con la Juventud Ahora todos los sábados con 8 páginas más Para que tengas más entrevistas, más notas, más imágenes Y la mejor información nacional e internacional Incluye el suplemento Liberación Acete suscriptor del Semanario La Juventud Mensual 150 pesos Trimestral 400 pesos Semestral 750 pesos Anual 1.400 pesos Suscribite ya por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo siempre Se vende hermoso apartamento de un dormitorio en Atlántida Con vista al mar y en zona de servicios Viva en Atlántida Principal ciudad de la costa de Canelones Y gane en calidad de vida Por consultas, llamar al 099 690 969 099 690 969 El siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita Según el artículo 95 de la ley 19.307 De Presidencia de la República Campaña de Bien Público en el marco de la ley 19.307 En la vida transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan más livianos si los transitamos en compañía Hoy en nuestro país hay niños, niñas y adolescentes Que necesitan ese impulso Para recorrer uno de los caminos más importantes de su vida El camino para llegar a casa Sumate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer el camino en familia es su derecho Conocé más en familiaamiga.inau.gov.ui O llamando al 0800 2513 Y now Presidencia de la República Miranda Machín y Asociados Estudio jurídico, notarial y contable Especialistas en reclamaciones laborales Accidentes de tránsito Sucesiones Pensiones alimenticias Reconocimiento de uniones concubinarias Identidad de género Consulte por el 2-402-4829 O 099-4894-94 En este año tan especial estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Sonreí, ahora podés Clínica Odontológica Rayos X Laboratorio propio Fondo Social de la Construcción Trabajos garantidos José Serrato 3651 Esquina Palomas A una cuadra de General Flores Teléfono 2215 0757 Y celular 094-653044 Mencionando a la 36 La primera consulta gratis El lugar Donde nace el calor La humedad Curopa presenta su nuevo álbum La gente vos y yo Como manada Vos y yo Como manada Vos y yo El lugar La noche y el día Curopa El lugar Escúchalo en tiendas digitales Edita Bizarro Planes 50 aniversario en previsión con derechos inmediatos Varias opciones para que elija la que más le convenga Todas con la cuota más accesible Consulte al 0800-8160 O ingrese a nuestro sitio web y súmese a la mayoría Tus 50 dejan libre aquel beso que te guardo 50 años de previsión Más importante que lo que hicimos Es lo que haremos ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos un buen servicio al mejor precio Contáctenos al 092-870-397 O al 095-738-455 Ya está comprobado En Artículos Sanitarios Lo mejor está en Abroncá Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha Abroncá Castillos En Ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon Abroncá Castillos Teléfono 44-75-81-19 Aceptamos todas las tarjetas No se olvide de mencionar a la 36 En Montevideo, Sol y Mar y Castillos Abroncá está acá Mañanas de Radio Bueno, ya un poco ahí nos da una tónica que mucha independencia no tenemos Vamos a hablar del día de la independencia Y nos cantan en inglés Es una realidad ¿La independencia dónde está? No tenemos No tenemos Pero bueno, de eso tiene mejor que hable el profesor, ¿no? Que nosotros A nosotros yo creo que a cualquiera nos apretan sobre el 25 de agosto Nos acordamos lo de la escuela Irritos nulos y sin ningún valor para siempre Pero para eso es que estamos llamando a alguien que sabe Profesor Martín Barrero desde Durazno, buen día Compañeros, ¿cómo andan por ahí todos? Muy bien, muy bien Acá estamos en este día de feriado Bueno, estábamos viendo que están los actos oficiales en Florida Que dicen que hay mucha gente Unos protestando y otros acompañando al presidente Hemos visto mucho mensaje de feliz día Por el 25 de agosto Por eso queremos saber exactamente qué fue lo que se declaró Y qué fue lo que... ¿Por qué se llega, no? A esa declaración de la supuesta independencia Bien, bueno, yo creo que utilizaste términos adecuados, ¿no? Supuesta independencia ¿Qué es lo que se declaró, no? Sí Porque forman parte de un... ¿Cómo decirlo? De una polémica historiográfica O sea, de una... De un conjunto de opiniones encontradas entre historiadores nacionales De cuál es nuestro origen como nación, como país Si lo debemos ubicar en esa fecha o no Y todo depende tanto de la postura ideológica Como del partido político que defienda tal o cual fecha, ¿no? Nosotros, este país, yo cada vez que doy clases en quinto humanístico O en segundo del ciclo básico Que es cuando nos tocamos con este tema Le digo, ustedes imaginen que son un ciudadano extranjero Recién llegados al país Y les comienzan a comentar La gran cantidad de fechas vinculadas Con el denominado proceso de independencia, ¿no? Y cómo ese proceso se lo intenta a su vez Muchas veces Asociar con otro proceso Que fue el artiguismo Y, digamos, para un extranjero que no vive en Uruguay Seguramente le tiene que costar y mucho Comprender qué es lo que festejamos, ¿no? Porque durante mucho tiempo en Uruguay Hasta por lo menos el año 1910 En Uruguay existía la fecha del 25 de mayo como feriado oficial O sea que tiene que ver también con una cuestión de identidad nacional Cuando se fue acercando todo el primer centenario De los hechos de 1825 Y después la constitución de 1830 Y el festejo de esos centenarios Hubo toda una polémica política partidaria Entre blancos y colorados en particular ¿No? De donde hicieron sus aportes historiográficos Importantes profesores de historia, ¿no? Como Pibel de Voto por el Partido Nacional O el mismo Alfredo Traversón y por el Partido Colorado Si bien a inicios del siglo XX Ellos no vivían aún Lo hicieron posteriormente Quiero clara Esto siempre ha sido una fecha sumamente polémica ¿No? Y está bueno tener una idea, una perspectiva Porque estamos a nada más que cuatro años Del bicentenario de estos hechos, ¿no? Y lamentablemente Ni en la agenda política Ni en la discusión historiográfica Los historiadores nacionales Hoy ponen sobre la mesa Este tema Y se da como, bueno Como finiquitado Este tema Que sigue siendo Sigue dando que hablar Y que Si somos ciudadanos Que queremos hacer un ejercicio crítico De nuestra propia historia De nuestro pasado Deberíamos comenzar a plantearnos ¿Cuál es realmente nuestra fecha De independencia política, ¿no? Porque también está eso Una cuestión Es la independencia política Y la segunda independencia Como se denominaban en los procesos Progresistas de los 70 Que parece que cada vez se posterga Cada vez más Por lo menos en este país Justamente Justamente, Martín Estabas hablando Y estaba recordando En los años 70 Se hablaba de la segunda Y definitiva independencia Exacto Incluso, me acuerdo Que había una agrupación Estaba en una agrupación De estudiantes de magisterio Que se llamaba Segunda independencia Segunda independencia Exacto, ¿no? Y eso hoy incluso También Esa visión También Ha desaparecido Por lo menos En los sectores dominantes De lo que Habitualmente Se denomina Izquierda Pero que Ha adherido también A este discurso En particular El Frente Amplio ¿No? Institucionalizando Incluso El día 25 de agosto Como el día Del comité De base ¿No? Este Intentando Vincularlo Con el proceso Artiguita Cuando Si tenemos Más o menos Una visión Crítica De lo que Fue ese proceso ¿No? Este Para nada Tiene vinculación Una cuestión Con la otra ¿No? Pero Yendo un poco A la cuestión En sí Creo que Para comprender Los hechos De 1825 Deberíamos En primer lugar Retrotraernos Cinco años Antes ¿No? Cuando Artigas Es derrotado Y con él Se pone Por decir de alguna Manera Una lápida Sobre el proceso Artiguista Y sobre El propio Este Proyecto Federal Que Quedó Inconcluso ¿Verdad? Retirado Una vez Por todas Para la oligarquía Porteña Y para las élites Brasileñas Y la oligarquía Oriental De Artigas ¿Verdad? Este Comienza Todo un proceso Regresivo Podríamos decir De contrarrevolución En el río de la plata Encabezado Particularmente ¿Verdad? Por Bueno Las propias élites Del río de la plata En Montevideo Y en Buenos Aires Y Este Con la Complicidad Obviamente Con la participación Directa De Brasil Que veía En el proceso Federalista Una enorme Preocupación Este En cuanto a lo que Podía ser La dispersión De su propio Territorio Porque incluso La ideología Liberal Estaba penetrando Y muy Muy fuertemente Influenciando En Río Grande Del Sur ¿Verdad? Lo cual Convertía El proyecto Federal En un proyecto Regionalista Mucho más Abarcativo Este De lo que Terminó siendo Bueno Obviamente Que terminó Fracasando ¿No? Con la Liga Federal Este Pero habría Que tener En cuenta También Que a partir De Bueno De la Denominada Dominación Luso-Brasileña Que va más Desde los años 1820 Al 28 Y estamos Hablando Además de fechas Muy Este De procesos Muy rápidos ¿No? En 1820 Derrota De Artigas Ya en 1817 La oligarquía Montevideana El cabildo De Montevideo Recibe Este A Federico Lecor ¿No? Este Carlos Federico Lecor En Montevideo Bajo palio ¿Verdad? Porque la anarquista Artigas Había sido expulsado Con su tropa Este De la capital ¿Verdad? Este Y todo lo que ello Significa Más allá Del De la simbología En sí ¿No? Este Tenemos También Que tener En cuenta Lo que eran Los procesos En Europa Fuera de Fuera de Nuestro continente ¿No? Este Estamos hablando De las primeras Dos, tres décadas Del siglo XX En las cuales En Bueno En Europa Hay un Conglomerado De Revoluciones Liberales ¿No? Muy intensas Donde comienzan A participar Este Los sectores Populares Y aparece Un nuevo actor Social En Europa Que es el Proletariado Que también Va a jugar Un rol Muy fuerte En En esas En esos Procesos Revolucionarios ¿No? Y bueno Mientras aquí En el Río de la Plata Y en América Latina En particular Tenemos En el Norte Este La proclamación De la Doctrina Monroe ¿No? En 1823 También Lo que hace A un contexto Regional Internacional Este Muy Muy Este Muy importante ¿No? Muy agitado Muy ajetreado Por decirlo de alguna manera El primer intento Este Para ir más o menos Recapitulando ¿No? Este Hasta llegar a 1825 El primer intento De levantamiento armado Es en 1823 Este El denominado Grupo de los Caballeros Orientales Que termina siendo Un fracaso Encabezado por El propio La Valleja ¿Verdad? Que fue uno de los Últimos Comandantes Del Artiguismo ¿Verdad? Que en cierta manera Continuó Siéndole fiel A Artigas Hasta sus últimos Momentos Este Bueno Ese proceso Fracasó Este El propio La Valleja Debió Volver a exiliarse En Buenos Aires Después de haber sido Apresado Durante la derrota Artiguista Y estar preso Varios años En la isla De las Cobras En Brasil Vuelve a Buenos Aires Y bueno Allí entra en contacto Con un grupo De Hacendados Este Y comerciantes Porteños Que continuaban Con el interés De Bueno Cooptar Esta orilla Del río De la Plata ¿Verdad? Para Para así Tenemos que tener En cuenta El El valor Estratégico Que había tenido La histórica Banda Oriental ¿Verdad? Para los Antiguos Imperios Españoles Y Portugueses En primer lugar Por La cuestión Geopolítica ¿Verdad? Del acceso De los ríos Y en segundo lugar Por los puertos Naturales Y la riqueza Ganadera ¿No? O sea Acá lo que había En disputa Claramente Era todo Un proceso De Apoderamiento De la riqueza ¿No? De los recursos Naturales De la Por entonces En 1823 Provincia Cisplatina Anexionada Ilegalmente Al imperio De Portugal Y Brasil ¿Verdad? Entonces En ese Contexto De revoluciones Liberales En Europa De proclamación De la doctrina Monroe Por parte De los Estados Unidos Y la famosa Frase América Para los Americanos Y la advertencia A Europa De que Estados Unidos Comenzaba Lentamente A considerar A América Latina Como una especie De patio Patio trasero ¿No? Este Hacia 1825 Comienza a organizarse La denominada Cruzada Libertadora ¿Verdad? Que Cuenta Con más o menos 33 orientales ¿No? Este Sabido es que no Todos eran orientales Y demás Bueno está Toda la cuestión Ahí ¿No? De la nacionalidad Y demás Que son algo así Como el grupo La comandancia Por decir De alguna manera Son caudillos ¿Verdad? Que en su paso Por diferentes pueblos Van juntando Al mejor estilo De relaciones feudales ¿No? Como una especie De mesnada De ejército ¿Verdad? De paisanos ¿Ah? Y bueno Después del desembarco El 19 de abril Van consolidando Dentro del territorio En la famosa Cruzada Libertadora Este Tomando Un pueblo Tras otro ¿Verdad? Hasta Bueno Tener Las Las principales Batallas Que una de ellas Va a ser la de Sarandí En Sarandí Grande ¿Verdad? Este Que más o menos Va a comenzar A decidir la suerte En favor En favor De los orientales ¿No? Es durante Este mismo Proceso histórico Además Que La Valleja Este Toma La iniciativa De crear Una especie De gobierno De gobierno Provisorio Que a su vez Debía Convocar A una Sala De representantes Que quedó Instalada En la ciudad De Florida ¿No? Allí Estaría Encabezada Por Juan Francisco La Robla ¿Ah? Y este Es en el primer Periodo De sesiones Este Que se inicia El 20 de agosto De 1825 Que se redactan Las denominadas Tres leyes Fundamentales Esas que tú Hacías mención Al inicio ¿No? Este Que son Bueno Las famosas leyes ¿No? La ley de independencia La más conocida De todas Que inicia ¿No? Este Con su frase Inicia no Pero su frase Central De estar ahí Ritos nulos Disueltos Y de ningún valor Para siempre Bueno Este Los actos de incorporación De la provincia Etcétera Ahora El El siguiente Artículo Y acá es donde siempre Se genera La Una de las polémicas Historiográficas Tiene que ver Con la ley de unión ¿Verdad? Este La segunda ley Es la ley Que Este Proclama La unión Este Dice Cito Textualmente Que su voto general Constante Solemne Y decidido Es Y debe ser Por la unidad Con las demás Provincias Argentinas A que siempre Perteneció Por los vínculos Más sagrados Que el mundo Conoce Justamente Mirá lo que Un oyente Héctor del Buceo Preguntaba hace un ratito Profesor ¿No le parece Que el 25 de agosto Es lo más parecido Al anterior Proceso Artiguista Era en cierta forma La reconstrucción De la Liga Federal Además Toma sus colores Dice él Y agrega Que hay una carta De la Valleja A otro patriota Que él no recuerda El nombre Donde Artigas Es tildado De tirano A mí no me extraña Eso Porque sin duda Artigas tendría Un carácter fuerte Recordar Capilla Maciel Dice Héctor Ah sí Los eventos De Capilla Maciel Sí Sería irnos Un poco más atrás Todavía De lo que estamos mencionando Pero esto de que se pareciera A la Liga Federal La reconstrucción De la Liga Federal Y que toma sus colores Bueno En lo que hace A la Liga Federal Digamos ahí Es una Es una opinión Personal La del vecino La del compañero En lo particular Mi opinión Yo no soy historiador Trato de aplicar Lo que leo De diferentes historiadores Y muchas veces Sacar mis propias Conclusiones El problema El problema Era que la Liga Federal Excluía a Buenos Aires Y acá Cuando los Miembros De la Asamblea Del 25 Declaran la unión Si bien Conservan Los colores Artiguistas Porque eso Decía Así tal cual Acá Lo que se hace Es incorporarse A las provincias Argentinas Donde Estaba a su vez Formando parte Buenos Aires Con el cual Artigas Había tenido Enormes Entredichos Hay que recordar La famosa frase De Artigas Dirigida A Buenos Aires El pueblo De Buenos Aires Es y será Nuestro amigo Más no su gobierno Y los Los propios Dirigentes Porteños Que gobernaban Entonces El 1825 Eran los mismos Que desde 1815 En adelante Se habían enfrentado Al proyecto Artiguista Entonces En cierta medida No era la recuperación De la Liga Federal El tema era Que en sí La cuestión De la dinámica De los eventos De lo que estaba sucediendo En lo que hoy Es Argentina Es que El conflicto Entre unitarios Y federales Ahora con la ausencia De Artigas En el escenario Político Continuaba adelante Pero hoy Lo que tenemos En la Argentina Es un federalismo Fallido Porque Todo el centralismo Continúa Estando En manos De la capital Donde se ubica La alta burguesía Argentina Y que es hereditaria De la oligarquía Colonial Y de la oligarquía De esta época Del siglo XIX O sea El proceso Federal en sí También quedó En Argentina En cierta medida Digamos Incompleto Son federales Del punto de vista Político Pero del punto de vista De la integración Económica Buenos Aires Sigue siendo La ciudad Que maneja Los principales Hilos del poder Económico Martín Y estando En las condiciones Que se estaba En ese momento Lo que vos decías Artigas fuera de juego A nivel político ¿Se podía haber hecho Otra cosa? ¿O era lo único Que se podía hacer? ¿Estaba bien Que se hiciera Esto que se hizo? Y bueno Ahí habría que ver La opinión Del propio Artigas Artigas Recordemos Que tenía Recién Cinco años De prisionero En Paraguay Porque muchas veces Se habla De exiliado Pero los primeros años De vida de Artigas En Paraguay Fue de prisionero O sea Se le prohibió Su salida Del Paraguay Porque El gobierno Paraguayo Temía Verse involucrado En un proceso Al cual Ya le era Ajeno De por sí Desde 1810 En adelante Y donde había Todo un proceso Muy interesante Un proceso Político Y económico Muy interesante Que posteriormente En la década De 1860 Va a estar Aniquilado Ahora Eso vendría A ser Como una especie De historia Contrafáctica Contra los hechos ¿Qué hubiera sucedido? Sí Bueno Es difícil Saberlo ¿Verdad? Ahora Yo creo Que en la opinión De Artigas Probablemente Artigas En el río De la plata Además Tenemos que Tener en cuenta La posición De la valleja Respecto A Buenos Aires La valleja Reivindicó Constantemente La autonomía De los orientales Frente A Frente A Buenos Aires Y de la misma Manera que lo había Hecho Artigas Con la famosa Precisión Del G ¿No? En 1814 Pidiendo Bueno Exigiéndole a Buenos Aires Que Bueno Buenos Aires Era el ejército Auxiliador ¿No? Había dado armas Y financiaba A los revolucionarios De la cruzada Igual que había hecho Durante el primer Período Artiguista El problema Es que Posteriormente Las Respideces Entre la valleja Y Buenos Aires Se fueron Generando Cada vez Mayor cantidad De tensiones ¿No? Evidentemente Es muy complejo Saber qué hubiera sucedido Si Ahora Seguramente Artigas Seguramente Seguía Y muy de cerca Todos estos eventos ¿No? Porque una cosa Es que esté Obligado a estar Encerrado en su exilio Y otra cosa Es que no tuviera Noticias De hecho Artigas Se lo continuó Se lo continuó Visitando Hasta los últimos Días de su vida Desde aquí Desde lo que actualmente Es Uruguay E incluso Se lo invitó A la jornada De la jura De la constitución La cual Artigas Desechó por completo De plano ¿No? Porque No tenía que ver Con su Con su proyecto ¿No? Sí Justamente Víctor Dice Artigas Nunca quiso volver No por su condición De prisionero Es una visión Poco probable Lo que vos decías Es que al principio Él fue prisionero Exacto Posteriormente Se lo liberó Y Artigas Hice una Una vida Normal Común y corriente Como un ciudadano Más ¿No? El tema Es que Claro Como decir Sus Sus Vínculos Con Con el poder Ya habían quedado Liquidados Por decirlo de alguna manera Y cómo levantar nuevamente Un proyecto En un país Que se estaba Intentando Construir Y a partir de intereses Extranjeros Muy poderosos ¿No? Porque A partir de Exacto A partir de la Segunda Ley Fundamental Que es la de Incorporación Lo que actualmente Es Argentina Las Provincias Unidas Comienzan a jugar Un rol Cada vez más Importante Brasil Le declara La guerra A las Provincias Unidas Del Río de la Plata Y Este Durante Desde 1825 Cuando Buenos Aires La Provincia De Buenos Aires Y el resto De las Provincias Aceptan La incorporación De la provincia De la antigua Provincia Oriental La Banda Oriental A Las Provincias Unidas Brasil En diciembre De 1825 O sea Cuatro meses Después De la declaración De independencia Decide declararle La guerra A las Provincias Unidas Y con eso Se inicia un proceso De casi tres años De guerra Que van a culminar Van a desembocar En la Famosa Convención Preliminar De paz ¿No? En la cual juega Un rol muy importante Inglaterra Y a eso me refería yo Con el tema De intereses De potencias Muy Muy importantes ¿No? Está muy bien Digamos que En cierta manera Yo les quería leer Porque tal vez No sé si toda La audiencia Lo conozca O alguna vez Lo haya leído ¿No? Pero por ejemplo Luz Alberto Herrera Escribió Un libro Que se llama La misión Ponsombi Y en uno De sus pasajes Rescata Una de las cartas De Ponsombi En la cual Ya se comienza A hablar De que bueno El Estado Tiene que surgir Un Estado Ese Estado No puede pertenecer Territorialmente Ni a las Provincias Unidas Ni al Imperio Del Brasil Por lo tanto Se tiene que crear Una especie De Estado Tapón ¿Verdad? Y bueno Es así que por ejemplo Ponsombi destaca En vista de estas circunstancias Y ya estamos hablando De 1827 aproximadamente Y de lo que podrá Resultar de ellas En un futuro No distante Parece que los intereses Y la seguridad Del comercio británico Sería grandemente Aumentadas Por la existencia De un Estado Que debido a su posición Podría impedir Los males posibles Se refiere ¿Verdad? A continuos enfrentamientos Que corten La posibilidad De la libre La circulación Por ríos y mares Para Inglaterra Que estaban En su proceso De revolución industrial Tal Estado Creo que sería Una banda oriental Independiente ¿No? Y bueno Después menciona Este Un conjunto De supuestas ventajas Que ofrecería El futuro Estado De todo lo que puedo Deducir De este Estado De cosas Concluyo Que los orientales Están tan poco Dispuestos A permitir Que Buenos Aires Tenga dominio Sobre ellos Cómo someterse A la soberanía De su majestad Ilustrísima El emperador De Portugal ¿No? Este Por lo tanto Acá también Tenemos que tener En cuenta El rol Que jugó Inglaterra En particular Ponsonby Que fue el intermediador Este Plenipotenciario O sea que contaba Con el apoyo De la corona Británica ¿No? Y este El rol Que jugó Inglaterra En todo esto ¿No? Es así que Después de casi Un año De intensas Negociaciones Los Estados Partes De conflicto Sin Intervención De los intereses Orientales Deciden Firmar La convención Preliminar De paz Que es un documento Que tal cual Lo establece Es un acuerdo Previo De paz En el cual Se establecía Entre otras Cosas El nacimiento Jurídico Del nuevo Estado Y el control En la redacción De la futura Constitución Política Del Estado Está claro Martín Nosotros Tenemos que ir Cerrando acá Sin duda Que queda Es evidente Fue una clase De historia Súper concentrada Bueno El esfuerzo El esfuerzo Para hacer lo que hiciste La verdad Que hay que decirlo ¿No? Mencionarlo Acá te están Saludando Hay un oyente Jorge De Bella Italia Que dice Nos mintieron siempre Que historia Nos enseñaron Y Ángel De Paso Carrasco Que está contento De que la radio Este hoy Igual Aunque sea feriado Dice Al profesor Barrero Historiador Duraznense Te puso historiador Muchos saludos Dice Es hijo De un compañero Del Rubino Miguel Ángel Barrero Gracias por compartir Dice Ángel Bueno Un saludo A Ángel Que siempre Estamos en contacto Por las redes sociales Ahí Muy bien Muchas gracias Por el tiempo De repente Quedaron cabos sueltos Por atar Pero En conclusión Creo que Deberíamos Volver a revisar Nuestra historia Es necesario Es necesario Un nuevo Revisionismo Sobre todo Este periodo El momento En los cuales Además nos estamos Acercando Al bicentenario De todos estos Hechos Y donde hay Un fuerte silencio De la academia Exacto Porque además Lo importante Es que lo que se analice Llega a la población Al que ya no va a ir A la escuela Al que no va a ir Al instituto Exacto Además Tener en cuenta Que muchas veces Estas cuestiones Que son tan polémicas Uno en clase Lo digo como docente Yo lo trato En particular Le pregunto Porque me gusta Las opiniones ¿Cuál fue la fecha De independencia? Ponemos las fechas Probables ¿Cuál fue el proceso Que más se acerca A lo que hoy somos? Porque ese ejercicio Es necesario Cuando se habla De ciudadanía crítica No solamente Es para la clase Sino para la vida De cotidiana Y en el conocimiento De nuestro pasado Porque de nuestro pasado También depende De lo que es Nuestra actualidad Y lo que puede llegar A ser el devenir Por lo tanto Estudiar nuestras raíces Y buscar nuevos enfoques Y ejercer la crítica Sobre ellos Es sumamente importante Está bien Alejandro dice Muy buena la clase de historia Nada de eso Nos contaron en la escuela Manda saludos Y te digo esto Y no te voy a dejar contestar Así que te lo tengo que decir Igual Acabo de ver Que la señora Encargada de negocio De la embajada De Estados Unidos Puso en las redes sociales Que fue a Florida A la ceremonia De la declaración De la independencia De Uruguay En el altar de la patria Y que fue un honor Estar ahí Para compartir Esta fecha tan importante En la historia De este país Feliz día De la independencia Faltan los cupcakes Y los muffins Y estamos completos ¿No? Martín Bueno Bueno Muchas gracias Nuevamente Por el espacio No Al contrario Gracias a vos Tenemos que seguir La historia más de cerca Así que desde ya Te comprometemos Martín Cómo no Cómo no Un último asunto Nada más Referido a la cuestión Historiográfica ¿No? Las posturas Historiográficas Que hay en este país Han hecho que Desde la escuela Y en el liceo Los que transitaron Por el secundario También Hayan visto Solo una visión De la historia Que parte en particular De un partido Que estuvo en el poder Durante mucho tiempo Y que fue Quien señaló Qué se aprendía Cómo se aprendía Y qué actores Políticos Se debían Resaltar Más que otros Me refiero en particular Al partido colorado Que ha sido El constructor De nuestro relato Nacional En particular Independientemente De que haya habido Y los hay Historiadores de izquierda Que hicieron Sus aportes Fundas Muy grandes En particular Vivian Trías Por ejemplo Vinculado a toda La cuestión Del estudio Del imperialismo Y que habría Que rescatarlo Mucho más Incluso En la actualidad Y el partido Nacional Hizo sus aportes También Desde otra perspectiva Pero Aquí La historia La historia Básicamente Ha sido escrita Impuesta Por el partido Colorado Muy bien Martín Gracias otra vez Saludos a la familia Y vamos a estar En contacto En esta idea De seguir más de cerca La historia Profesor Martín Barrero Desde Durazno Estábamos recibiendo Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre El siguiente spot Publicitario Se emite En forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De Presidencia De la República Campaña De bien público En el marco De la ley 19.307 En la vida Transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan más livianos Si los transitamos En compañía Hoy en nuestro país Hay niños, niñas y adolescentes Que necesitan ese impulso Para recorrer uno de los caminos Más importantes de su vida El camino Para llegar a casa Sumate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer el camino En familia Es su derecho Conocé más En familiaamiga .inau.gov.ui O llamando al 0800 2513 INAU Presidencia de la República En Optica Río Te están esperando Estas nuevas promociones especiales Para agosto 50% off En líneas seleccionadas De lentes de sol Te regalamos Un segundo par De cristales multifocales Orgánicos Con la compra De tu armazón Más cristales multifocales Y además Tenemos una promoción especial De armazón Más cristales Con filtro blue neutro En líneas seleccionadas Por 2.990 pesos ¿Sabías además Que otra de nuestras promociones En Optica Río Es que podés probar gratis Tus lentes de contacto Háblanos por WhatsApp Y podrás agendar Día y hora Para probarlos Además Hay beneficios especiales Para poder hacerte Un control visual Consultanos Al 091-474-915 Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario A partir de este momento Reflexionamos con El sindicalista Y columnista De la 36 Para México Y el norte del continente Eduardo Victoria Baeza Esas sierras del rincón Ya estamos a 18 minutos del mediodía Un soleado feriado de la independencia Tenemos en Montevideo A ver cómo está México Allí está el hombre El representante oficial De Radio Centenario Eduardo Victoria Baeza Representante para toda América del Norte Podemos decir Eduardo Victoria Baeza ¿Cómo estás Eduardo? Bien Hernán Saludos Sí, sí No me bajes de categoría representante Para todo el norte del continente Lo que es un riesgo ¿No? Más que un mérito Es un riesgo Así es Así es Pues este Bien, bien Escuchando Escuchando Muy interesante Lo que contaba el historiador Sobre la independencia del Uruguay Que hoy se celebra Yo pensaba que el Uruguay No era independiente Y que le pertenecía A los banqueros Y a los terratenientes brasileños Pero me voy enterando Que sí es independiente Tenemos banqueros de varios lados Y terratenientes Ni te digo Pero bien Hay que continuar La lucha artiguista La independencia Quedó trunca Hay que continuar La lucha artiguista Estas celebraciones De postín Estas celebraciones De opereta Que hacen los embajadores Las embajadoras Son simplemente eso Para fernalia de opereta Hay que continuar La lucha seria Del artiguismo Por nuestra verdadera Liberación nacional E independencia Porque en materia económica De nuestros pueblos Exactamente Nos inventaron los ingleses No nos inventó cualquiera Tampoco Ah no Ah no Tienen pedigrí Los uruguayos Tienen pedigrí Imagínate Bueno Eduardo Vayamos a México A ese pueblo hermano También con esa historia De lucha tan rica Nos propones Empezar hoy Por el programa Quédate Quédate en México Pues como les comentaba Hace unas semanas Por más que se Reunió Biden Con el presidente López Obrador Y el canciller Ebrard Con la vicepresidenta Kamala Harris Y juraron Y perjuraron Que el programa Quédate en México Un programa que instauró La administración Trump Para los migrantes Que están Pues solicitando asilo O que de alguna manera Pudieron entrar Formalmente Al sistema Estadounidense De protección Se tenían que quedar En México Bueno Por más que Prometieron que ese programa Ya no Ya no iba a estar con Biden Y que Biden Lo había suspendido La Suprema Corte De los Estados Unidos Determinó En la apelación Que hizo el gobierno De Biden Queriendo suspenderlo El programa Este de Trump Pues determinó Que no Falló en contra Así que El Supremo De los Estados Unidos Revive el programa Quédate en México Los migrantes Que pidan asilo Los migrantes Que entren De alguna manera Al sistema Intenten legalizar Su situación En los Estados Unidos Van a tener Van a tener Que esperar Un montón De años Porque es una burocracia Tremenda y horrible Van a tener que esperar Un montón De años En México Van a ser enviados A México Como Se acordó En ese programa Un programa Que implementó La administración De Donald Trump Y que la administración De Andrés López Obrador Le aprobó Plenamente Así que Pues como les comentaba Hace una semana La bola Ahora está En manos Del gobierno De López Obrador Que como les he venido Comentando Es un animal Político Y pues va a negociar No se la va a dejar Gratis Lo va a aceptar Sin ninguna duda Lo va a aceptar Pero lo va a encarecer ¿Me entienden? Lo va a encarecer Lo va a aceptar Porque es muy difícil Poder Poder Decirle que no A los Estados Unidos Si pesadean Pero Lo va a encarecer Vamos a ver Que negocia El gobierno De Andrés López Obrador A cambio De la aceptación Porque una cosa Es lo que diga La Suprema Corte De los Estados Unidos Que el programa Quédate en México Debe continuar Y que los migrantes Los migrantes En Estados Unidos Que intenten Ser refugiados O que De alguna manera Puedan Intentar regularizar Su situación Tengan que quedarse En México Y otra es que El país Lo acepte México Puede rechazar La implementación De ese programa La Suprema Corte De Estados Unidos No tiene Esa Esa Inherencia Así que Que esté en manos Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Decir sí O decir no Yo creo Que va a decir Que sí Pero Se la va a poner Más caras Ahora cuesta Más caro Y les va a negociar Muchísimos acuerdos Políticos En donde México El gobierno López Obrador La Cuarta Transformación Morena Necesitan el respaldo Y el apoyo De la administración Biden Y algunos otros Acuerdos Económicos Así que Con este fallo De la Suprema Corte Pues se hace Más poderoso Andrés López Obrador En la mesa De negociación Contra Joe Biden Y Kamala Harris Así que bueno Como les comenté Unas semanas López Obrador Es un viejo Lobo de los mares Políticos Y en esta Pues en este momento Trae la mano López Obrador En la mesa De negociación La Corte De Estados Unidos Determinó Que el programa Quédate en México Implementado por Donald Trump Debe continuar Y ahora está En el gobierno De López Obrador Aceptarlo O no aceptarlo Creo que lo va a aceptar Y le repito Se le va a poner Un poquito más caras A Biden Y a Kamala Harris ¿Cómo la ven? Bien Va bien No la vemos Pero Lo otro que planteas El otro tema Es López Obrador Y la oposición La situación Entre López Obrador Y la oposición Si la oposición Mexicana Que es una oposición De ultra Derecha Ultracorrupta Ultraconservadora Que no la soporta Ni la oligarquía Ni siquiera La oligarquía Mexicana Ni siquiera La oligarquía Mexicana Los Slim Los Azcárraga Los Servirge Todos los apellidos Salinas Pliego Todos los apellidos De ilustre Prosapia Oligárquica De la nación No los soportan Están con López Obrador Porque ya no los aguantan Y eso se refleja En el poco apoyo Que tuvieron En las últimas elecciones Económicamente Y la poca posibilidad Electoral Que tuvieron Realmente Bueno pues La oposición En México En este momento Se fue a la OEA Como si la OEA Valiera algo Ahí con Con el paisano De ustedes Con Almagro A denunciar Que las elecciones En México Pues fueron Un fraude Porque estuvieron Plagadas De irregularidades Y plagadas De financiamiento Del narcotráfico Los narcotraficantes Número uno Del PRI Del PAN Y del PRD Los que Los que le abrieron Los que abrieron La caja de Pandora Los que abrieron A la locura De la guerra En contra del narcotráfico Los criminalazos Del PAN Los criminalazos Del PRI Y del PRD Ahora van Y se juntan Con Almagro Para intentar Que intervenga En México Porque el narcotráfico Se apoderó De las instituciones Así de hipócritas Son Pero pues Es muy difícil Que proceda Porque como les digo Ni siquiera La oligarquía Nacional Los quiere En este momento Están alineados Junto con López Obrador Y es que Fíjense ustedes En estos días López Obrador Mandó un citatorio El gobierno López Obrador La fiscalía Envió un citatorio A Ricardo Anaya Por los delitos Que cometió Ricardo Anaya Fue durante mucho tiempo El líder Del partido Acción Nacional Un hombre joven Super corrupto No tiene forma De explicar Su fortuna Un hombre Que Más que nada Era un lobista Más que un político Era un lobista Que cobraba caros Sus servicios Bueno pues Le envían un citatorio Porque En el caso Obedrech Lozoya Uno de los brazos Derechos económicos De Enrique Peña Nieto Llegó a un acuerdo Llegó a un acuerdo Con la fiscalía Para ser testigo Protegido Y está señalando A muchísimos panistas Entre ellos Anaya Que en ese momento El coordinador De la bancada De la bancada del pan En la cámara En el congreso Pues lo está señalando De que recibió dinero A cambio de aprobar Reformas Que privatizaran Los recursos públicos En este caso particular El petróleo El gas Etcétera Entonces Le giran un citatorio En estos días A Ricardo Anaya Y se hace Se hace la víctima Como dicen por ahí Se hace la víctima Se hace Se hace la víctima Ricardo Anaya Pero la verdad Es que no puede No puede Comprobar El origen El origen De su fortuna Y también Está el run run En los medios De comunicación Que en estos días Se le van a girar También citatorios Al expresidente Enrique Peña Nieto Algunos de sus Más cercanos Colaboradores Están en la En la fuga Se emite también Una hora de presión De presión Hace unas semanas Contra Luis Ernesto Derbez Él fue Ex canciller De Vicente Fox Por el desvío También de Pues más de 100 millones De pesos Que son varios Varios millones De dólares Y todo esto Se concatena Todo esto Se alinea Con la detención De los colaboradores Más cercanos Del presidente Del expresidente El borrachín El borrachín Criminal De Felipe Calderón Aquí estaba leyendo En esta nota Estados Unidos Tiene más de 974 mil pruebas Contra Genaro García Luna Estados Unidos Tiene más de 974 mil pruebas Contra Genaro García Luna Quien fue su brazo derecho Quien fue el ejecutor El superpolicía De la nación Y Luis Cárdenas Palomino Que también ya está preso Y vinculan A los personajes Más cercanos A Felipe Calderón Con el narcotráfico Están presos Algunos de ellos Están presos En Estados Unidos Los está acusando El gobierno De los Estados Unidos Por otra parte El peñanietismo Están todos En la fuga Tienen ahora Citatorios Otros tienen órdenes De aprehensión Están prófugos Internacionales Por el caso Bedrech Así que toda esta oposición Que intenta alinearse Del peñanietismo Y el calderonismo En contra De López Obrador Pues lleva La de perder Y la única forma Que encuentran Es acusar Al gobierno De López Obrador Ante la OEA Ante al magro De narcotraficante Y ver si en un futuro La oligarquía Se cansa De López Obrador Se cansa De apoyarlo Y les vuelve a dar Un poquito Yo la veo Muy difícil La verdad es que En los últimos años Se enriquecieron Cansaron A sus Cansaron Cansaron realmente A sus A sus mecenas Están Están cansados Carlos Slim Está cansado De las barrabasadas Y de las extorsiones De los calderones Y de los peñanietos Y decidió jugársela Y se la está jugando bien Con 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 la cuarta transformación Y le ha ido muy bien Así que por ese lado Va a ser Va a ser muy difícil Y nuevamente López Obrador Pues lleva Lleva la mano Pasaron las elecciones Quedó bien posicionado Perdió una batalla Que fue la de La de juzgar A los expresidentes No hubo O no quisieron Que hubiera No pisaron La pedal a fondo No 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 se pudo No se pudo pasar Ese Ese referéndum Ese plebiscito Pero bueno Pues como les comentaba Hace unas semanas Tiene la fiscalía Cuenta con la fiscalía Y en este momento Ya se está yendo Contra la clase política Del pasado Contra los principales operadores Y le giran este citatorio Al joven Al joven Señor Anaya Que va a tener que irse A los Estados Unidos Exiliado Pero por otro lado Bueno pues también Tiene mucha Mucha forma de negociación Mucha mano de negociación El gobierno de López Obrador El gobierno de López Obrador Al marzo Son dos cosas Es lo que le digan Lo que le diga Biden En este momento Claro O si te alcanza Para comprarlo Claro Él tiene un precio Claro Y te pone el precio En la mesa Y dice bueno Si yo te lo vendo A este precio Y si no Lo que le diga Lo que le diga A su papi Que es quien esté De presidente De los Estados Unidos Si papá quiere Si papá no quiere Pues no lo puedo hacer Pero si papi Me da el chance Y tú me llegas Al precio Pues yo te lo vendo Ese es Luis Almagro Una mierda humana Bueno Muy ofendidos Por tu caracterización De nuestro compatriota Terminamos esta columna Y bueno Esperamos que para la próxima Almagro Te responda Vamos a ver Si hay reacciones Que se vaya buscando En la radio Esperamos Esperamos que responda Un abrazo grande Eduardo Hasta la próxima Un abrazo Saludos Y feliz día de la independencia Gracias Chao 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 Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Seaboard Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios Tachados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Agraciado 2847 Llámenos al 2209-6092 O al 098-341-739 Cibor Audio e iluminación profesional Endulce su vida Con miel natural pura De la nueva reserva ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases de un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Llanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696-6006 En Montevideo 2628-8010 Envío sin cargo No se olvide de mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos Aterriza en las ondas espaciales De la imprescindible Para compartir sus pensamientos galácticos Con la audiencia Los esperamos Los jueves A partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco Y Carlos Amir González Mañanas de Radio Mañanas de Radio Pañanas de Radio ¡Gracias! 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 Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario 1250 Frecuencia de Noticias Informa Centenario 3 minutos pasan de las 12 del mediodía Tenemos 13 grados de temperatura, cielo nuboso La humedad alcanza el 79%, vientos del sureste a 11 kilómetros en la hora Repasamos algunos títulos de las noticias que compartiremos en la edición central de Puesta al Día Desalojaron 13 fiestas clandestinas con hasta 600 personas en Montevideo Anoche, el Servicio de Convivencia Departamental y la División Tránsito De la Intendencia de Montevideo Desplegaron un operativo durante esta noche en los barrios Punta Carretas, Cordón, Parque Rodó, Maracaná, Malvin, Norte, Peñarol, Prado y Abayubá Desde la comuna se informó que 13 fiestas clandestinas fueron desalojadas con 600 personas En otro orden de noticias del ámbito local El ex ministro de Turismo Germán Cardoso defendió su gestión al frente de la cartera Tras renunciar al cargo el viernes pasado Acusado de presuntas irregularidades en la compra de publicidad Cardoso también propuso la creación de una investigadora Para que alcance la gestión anterior de Lilian Keqiqiang en el Ministerio de Turismo En el panorama internacional Un ciudadano palestino herido por disparos de soldados israelíes en Gaza Murió hoy miércoles como consecuencia de heridas recibidas Osama Khaled, de 32 años, originario del campo de refugiados de Jabaliá En el norte de la Franja de Gaza Resultó herido el martes durante las manifestaciones cerca de la barrera Que separa Israel en este territorio palestino Que se encuentra bajo bloqueo israelí desde hace ya 15 años Con estas y otras noticias volvemos a las 12.30 Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre En este año tan especial estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Sibor, iluminación y audio profesional Escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados ground support, actos, espectáculos, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos Agraciada 2847 Llámenos al 2209-6092 O al 098-341-739 Sibor, audio e iluminación profesional A solo 60 kilómetros de Montevideo Tenés una escapada ideal para descansar, disfrutar y divertirte El Complejo de Turismo Social de Amul En el Balneario Ordeig de Quillú Está abierto todo el año Cabañas para 3, 4 y 8 personas totalmente equipadas Camping La Casa del Cura Con luz y agua potable Baños con agua caliente, parrilleros y heladera Si integrás un sindicato u otra organización social Comunicate con nosotros y conoce los convenios que ofrecemos Con descuentos de hasta 50% Vení al Complejo de Turismo Social de Amul Consultas y reservas al 099-120-064 O comunicate a turismosocialamul.com Seguinos en Facebook Complejo de Turismo Social de Amul Apitoxina Purísima Mejor no hay Calidad internacional importada de Georgia No más dolores musculares y reumáticos Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico El Que Guay de Luis Córdoba Pedidos celular 099-761-563 A Gardel hay que escucharlo en la vitrola Con toda la distorsión y la pérdida imaginables Su voz sale de ella como la conoció el pueblo Que no podía escucharlo en persona Afirmó Julio Cortázar ¿Y por qué no hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo A precios módicos Discos en excelente estado De todos los géneros musicales Y de todas las épocas Pasa por la 36 En 18 de julio 1357 Apartamento 202 Y disfruta de la mejor música Con el mejor sonido Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario El periodístico de Radio Centenario El periodístico de Radio Centenario Eduardo Aguirre Bueno, haciendo comentarios de cuando Hablaba el ministro de Trabajo Mieres Dice, habla el triste Mieres Y nos adormecemos Mejor sería que explique Cómo hizo para perder 50.000 votos Desde 2014 al 2019 El partido independiente Claro, porque él fue electo senador Con esa... No sé si 50... Tuvo 20.000 y pico Ahora, lo último Y llegó al... No me acuerdo con cuántos votos Llegó al senador Alguien que... El nombre que aparece en el chat Es el búho pardo Dice, gracias al pasado Fraudeamplismo Tenemos a todos estos dinosaurios De ahora y de siempre Gracias totales Espero no regresen jamás Germán Agrega después Germán Villar Los que no queremos que vuelvan... Los que no queremos que vuelvan más Son los multicolores Tomá Bueno, Jorge de Bella Italia Manda como un afiche Que tiene a Einstein Una foto típica de Einstein Pero abajo tiene el logo de la UTE Dice, ¿por qué está triste Albert Einstein? Porque la velocidad de la luz Ha sido superada por el precio UTE, la energía que nos une Y dice Jorge Uruguay, país sin rumbo Ahora, ¿qué pasará Si vienen contagios nuevos? ¿Quién lo va a pagar? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes pagan si nos contagiamos Los nostálgicos O los bolicheros caprichosos? Aguantarse ahora Querían sopa, dos platos Y dice, ¿qué barbaridad? Dice ahora No creo ni en mi sombra Ahora van a decir que el sol es cuadrado Daniel de Rocha Ofendido, dice Por lo dicho por el corresponsal Para todo el hemisferio norte Hacia nuestro compatriota Ofendido como Hernán Claro Daniel, un abrazo para Daniel Y Víctor dice De todo este recorrido revolucionario El momento más prolífico de Artigas Tanto por la primera escuela Para indios y analfabetos Entre otras realizaciones Y los documentos muy prolijos Y lúcidos Debe ser escrito Por quien fuera su secretario El presbítero José Monterroso Una persona De la que muy poco se habla En purificación Fue donde desarrolló proyectos Para los más humildes Los indios Para quienes Artigas Era un padre para ellos Por quien tuvieron Fidelidad plena Cosa que es verdad Bueno Bueno, de los últimos apuntes El diario El Observador Está informando Que la Bolsa de Valores De Montevideo Publicó este martes Los estados financieros contables De los parques eólicos ¿No? Administrados por privados Pampa y Arias Correspondientes al primer semestre Del año El parque Pampa Vendió energía a UTE Por 8 millones de dólares Y obtuvo un resultado operativo De 3 millones 600 mil dólares El resultado integral Del ejercicio Fue positivo En 4 millones 300 mil dólares Los ingresos por ventas Del parque Arias Ascendieron a 4 millones 800 mil dólares El parque obtuvo ganancias Un poco menos Por 1 millón 700 mil dólares El parque eólico Pampa Funciona en Tacuarembó Desde el 2015 Fue el primer proyecto Donde se habilitó A que pequeños inversores minoristas Fueran socios de UTE Y después se dio Este otro parque El Arias Que decíamos ¿No? Bien Estamos terminando La mañana Se está diciendo Informando Que el Ministerio del Interior Intervino En 68 fiestas En todo el país Hoy vimos De algunos departamentos Esto es a nivel De todo el país En esta noche pasada Un total De 3.041 Espirometrías 136 De estas Fueron positivas Los controles Por el tema Marihuana Que son los controles De THC Se hicieron 102 Y 2 Dieron positivos En total Nada más Pero bueno Dice que hubo Se detuvo A 44 personas 42 mayores de edad Y 2 menores Vinculado a desorden Esa era La razón Uno de los Mayores detenidos A uno de los mayores detenidos Se le incautó un arma Y fue en el departamento De San José Eso es lo que se está Informando Que hubo 3 accidentes De tránsito Dos fatales Uno en Canelones El otro en Artigas Pusieron 87 multas Los de Caminera Incautaron 14 vehículos Bueno Por ahí viene ya un informe Y viene como cerrando ahí Lo que todavía no hay Obviamente Es una evaluación De cómo fue Desde el punto de vista Comercial Que habían pedido Que se dejara hacer las fiestas Porque tienen que trabajar Y se entenderá Pero no se va a saber hoy Va a ser difícil Que haya mucho margen ¿No? Claro Pero no va a ser hoy Seguramente Se va a saber después El asunto Nos vamos Nos vamos Volvemos mañana Siete y media Así ponemos fin Al programa mayor De la Centenario Mañanas de Radio Pero seguiremos trabajando Desde el corazón De la 36 Para reencontrarnos Cada día Mañanas de Radio Nuestra música predilecta Seguirá siendo La noticia Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva Reserva Ecológica De los Montes Del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases De un kilo Único distribuidor Luis Córdoba En Optica Río Te están esperando Estas nuevas promociones Especiales Para agosto 50% off En líneas seleccionadas De lentes de sol Te regalamos Un segundo par De cristales multifocales Orgánicos Con la compra De tu armazón Más cristales multifocales Y además Tenemos una promoción Especial de Armazón Más cristales Con filtro Blue Neutro En líneas seleccionadas Por 2.990 pesos ¿Sabías además Que otra de nuestras Promociones en Optica Río Es que podés probar Gratis Tus lentes de contacto Háblanos por WhatsApp Y podrás agendar Día y hora Para probarlos Además Hay beneficios especiales Para poder hacerte Un control visual Consultanos Al 091-474-915 Ven y joven Con tus sueños Juntos Nos vamos a forjar Un país En el que todos Vivamos con dignidad Ven obrero Construyamos Contigo Seremos más Por la patria socialista Vamos a luchar Junto al 26 de marzo Por principios E igualdad A partir de este momento La audición de la audición La audición del movimiento 26 de marzo Lista 326 Buenas Estimados oyentes La audición del movimiento 26 de marzo Lista 326 Integrante de la unidad popular Con muchísimo gusto Nos reencontramos con ustedes En este mediodía En esta fecha Especial Ayer hablamos de De que el 24 Es una fecha De memoria De recordación Y hoy Bueno En los distintos medios Se ha tomado Como tema central La fecha En la que Se conmemora Como el feriado Uno de los feriados Más importante La declaratoria De la independencia Del Uruguay Y Escuchamos una parte De lo que decía El compañero Barrero Allí En ese esfuerzo Que ayer Planteábamos De rescatar La memoria histórica Y Rescatar La historia Verdadera De las cosas ¿No? Porque En el significado Profundo De este 25 de agosto Hay una declaratoria De la independencia Del imperio brasileño Y de otros imperios Se crea el pabellón Y se decreta Se Resuelve La ley de unión Integrándonos A las provincias Unidas Al río de la plata Después la guerra Después la La convención De paz Que termina Con la intervención Directa Del imperio británico Entonces En la escuela Estas cosas No nos las enseñaron Nos hicieron una historia Que no era Por lo menos a mí Que no es la verdadera Después con compañeros Que estudian Que conocen la historia Hemos ido aprendiendo Y Es parte De De ir afirmando Nuestra identidad También como pueblo Y ayer lo decíamos En la medida Que nos borran La identidad Que nos cortan Las raíces Se dificulta También El proyectarnos En la lucha Hacia adelante Pero bueno Esta breve Reflexión Porque Es un tema Que nos está Por lo menos Golpeando En nuestra cabeza Estos días Igual ya tenemos Compañeros Para Para aprovechar En ese En ese rescate De De nuestra Verdadera historia Hablando de historia Y de historias Verdaderas Estuvimos viendo Ayer En algún Informativo En alguna Página Internacional El nuevo drama De Haití O el permanente Drama de Haití A partir De Este sismo Que de vuelta Derrumbó Casas Rompió Calles Ayer Ayer veíamos En un informativo Creo Antayer Como Las dificultades Para llegar A lugares A ver Haití es como Tacuarembó Más o menos Creo Y hay dificultades Para llegar A algunos lugares Con comida Medicamentos Los hospitales Absolutamente Desbordados El hambre La miseria La falta De atención En salud La vulneración De todos Los derechos Básicos Del ser humano Y cuando Te presentan A Haití Dicen El país Más pobre De América No, no es El país Más pobre De América Es el país Más saqueado De América Empobrecido Por las potencias Coloniales Por el imperialismo Por los invasores Es un drama Continuado Ahora parece Que, bueno Mataron A Jovenel Moïse Que no era Ningún santo Puesto por los gringos Tipo vinculado A las mafias Ahora Se sabe Que los que Lo entregaron Son los jefes De la seguridad Y que el actual Primer Ministro También estaría implicado Nada de esto Está al eco De la mano El imperialismo Nada Y acá además Tantas veces Lo discutimos En el parlamento Está el resultado Acá está la pacificación Que le llevamos Entre comillas A Haití Con Cuántos años De ocupación Por parte de la ministra De la que era parte Uruguay El gobierno uruguayo Que mandó Al ejército uruguayo A ocupar Haití Y lo mandó En gobiernos Colorados En gobiernos Del frente amplio Apoyados Por todos los partidos Menos por la unidad popular Y algún legislador Aislado De otros partidos Pero como partidos Como partidos Hablando de disciplinas partidarias Hablando de disciplinas partidarias Acá hubo una voz Cinco años en el parlamento Que denunció Férreamente esto Y antes incluso En el final del gobierno De Valle Cuando ya estaba Para asumir el frente amplio El 26 Ocupando una banca Que estaba Con Pedro Fernando Vázquez Ya votó Votó en contra De vuelta De la presencia militar Uruguaya En Haití Con ya la gran parte De frente La sesión De Chiflé Y otros Algunos diputados Votando a favor de esto ¿Y por qué traigo Este tema hoy Y otra vez con Haití? Bueno, porque Ayer hablamos De la necesidad De rescatar El internacionalismo Como un valor De la izquierda No es que nosotros Estamos encerrados En una caja de cristal Y después el mundo Por afuera Ni incide Ni nos importa Vaya se incide Y vaya se importa Vaya se incide Y vaya se importa Ahí Y en estos días Hemos visto además Cómo está jugando La diplomacia Imperialista A full En estos tiempos Y en estas tierras ¿No? Entonces Hoy se vive Otra situación Tremendamente crítica Además de lo político De la violencia De la Permanente Ingerencia Del imperialismo En los asuntos Internos de Haití Una situación dramática Desde el punto de vista Humanitario Y Creo que tenemos Una oportunidad De recuperar En algo Un sentido De dignidad Como país Ante este pueblo Al que hemos También nosotros Por culpa De los gobiernos Que mandaron Tropas invasoras Al que también Hemos golpeado Habría muchas Cosas para hacer ¿No? Este El reclamo Que está haciendo Haití A Naciones Unidas Por la peste De cólera Que le trajeron La minustad En fin Pero creo que fue En el año 2017 Creo que fue Nosotros visitamos Haití ahí Después del Del huracán Matthew Que Que bueno Después del terremoto Que había ido hace años Otra vez Arrasó Con partes enteras De Haití Y En el parlamento En la cámara De diputados Impulsamos Una La votación De lo que se llama Una minuta De aspiración ¿Qué es esto? Es un pedido Que el parlamento Le hace O una Si un pedido Que el parlamento La cámara De diputados En este caso Le hace Al poder ejecutivo O le hizo A aquel poder ejecutivo Para que Tomara Una determinación Sobre un tema Concreto Eso es una Minuta de aspiración Cuando el parlamento No tiene posibilidad De definir Gastos Por ejemplo Se hace una Minuta de aspiración ¿Qué planteaba Esa Minuta de aspiración? Que Uruguay Resarciendo De alguna manera Tanto daño Que le hicimos A los hermanos haitianos Enviase Una partida importante De leche en polvo En aquel momento Había Me acuerdo Problema para exportar Había mucha leche en polvo Y que mandase también Unidades Potabilizadores de agua Las famosas Supas Que fabrica Oce Eso Esa Esa Minuta de aspiración Que Que impulsamos Nosotros Salió votada Por unanimidad En la Cámara De Diputados Y estoy Casi seguro Que fue En el 2017 O fines del 2016 O principios del 2017 Y si la mandamos Al Poder Ejecutivo Que en aquel momento Presidía el doctor Tabaré Vázquez Nunca Nunca Se mandó Ni una bolsa De leche en polvo Ojalá Ojalá que algún Legislador De esta De este tiempo De esta legislatura Nos pueda escuchar Y retome Aquella iniciativa Retome Aquella iniciativa Que votaron Unánimemente Todos los partidos O sea Que no tengo Por qué pensar Que ahora Cambiaran Vayan a cambiar El voto Y Insistan Ahora con este Poder Ejecutivo Para que se tome Esta decisión Y se ayude Al hermano Pueblo haitiano Al que Nosotros También somos Responsables En parte De haber Sometido A una Ocupación Inominosa Al servicio De los intereses Del imperialismo Estaba leciendo Un informe Sobre Afganistán Ayer Y Decían Creo que La diplomacia rusa Hablaba de Analistas internacionales Después lo repetían También diplomáticos rusos La preocupación Por La 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 exportación De De drogas Desde Afganistán Este Y que ahora En estas circunstancias Podría amplificarse Llevan Años Las tropas yanquis Ocupando Afganistán Se multiplicó El cultivo De amapola Para opio O sea Creció Durante la ocupación La producción De drogas Lo mismo Pasaba en Haití Con plena ocupación Era el punto De entrada Más importante De drogas Para Estados Unidos Da la impresión Que estas ocupaciones Militales Cuando además Está el ejército De Estados Unidos Se desarrolla Ampliamente El negocio De la producción Y venta de drogas Pero no me voy Del tema Queríamos traer esto Y ojalá Que alguien nos escuche Y podamos En parte Resarcir Tanto daño Que le hemos hecho Al hermano Pueblo haitiano Teníamos otros temas Tema de derechos humanos Bueno Quedarán para otra oportunidad Simplemente Una vez más Al final Insistir En esa línea Que estamos Cada día Trayendo A compartir Que es la necesidad De crecer De desarrollar De fortalecer El trabajo orgánico De la militancia presencial El desarrollar Nuestra organización Bueno En esa línea Queremos anunciar Que el sábado Vamos a estar En una reunión Reagrupando compañeros Hacía en la zona De Vamos a decir General Flores Propios Barrio Fraternidad Bueno Son varios barrios Que ahí se juntan Y Que hemos ido trabajando Desde hace tiempo Ahora Había cierta dispersión Por la situación Sanitaria Y este sábado Vamos a hacer Una primera reunión En Quesada En la calle Gualeguay Después vamos a decir Bien la dirección El sábado 16.30 Así que La convocatoria Yo no Por ejemplo A Hugo No lo he podido llamar No tengo el teléfono Pero sé que hay varios Compañeros Que están en la vuelta Incluso hay compañeros Que se van a acercar Desde la zona Allá del hipódromo Que también están Reorganizándose Bueno Van a arrimarse Porque es En la misma línea General Flores Para darle un impulso A todo el trabajo Organizativo En esta parte De Montevideo Este es Sin duda El esfuerzo Principal Al que tenemos Que abocarnos En este tiempo Nos despedimos Por acá Y mañana Se encontrarán Con la compañera Procesora Romy Silva Y el viernes Con el compañero Leonardo Ducerto Hasta entonces Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre El siguiente spot Publicitario Se emite En forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De Presidencia De la República Campaña de bien público En el marco De la ley 19.307 En la vida Transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan Más livianos Si los transitamos En compañía Hoy en nuestro país Hay niños Niñas Y adolescentes Que necesitan Ese impulso Para recorrer Uno de los caminos Más importantes De su vida El camino Para llegar a casa Sumate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer El camino en familia Es su derecho Conocé más En familiaamiga www.inau.gov.ui O llamando al 0800 2513 INAU Presidencia de la República Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos Del Parador Suri Solo en venta en la radio Entre compras un vinito Que se llame Pulga Azul Cibor Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos A Graciada 2847 Llámenos al 2209-6092 O al 098-341-739 Cibor Audio e iluminación profesional Planes 50 aniversario En previsión Con derechos inmediatos Varias opciones Para que elija La que más le convenga Todas con la cuota Más accesible Consulte al 0800 81 60 O ingrese a nuestro sitio web Y súmese a la mayoría Tus 50 Dejan libre Aquel beso Que te guardo 50 años de previsión Más importante Que lo que hicimos Es lo que haremos Puesta al día Edición central Un compacto de 60 minutos Informando a la manera De Centenario La radio imprescindible 12 horas y 33 minutos Bienvenidos a la edición central De Puesta al día Estamos aquí con Marcelo Peña En el estudio José Germán Araujo ¿Cómo andá Marcelo? Buen mediodía para todos Está Gonzalo Isasmeña En los controles Nover García Y Delia Jiménez En la planta de transmisión Poco movimiento Por lo menos En la zona metropolitana Marcelo Sí exactamente Obviamente el feriado Marca que Que hay poca gente En la calle Pocos comercios abiertos Y obviamente Hoy lo decíamos En mañanas de radio Para la gente Que tiene que salir Y tomar el transporte Colectivo Que tenga cuidado Porque hay menos frecuencia Con tiempo Exactamente Antes de ir a los datos Proporcionados Desde el INUMED Estabas comentando Antes de salir al aire Una Una cosa Que va a ocurrir O que ocurrió Ya en la ciudad De Buenos Aires Vinculado a la Conmemoración De la independencia De nuestro país Sí Según la página De Buenos Aires Ciudad La página web Informa que El 25 de agosto Se verán iluminados Algunos monumentos Dice que El Ministerio De Espacios Públicos E Higiene Urbana Porteño Encenderá las luces De color azul De distintos monumentos Los días 25 y 26 de agosto De 18 a 23 horas Con 59 minutos Para celebrar La independencia De Uruguay El 25 Se verán iluminados La Floralis El Planetario La Usina del Arte Y el Puente de la Mujer Y mañana 26 El Obelisco Además del Planetario La Usina del Arte Y el Puente de la Mujer ¿Qué te parece? Me llamó la atención Por eso Cuando abrimos A lo mejor Tenemos Bueno A lo mejor Tenemos Muchos compatriotas Incluso amigos argentinos Que escuchan La Centenario Tal vez Tres Décimas de Temperatura En Montevideo Cielo Nuboso El Viento Sopla del Sureste A 13 kilómetros En la hora La Presión A nivel del Mar 1016.2 Octopascales La Humedad Alcanza el 85% Y la Visibilidad De 18 kilómetros Para el resto De esta jornada 14 grados de máxima Estamos ahí 7 de mínima Algo nuboso Y nuboso Para mañana jueves Perdón 4 de mínima 18 de máxima Claro y algo nuboso Con probables heladas Y el viernes 7 de mínima 15 de máxima Claro y algo nuboso Lo que indica Inumete Es que Hasta el viernes Inclusive Por ahora El informe No pronostica lluvias Estos son Los titulares De la jornada Ayer se realizó La marcha Número 27 Desde el obelisco Al filtro Reclamando Justicia Por la masacre De Jacinto Vera De hace 27 años Y la impunidad Se perpetúa Impunidad Basada en hechos Registrados Supuestamente En democracia Dos asesinatos Y decenas Y decenas De heridos Después de una Sanguinaria Represión policial El representante Del 26 de marzo Unidad Popular Eduardo Rubio Reivindicó El derecho de asilo Y la solidaridad Internacional Como parte De la identidad Histórica De la izquierda La recuperación De la memoria Y los valores Que son la esencia Misma de la identidad De los revolucionarios Desalojaron 13 fiestas Clandestinas Con hasta 600 personas En Montevideo El servicio De convivencia Departamental Y la división Tránsito Realizaron Y desplegaron Un operativo Durante la noche De la nostalgia Los barrios En los que Fueron detectadas Las fiestas Son Punta Carretas Cordón Parque Rodó Maracaná Malvin Norte Peñarol Prado Y Abayubá En tanto Se constataron Incumplimientos A la normativa Sanitaria En un total De 18 Establecimientos A quienes Se les aplicará Multas De 4 a 54 Unidades Reajustables Además Además En un total De 16 Establecimientos Fueron Multados Por realizar Espectáculos Públicos Sin permiso Y 4 establecimientos De donde surgieron Ruidos molestos Maldonado registró 90 contra En este caso Intervenciones Maldonado registró En este caso 90 Y más de 300 espirometrías En Rocha Hubo 4 detenidos La Dirección General De Tránsito Dispuso de más De 100 efectivos Junto a la Policía Caminera Jefatura de Policía Y la participación De Prefectura Indicó La Comuna Uruguay Alcanzó La inmunidad De rebaño Un 70% De la población Ya cuenta Con las Dos dosis De la vacuna Contra el COVID-19 Informó Se informó Desde el Ministerio De Salud Pública Según la última Actualización Del monitor Del Ministerio De Salud Pública Admitida a las 12.50 horas Nuestro país Tiene el 74 Con 76% De su población Vacunada Con al menos Una dosis Mientras que Con ambas dosis Ese porcentaje Llegó al 70% Los datos De ayer Indican que Se produjeron 123 contagios Fallecieron 5 pacientes 1300 personas Están cursando La enfermedad Y 13 están Internadas En centro De tratamiento Intensivo Según los datos Publicados por el SINAE Se validaron 9.134 Tests ayer Y se constataron 123 nuevos contagios Frente en este caso A los del día lunes Con 6.484 Tests Y 96 Casos positivos El porcentaje El porcentaje De resultados positivos Llegó Ayer Al 1.35% Y el lunes Había sido Del 1.48% Luego de dos días Sin fallecidos Por COVID-19 Ayer se produjeron Cinco decesos Como decíamos Acumulando 6.020 Desde que se declaró La pandemia Al día de hoy Los enfermos activos Son 1.307 Y en la anterior Jornada de análisis Estamos hablando Del lunes Eran 1.318 De ellos Hay 3 internados En CTI Frente a los 14 Del lunes El índice De la Universidad De Harvard Que calcula La incidencia De la enfermedad Cada 100.000 Habitantes En base Al promedio De casos De los últimos 7 días Se redujo A 0.04 Ubicándose En 3.53 Los departamentos De Florida Y Tacuarembó Se sumaron A Río Negro Bajo el color verde De ese indicador Los restantes Departamentos Están Con el color amarillo El Poder Ejecutivo Ajusta detalles Para la apertura Progresiva De fronteras El proceso Comenzará El próximo miércoles 1 de septiembre El gobierno Determinó Que desde el 1 de septiembre Podrán ingresar Al país Extranjeros Con propiedades En Uruguay Que estén inmunizados Y que presenten Una prueba PCR negativa Los diputados Del Frente Amplio Pedirán Una comisión Investigadora Por la gestión Del ex Ministro Cardoso La bancada De diputados Del Frente Amplio Denunciará Irregularidades En la gestión Del ex Ministro de Turismo Germán Cardoso Cardoso dijo Tengo la más Absoluta tranquilidad De conciencia De haber actuado Al amparo De lo que marcan Las normas El ex Ministro de Turismo Defendió su gestión Al frente de la cartera Tras renunciar Al cargo El viernes pasado Acusado De presuntas Irregularidades En la compra De publicidad También propuso Una investigadora Pero quiere que también Alcance la gestión Anterior De quien fuera Ministra De Turismo Lilian Quechichan Porque las cosas Que lo acusan A él también Se hicieron antes Felipe Esquipani Presentará Un proyecto Para modificar La base Con la que se calculan Los aportes De pensión alimenticia Que realizan Diplomáticos Y militares Cuando están En misión Permanente En el exterior La pensión Se calcula Sobre un ficto Que es el sueldo Presupuestal De diplomáticos Y militares Que están en misión Permanente En el exterior Del país Esa base Es una cifra Congelada De entre 4 mil Y 11 mil pesos Comprendida Entre el escalafón Más bajo Y el más alto El del embajador Sin embargo El legislador Asegura Que los funcionarios En el exterior Perciben Entre 11 mil Y 17 mil dólares Por lo que Los aportes Que realizan A hijos menores O incapaces No reflejan El ingreso real Para ejemplificar El diputado Dijo que Un diplomático Que cobraba Aproximadamente 15 mil dólares Mensuales Le retenían Para sus hijos 180 dólares Por mes No quiero renunciar Dijo la directora Del Inisa Sandra Echeverry Luego de los cuestionamientos De Cabildo Abierto Echeverry Representante Por el Partido Nacional Afirmó Que le sorprendió La violencia Con la que Dirigentes De la coalición Pidieron su remoción Representantes De Cabildo Abierto Han cuestionado Abiertamente El accionar De Sandra Echeverry La directora Elegida por el Partido Nacional En el directorio Del Instituto Nacional De Inclusión Social Y Adolescente Tanto su líder Guido Manini Ríos Como el senador Guillermo Domenech Pidieron la renuncia De Echeverry Porque no se alinea Con lo planteado Por la presidenta Del directorio La cabildante Rosana De Oliveira El ministro Javier García Reiteró Que el accidente Aéreo Ocurrido hace Pocos días En la Sierra De Las Ánimas No fue ocasionado Por fallas En radares Y contó ¿Qué opciones Informó Que regularizó Que regularizó Los servicios De energía A más de 4.000 hogares Durante lo que va Del año 2021 Este martes La presidenta De UTE Silvia Emaldi Dialogó con la prensa Luego de participar Del acto De regularización De un conjunto De viviendas Del barrio Villa Serena En Totoral Del Sauce En Canelones Que se suma A la red eléctrica En el marco Del programa De inclusión social Titulares Internacionales Murió un ciudadano Palestino Herido por disparos De soldados Israelíes En Gaza Murió Este palestino Hoy miércoles Como consecuencia De heridas Recibidas Cinco días antes Por disparos De las fuerzas Israelíes En Gaza Osama Khaled Dayá De 32 años Originario Del campo De refugiados De Jabalia En el norte De la franja De Gaza Resultó herido El martes Durante las manifestaciones Cerca de la barrera Que separa a Israel De este territorio Palestino Que se encuentran Bajo bloqueo Israelí Desde hace 15 años En estas manifestaciones Otros 40 palestinos Entre ellos Un niño De 13 años También resultaron heridos Varios partidos Los palestinos Han llamado A una nueva manifestación Para esta tarde En Jan Yunis En el sur De la franja De Gaza Para protestar Contra el bloqueo Impuesto por el régimen Israelí Y la ocupación En Cisjordania Y el este De Jerusalén Conforme a un estudio Publicado el martes Por la organización Promigrante Primero Derechos Humanos 6.356 Migrantes Varados en la frontera Sur de Estados Unidos O expulsados A México Por el gobierno Del presidente Estadounidense Joe Biden Han sido objeto De violencia Mientras se cumplen 7 meses Desde la llegada Del poder de Biden Como presidente De Estados Unidos Al menos Se han matriculado 6.356 Informes De secuestros Y otros ataques Contra los migrantes Expulsados Por la administración Demócrata Incluidas denuncias De violación Trata de personas Y asaltos armados Violentos Contra solicitantes De asilo Entre ellos Niños Que fueron expulsados A México Señala el citado estudio Entre las denuncias Del informe Se configura El caso De una migrante De origen Hondureña Golpeada Violentamente Frente a los ojos De su hijo De 11 años En Ciudad Acuña En el fronterizo Estado mexicano De Coahuila Tras ser expulsada Por los oficiales Norteamericanos De inmigración Desde que empezó La pandemia Autoridades De Estados Unidos Iniciaron deportaciones Masivas De inmigrantes Centroamericanos Y ahora son Trasladados A la frontera Sur de México Según una encuesta Realizada De mediados De junio A mediados De agosto De 2021 Basada en los datos Recopilados Por la organización Promigrante Al otro lado Y analizados Por Human Rights Casi 83% De todos los solicitantes De asilo Varados En los estados Mexicanos Fronterizos Con Estados Unidos Informaron Haber sido víctimas De ataques O intentos De ataque O haber recibido Amenazas En el último mes Las deportaciones Han provocado La preocupación De las agencias De la organización De las Naciones Unidas Que advirtieron A las autoridades Estadounidenses Sobre el tratamiento De los migrantes Vulnerables Que necesitan Protección humanitaria En este sentido En este sentido Mediante un comunicado Divulgado El 11 de agosto El representante Del alto comisionado De las Naciones Unidas Para los refugiados Agnur Matthew Reynolds Manifestó su preocupación Por la nueva práctica De Estados Unidos De expulsar por avión A los refugiados Inmigrantes Advirtiendo que En medio de la pandemia Esta medida Aumentará El riesgo De infección Por el nuevo Coronavirus Causante De COVID-19 Las estadísticas Señalan que Durante el gobierno De Biden Quien en búsqueda De ganarse El voto hispano Prometió Mejorar la situación De los latinos Las detenciones De los indocumentados Han batido récord Todos los meses Desde marzo La representante Permanente adjunta De Irán Ante la organización De las Naciones Unidas Sara Esradi Señaló que Todas las fuerzas Extranjeras No invitadas Deben salir de Siria Sin condiciones previas En una reunión Del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Celebrada Este martes La representante Permanente adjunta De Irán Ante la organización De las Naciones Unidas Abordó el tema De los desarrollos Políticos y humanitarios De la crisis siria Afirmando que Conforme a la resolución 2585 Del Consejo de Seguridad Todos los estados Miembros Tienen que tomar Medidas prácticas Para responder A las necesidades Inmediatas Del pueblo sirio Conforme a Radi Las actividades Humanitarias Van más allá De solo Satisfacer Las necesidades Urgentes De las personas Necesitadas Y deben incluir También el apoyo A proyectos Para proporcionar Servicios esenciales Como suministro De agua Salud Educación Y vivienda La diplomática La diplomática Irání Subrayó Que la imposición De sanciones Ilegales Unilaterales Contra Siria Por parte De ciertos países Es una de las principales Causas de la actual Situación humanitaria En el país árabe El Consejo Ha pedido efectivamente El levantamiento De tales sanciones Ha destacado Erzadi Sin embargo Ha aseverado Que esta solicitud No debe interpretarse En el sentido De que las sanciones Impuestas en otras áreas Son aceptables O que apoyar Siria en otros terrenos Especialmente La reconstrucción Es menos importante Dado que la resolución 2585 Es el resultado De un compromiso En que también Están involucrados Los principales países Que han impuesto Los embargos Los instamos A que cumplan Su promesa Tomen en serio Sus obligaciones En virtud De esa resolución Y levanten Todas las acciones Ilegales Contra Siria Indico La vicepresidenta De Estados Unidos Kamala Harris Arribó este martes A Vietnam Después de un retraso De tres horas Por un probable Y reciente incidente Anómalo de salud En Hanoi Así la número uno En este caso La número dos Del gobierno estadounidense La vicepresidenta Ha padecido Lo que su gobierno Define como Síndrome de La Habana En alusión A misteriosos Incidentes de salud Que han reportado Diplomáticos En la capital cubana Durante los últimos cinco años Aún no se ha podido Determinar la causa Pero lo cierto Es que varios estadounidenses Con puestos diplomáticos En otros países Han informado Problemas de salud Harris Habló en Singapur Y se entrevistó Con líderes empresariales Antes de partir A Hanoi Sin embargo El vuelo Se retrasó Más de tres horas Sin que hubiera Una explicación oficial Simone Sander Vocera de la vicepresidenta Dijo que Harris Estaba bien Y luego llegó El comunicado De la embajada Estadounidense En Viendan Diciendo que a principios De esta noche La delegación Intinerante De la vicepresidenta Se retrasó En salir de Singapur Porque la oficina De la vicepresidenta Se enteró De un informe De un probable Y reciente incidente Anómalo de salud En Hanoi Viendan Después de una evaluación Cuidadosa Se tomó la decisión De continuar Con el viaje De la vicepresidenta Dice el texto Hace un mes Estados Unidos Admitió que investiga Una serie de problemas De salud Entre sus diplomáticos De la embajada En Austria Desde que Joe Biden Asumió en enero pasado Ya se reportaron Más de 20 casos En la capital austríaca Con síntomas similares A los que surgieron En la Habana Se trata De una afección cerebral Con mareas Y pérdidas de equilibrio Y la audición Aunque sin un diagnóstico claro Una de las hipótesis Que barajan En los medios locales Es que se trate De una radiación Dirigida de microondas Estados Unidos Tiene la sospecha De que en tiempos De la guerra fría La URSS Apuntaba con microondas Hacia la embajada Estadounidense en Moscú Me suena a cuento Todo esto Pero lo puse Para que se viera Un poco La política La práctica De los estadounidenses Desde 2016 Los diplomáticos De Estados Unidos Y Canadá Se quejaron Por lo que Estados Unidos Definió como Ataques sónicos Por parte del gobierno cubano La isla se defendió Y negó cualquier injerencia En consecuencia Volvió la atención Después de la histórica Visita de Barack Obama Y Estados Unidos Cerró su consulado En Cuba Hace dos años Hace dos años Un científico norteamericano Aseguró que había Anomalías cerebrales En los diplomáticos Destinados en Cuba Y el gobierno De la isla Desestimó el informe Desde entonces Casos similares Se dieron en otros lugares Del mundo Los de Viena Con los más significativos En este caso Desde lo ocurrido en Cuba Serían los más importantes El Departamento de Estado Afirmó Ante lo ocurrido en Austria Que estaba investigando Enérgicamente Los casos denunciados El Ministerio de Relaciones Exteriores Del país centroeuropeo Declaró que se hallaba Trabajando con las autoridades Estadounidenses Para llegar Al fondo de esto En Colombia Suceden continuamente Accidentes en minas Fundamentalmente Por la falta de medidas De seguridad necesarias La Agencia Nacional De Minería de Colombia Confirmó la muerte De 12 trabajadores El pasado lunes En una mina subterránea De carbón Ubicada en el centro Del país Luego de una explosión Por acumulación De gas metano Y polvo de carbón Que hizo colapsar El depósito La mina se encuentra En el municipio de Topa En el departamento De Bocallá A 190 kilómetros Al noreste de Bogotá De acuerdo con la agencia Esta mina tenía prohibición De adelantar Trabajos de explotación Según el comunicado De la Agencia Nacional De Minería Los cuerpos De Gustavo Díaz Emiliano González Luis García Y Germán Parra Ya se rescataron Además Los equipos de rescate Continúan las labores Para ubicar en la superficie El resto de los cuerpos De los mineros fallecidos La unidad de gestión Del riesgo De desastres De Bocallá Movilizó a todos Los rescatistas De Topaga Para atender la emergencia En últimas actualizaciones Se dio a conocer Que al menos 14 personas Quedaron atrapadas Colombia presenta Un gran número De minas abiertas Y subterráneas De oro y carbón En donde con frecuencia Suceden accidentes Debido a que Algunas explotaciones Son ilegales O carecen De las medidas De seguridad necesarias El pasado 11 de julio De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería La peor tragedia De minería De carbón Conocida en el país Sucedió en junio De 2010 Donde perecieron 73 personas Colombia Es el quinto exportador Mundial Del mineral Y su industria Tiene desde Grandes depósitos Cuya explotación Corre a cargo De multinacionales Hasta cientos De yacimientos Pequeños E improvisados Faltan 5 minutos Para las 13 horas Hacemos la primera pausa Ya volvemos Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre ¿Querés vender online? Con N Además de crear rápidamente Tu tienda online E integrarla con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Tenés tarifas especiales Para el envío De tus productos A través del correo uruguayo Empezá a vender online ya Ahora es simple Con N Gestionas todo Informate en n.com.uy En supermercados Frigo Todos nuestros precios Son ofertas Las mejores carnes Frutas Verduras Comestibles Y artículos para el hogar A precios increíbles Visítenos en nuestros locales De Aparicios Arabia Y Coronel Raíz Avenida Artigas Y Torres García En Las Piedras Ruta 87 Y Yamandú En Salinas Y visítenos En todas nuestras sucursales Abierto todos los días De 7 y 30 A 22 horas Tu casa no tiene alarma ADT Contratala a través de Netgate Con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 Y evita que te visiten los amigos del ajeno Lo que necesita para el baño La cocina Está en Abronca Está en Abronca El mejor precio La mayor calidad Está en Abronca Está en Abronca En Montevideo Solimar y Castillos Abronca está acá En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Ahora sí En agosto y septiembre La Escuela MAPA comienza Cursos prácticos presenciales de Instructor en técnicas orientales Y auxiliar en kinesiología Masoterapia oriental Masaje estético Y técnicas de spa Auriculoterapia Reinventate en este 2021 Consulta a la web O llama 2-409-1515 De Mapa Tres Cruces O por WhatsApp Al 091-491515 No te ama tan solo el del palmar Pizarro presenta Porque todas las quiero cantar El nuevo álbum de Florencia Núñez Fuente de fulgores por sabor Un homenaje a la canción rochense Porque todas las quiero cantar De Florencia Núñez Disponible en disquerías y tiendas digitales A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos Aterriza en las ondas espaciales De la imprescindible Para compartir sus pensamientos galácticos Con la audiencia Los esperamos Los jueves A partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco Y Carlos Amir González 12 horas 59 minutos El Poder Ejecutivo ajusta detalles Para la apertura progresiva De fronteras El gobierno determinó Que desde el 1 de septiembre Podrán ingresar al país extranjero Con propiedades en Uruguay Que estén inmunizados Y que presenten una prueba PCR negativa Las autoridades de los ministerios de defensa Interior y salud Se reunieron este martes Para acordar En qué consistirán los controles Y cómo se van a realizar El ministro de defensa Javier García Dijo que la apertura de fronteras Debe hacerse de forma segura Y respetando Todos los protocolos sanitarios Ir avanzando En las nuevas tareas Que hay que hacer En virtud de la nueva disposición De apertura A partir del 1 de septiembre Para extranjeros que tengan Podemos dar su propiedad aquí Con las que puedan venir en el futuro A partir del 1 de noviembre ¿Qué talía se decir La ministra de ti? El desafío es tener Una apertura Muy controlada En el sentido De la seguridad De la apertura ¿Qué quiere decir eso? Que se cumpla con todos los protocolos Apertura de fronteras No es descontrol Es apertura con control Y con pasos firmes Y por eso Como nosotros tenemos Dos áreas de ingreso al país Por vecinos En el área De punto de vista Terrestre y fluvial En el norte Brasil Y en el litoral Argentina Que tienen Por ejemplo En el caso de las vacunas Documentaciones diferentes Y formas diferentes Bueno, hay que ver Para un caso Qué es lo que se exige De documentos Para otro o otro En el caso de los PR Es decir Vamos a tomar todas las medidas Y por eso también Le tenemos que participar A salud pública Cuáles son los documentos Las cosas que hay que Presentar Para cumplir Con todos los protocolos Sanitarios Voy a reiterar Apertura Con controles Con pasos firmes Y para eso Tenemos que tener Las indicaciones necesarias Para que En el caso De la dirección de migración Que el Ministerio del Interior Pueda exigir Que es La primera oficina Y después Los casos De los puestos fronterizos De las Fuerzas Armadas Exactamente El ministro agregó Que los militares Están siendo capacitados Administrativamente Por ejemplo Para saber Qué documentación Se deberá solicitar A los visitantes Algo que dependerá Según El lugar De su origen En el caso Del litoral La entrada Por los puentes Es como un embudo Usted pasa por allí No tiene vuelta Y hay un área De control integral Los pasos de frontera Donde están Migraciones La Prefectura Nacional Naval La aduana Etc Hay un punto de ingreso Y entonces Ahí se facilita más Las medidas Y los controles En el caso De Brasil La frontera Muchas veces Seca Y por lo tanto A veces En los puestos de control De la fuerza de mar Que están Hasta 20 kilómetros Para adentro Usted se encuentra Con un auto Como ha sucedido Matrícula brasileña Por ejemplo Donde ahí hay que pedir Documentación Por eso nuestros efectivos Tienen que tener claro Cuál es En el caso concreto De cada país La documentación Que se tiene que exigir Para cumplir con los decretos Lo hemos hecho En circunstancias Que las fronteras Estaban cerradas Y que había muy pocas excepciones Para ingresar Ahora hay que saber Cuando hay Otras posibilidades Cuáles son las documentaciones Que hay que solicitar Con esta reunión Que hizo con las tres fuerzas ¿Se sigue necesitando La misma cantidad de efectivos Que usted decía De incremento O se pidió un poco más De gente para hacer Todo este control? La misma cantidad De efectivos En principio Porque las tareas Que hay ahora También requieren Mucha gente Lo cual no quiere decir El mismo dispositivo Porque puede significar Que algunos puestos Que estaban en algunos lugares Ahora se transforman En patrullas Móviles ¿No? Para ir a lugares Donde Uno Quien va a cometer Un delito No espera Que esté controlado Es decir Si uno está siempre En el mismo lugar Quien va a cometer Irregulares o delitos Va a ir paseando A ese lugar Entonces hay que tener La capacidad De traslado El dirigente Del 26 de marzo Unidad Popular Eduardo Rubio Saludó El aniversario De la Coordinadora De Jubilados Y Pensionistas Del Uruguay Así como A sus sacrificados Militantes Los que están Y aquellos Que lo dieron todo Y que hoy No están físicamente Acompañándolo Y de pique Quiero enviar Un saludo Y un abrazo Fraterno A los compañeros A los heroicos Compañeros De la Coordinadora De Jubilados Y Pensionistas Del Uruguay Una organización Que representa Cabalmente Los intereses De los jubilados Con 37 años De historia Y hoy nos vienen Allí a la mente Algunas de las figuras Que conocimos Allí De sus fundadores De sus dirigentes Que marcaron También un camino De coherencia De firmeza Que sostienen Hoy los compañeros En la Coordinadora Así que No nombro a ninguno Para no dejar a nadie Afuera Vaya el saludo Y el abrazo Fraterno A estos Jóvenes Veteranos Luchadores Que no Arrían Que no bajan Banderas Ayer se realizó La marcha Número 27 Desde Los Beliscos Al Hospital Filtro Reclamando justicia Por la masacre De Jacinto Vera De hace 27 años Y la impunidad Continúa Impunidad Basada En hechos Registrados Supuestamente En democracia Dos asesinatos Y decenas De heridos Después de una Sanguinaria Represión Policial Eduardo Rubio Reivindicó El derecho De asilo Y la solidaridad Internacional Como parte De la identidad Histórica De la izquierda La recuperación De la memoria Y los valores Que son la esencia Misma De la identidad De los revolucionarios Dijo Eduardo Rubio Es aniversario De un hecho Lutuoso Y heroico De la historia De lucha De nuestro pueblo Estamos hablando De la masacre Del filtro 27 años Hoy escuchábamos A la querida Norma Moroni Incaudicable Cada año Y cada día En su batalla Contra la impunidad Que debe ser Una batalla De todos nosotros Son 27 años Del filtro Y son 27 años De impunidad Sobre este caso Más los 40 años De impunidad Sobre tanta otra cosa Y creemos Que ha hecho bien La radio Hoy en la mañana En estar en esa Recuperación De la memoria Porque En este tiempo Se nos impone Dar una batalla Para recuperar La memoria histórica De la verdadera historia De la verdadera historia Porque Hoy entre tanta virtualidad Más la noche De la nostalgia Más tanta cosa Que bueno Los ministros Que van y vienen El nombramiento De un ministro Que anuncia Un dirigente De un partido Un dirigente De un partido Que no es el presidente Cosas insólitas Este Uruguay Del posmodernismo Y de la coalición Multicolor Pero todo eso Va enterrando Y además Tiene la intención De enterrar La historia Y creo que Tenemos que nosotros Dar esa batalla Por recuperarla Y decir ¿Por qué estábamos Tantos uruguayos Miles de uruguayos Esos días En la zona De filtro Estábamos Porque Fue una loca Pasión De agosto Estábamos Porque nos vino No sé La varicela No, no Ahí estábándose Un proceso Brutal Del intervencionismo Del gobierno español Un gobierno socialista Promotor De los progresismos Entre comillas Que Bueno Mandó Agentes De la represión Española Que fueron Operadores Directos Con las fuerzas Represivas Uruguayas Para extraditar A un grupo De vascos Acusados De ser Integrantes De la ETA Y La verdad Que de eso Poco se habla Ahora Apareció En documentos Donde está Clarísima La intervención Incluso La participación De oficiales Españoles En el interrogatorio A los detenidos Vasco Y después Hablan de soberanía Y después Hablan del nacionalismo No, no, no Aquí Hubo una Realmente Una claudicación Ante Más que la presión Yo creo que La connivencia Con un gobierno Represivo De los pueblos Que se levantaban En la lucha Por su independencia Y de afinidad Clara También Con un modelo Económico Que en particular Felipe González Como miembro De ese progresismo Se encargó De exportar Al mundo ¿No? Como representante De multinacionales Pero estamos Ahí también Porque Estamos Siendo Expresión Del profundo Sentimiento Internacionalista Que fue Digamos Riqueza Un tesoro De la conciencia Del pueblo uruguayo Tal vez fue De las De las últimas Expresiones Así masivas De ese internacionalismo Donde decíamos No Acá hay gente Que está luchando Por sus ideales No podemos Permitir que se los Extraditen Para una segura Tortura Y prisión Estamos ahí Defendiendo Una tradición Valiosa De nuestro De nuestro pueblo Que era La de Brindar Asilo A los Perseguidos Políticos Cuantos Cuantos Republicanos Españoles Conocieron De la Sobreidad Del pueblo Uruguayo Cuantos Brasileños Cuantos Paraguayos Estábamos ahí Recuperando Lo mejor De nuestra Historia Y no nos Arrepentimos De haber estado Y si se diera De vuelta La misma Situación Estaríamos De vuelta Porque hoy Parece que Nadie Estuvo Que nadie Estuvo Hay también Un operativo De enterrar Esa memoria Y creo Que además Ese hecho Fue uno De los De los Escalones Que se dieron A nivel Del Frente Amplio En su Derrape Hacia El centro Y el abandono Del principio Histórico A la izquierda Porque recordamos También En ese momento Formamos parte De la mesa Política El debate Que se dio Y bueno Triunfó Una posición De que El Frente Se hiciera Presente En aquel Momento Con el Otro Vázquez En la En el Filtro Como expresión De solidaridad Y hubo Una pasada Por ahí Yo escuchaba Algunos de los Mensajes Que lo recordaban Y después Fue Debata De congresos Y de autocrítica Se planteaba Que se perdieron Las elecciones Del 94 Por haber estado Allí Y todo el mundo Sabía que Eso era mentira Pero era parte De esa ofensiva Por ir Borrando Una identidad De la izquierda Histórica De este país Entonces Fundamental Batalla Por recuperar La memoria Histórica Y la verdadera Historia Y recuperar Valores Que van siendo Enterrados ¿Verdad? En este mundo De hoy En donde El relativismo Filosófico Político Ideológico Es lo que prima Y donde lo que prima Son los matices Y no las diferencias De fondo Que son Las que hacen La realidad De la lucha política Era el representante Del 26 de marzo Y de la unidad popular Eduardo Rubio Hablando De lo que fue Esa noche De Como lo decía él Expresión de lucha Del pueblo Solidario Pueblo Uruguayo Con la represión Desatada Desde el Ejecutivo Encabezado Por el padre Del actual Presidente De la República Hacemos la pausa Ya volvemos Agrandate con la juventud Ahora todos los sábados Con 8 páginas más Para que tengas Más entrevistas Más notas Más imágenes Y la mejor información Nacional e internacional Incluye el suplemento Liberación Hacete Hacete Suscriptor del Semanario La Juventud Mensual 150 pesos Trimestral 400 pesos Semestral 750 pesos Anual 1.400 pesos Suscribite ya Por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre El siguiente spot Publicitario Se emite En forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De presidencia De la república Campaña de bien público En el marco De la ley 19.307 En la vida Transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan más livianos Si los transitamos En compañía Hoy en nuestro país Hay niños Niñas Y adolescentes Que necesitan Ese impulso Para recorrer Uno de los caminos Más importantes De su vida El camino Para llegar a casa Sumate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer El camino en familia Es su derecho Conoce más En familia Amiga .inau.gov.ui O llamando al 0800 2513 INAU Presidencia de la república Autoservice Autoservice Las Nietas Somos productores De frutas y verduras Y vendemos a precios Inigualables También Bebidas Lácteos Productos de limpieza Y comestibles De todo tipo Aceptamos tarjetas de crédito Débito Y ticket alimentación Los esperamos En 8 de octubre 3991 Esquina Silvestre Pérez De lunes a sábados De 8 a 20 horas Y domingos De 8 a 14 horas Celular 094 98 91 27 Fletes Román Le ofrece Fletes en Montevideo E interior También traslados Si necesita ir A lo de un familiar Amigo O al médico Llame a Román Al 093 722 271 Contamos con cómodas Camionetas Para 6 personas Y también Lo llevamos Con su mascota Precios especiales Para viajes frecuentes A donde sea Román Lo lleva Llame al 093 722 271 No se olvide 093 722 271 Vidrería Quique Cambio de vidrios Espejos a medida Blindex Cerramientos Claraboyas Mamparas de baños En Vidrería Quique Vamos a domicilio En todo Montevideo Presupuesto sin cargo Esperamos su llamado Atención por WhatsApp Celular 099 319 434 Reiteramos Celular 099 319 434 La música uruguaya Para niños Está en la 36 Sentirnos cerquita Por Jorge Bonaldi Por Jorge Bonaldi Y Adriana Ducret Hay que disparate No se puede creer Se agota el CD Esta mañana Vino Mariana Cómprelo aquí Y a seguir colaborando Con la 36 Inmobiliaria Propiedades e inversiones Vende o alquila su propiedad En todas las zonas De Montevideo Propiedades e inversiones Somos Confianza Llámenos al 2903 7490 O visítenos En San José 1172 Frente a Plaza Cagancha 13 horas 16 minutos La bancada De diputados Del Frente Amplio Denunciará Las irregularidades Supuestas En la gestión Del ex ministro De turismo Germán Cardosi Piden una comisión Investigadora Vamos a escuchar Al diputado Del Frente Amplio Por Maldonado Eduardo Antonini Nosotros Acabamos de presentar En la cámara Una solicitud De una comisión Pre-investigadora Sobre graves Irregularidades Que fueron denunciadas En diferentes medios De prensa Por quien era El tercero Al mando Del ministerio De turismo El abogado Martín Pérez Banchero Que es de público De conocimiento Hace una serie De denuncias Que son importantes Y que son graves De hechos De apariencia Irregular O apariencia Delictiva Así que por lo tanto Estamos solicitando Una comisión Pre-investigadora Para investigar Estos hechos ¿Se pide Investigar Su gestión El último año y medio? Sí, sí Se pide Justamente Que es Lo que está denunciado No por el Frente Amplio Sino por alguien Del mismo partido De quien era ministro Y que era un cargo De confianza El tercero Al mando Del ministerio Vuelvo a repetir Que además Es abogado Y conoce El tema Si está denunciando Creemos Que amerita Porque además También la comisión De ética De su propio partido Lo ha convocado Creemos Que hay que Investigar eso ¿Lo denunciado Está relacionado Con el director De turismo O hay otros elementos También que se agregan A los hechos Ya conocidos Vinculados Con esta situación? Bueno Nosotros hemos tomado Conocimiento De diferentes hechos Pero nosotros Nos atenemos En la comisión Proinvestigadora A lo que nos parece Importante Y lo que es La denuncia pública Que hace El ex director Nacional de turismo ¿Cómo se manifiesta Usted sobre la decisión De Cardoso De ahora mismo También presentar Su propia solicitud De investigadora? Bueno Está bien Está en su derecho Amparado en sus fueros Pero bueno Yo creo que estamos Ante un ministro Un ex ministro Que salió De su cargo Bajo sospecha Que no lo decimos nosotros Lo dice Alguien de su propio partido Fue removido Del cargo Y por lo tanto Bueno Ahora Intentará Hacer su defensa Ahora Él plantea también Investigar la gestión Pasada ¿Ustedes están dispuestos A conciliar Una declaración Una única comisión? Bueno Lo que pasa es que A ver Es muy fácil Y ha sido una práctica Constante En lo que va A este periodo de gobierno Es decir Cuando aparece un hecho Irregular Enseguida se dice Ah pero el frente hambre Vamos a investigar Para atrás Yo lo que digo es Si fue ministro Durante un año y medio Estuvo al tanto No hay auditorías No encontró nada irregular Recién ahora Después que él Es cesado en su cargo Pretende hacer Una cortina de humo Para investigar La gestión pasada Es una pregunta ¿Pero estarían de acuerdo En acordar Investigar también La gestión anterior? Es una decisión Que la bancada Tendrá que tomar En su momento Nosotros en principio Estamos presentando A esta investigadora Porque quien está acusado No es ni la ex ministra Ni las administraciones pasadas Quien está acusado Es el que hasta ayer Era el ministro Ahora va a preoperar Una sola investigadora Y seguramente hay votos Para la que presenta El oficialismo Bueno Cada cual tendrá Que hacerse cargo De lo que vota Y de lo que no vota ¿Cómo son los plazos De ahora en más? Es decir ¿En cuánto tiempo Esto se podría llegar a instalar? Sí Los plazos legales Son de 48 horas Creo que son 48 horas hábiles Hay un feriado por medio Seguramente Esta preinvestigadora Debería estar El viernes a la tarde Debería estar Funcionando Gracias El ex ministro de turismo Germán Cardoso Defendió su gestión Al frente de la cartera Tras renunciar al cargo El viernes pasado Acusado de presunta Las irregularidades En la compra de publicidad Cardoso también Propone una investigadora Pero quiere que también Alcance la gestión anterior De Lilian Quechichian Al frente de ese mismo ministerio Porque las cosas De lo que lo acusan A él También se hicieron antes Acá Tengo la más absoluta Tranquilidad de conciencia De haber actuado Al amparo De lo que marcan Las normas La metodología utilizada Es la misma Que utilizaban Los gobiernos anteriores Por lo tanto Es imprescindible Sin hacer acusaciones A priori Para nosotros Esclarecer Debidamente Como han sido los procedimientos En mi administración En mi administración Y en la anterior Por eso es que nosotros Estamos pidiendo Entonces Que sea Un relevamiento De los procedimientos Los montos Y la metodología Del año 2010 Porque es de mi interés Creo que hay que saber Entender la situación Absolutamente De las circunstancias Y eso fue lo que le permitió Salvar Y sobrevivir A muchísimos Emprendimientos turísticos Y eso fue lo que hicimos Con absoluta Tranquilidad de conciencia El diputado Del partido colorado Felipe Esquipani Presentará un proyecto Para modificar la base Con la que se calculan Los aportes De pensión alimenticia Que realizan Diplomáticos Y militares Cuando están En misión permanente En el exterior Esa base Es una cifra Congelada De entre 4 mil Y 11 mil pesos Comprendida Entre el escalafor Más bajo Y el más alto El del embajador Sin embargo El legislador Asegura Que los funcionarios En el exterior Perciben entre 11 mil Y 17 mil dólares Por lo que Los aportes Que realizan A hijos menores O incapaces No reflejan El ingreso real Es un proyecto De ley Que nosotros Presentamos El año pasado Vinculado A las pensiones De diplomáticos En misión en el exterior Y también De militares En misión en el exterior Básicamente Lo que establecen Las normas Que nosotros Hemos planteado Derogar Es que Cuando un militar O un diplomático Está obligado A salir De una pensión alimenticia Y está en misión En el exterior La pensión alimenticia Se calcula En base Al sueldo presupuestal Que no es El sueldo real Que es un sueldo Ficto En pesos Y que es 45 50 veces menos Al salario real Que perciben Entonces Esto Le generaba A los hijos De estos funcionarios Un perjuicio Realmente importante Porque recibían 45 50 veces menos Dinero Por pensión alimenticia De lo que debían Recibir Y por eso Nosotros le hemos planteado A la coalición La posibilidad De aprovechar Esta instancia De rendición de cuentas Ya que se trata De normas presupuestales Para derogarlas Y bueno Y terminar Con esta injusticia Es una injusticia Como usted decía Y obviamente Se debe trabajar En ese aspecto La dinámica De la estructuración En relación Justamente A lo que es El cálculo final Es de difícil Acción No A ver Este era un mecanismo Que se utilizaba Esporádicamente Cuando Había Un Reclamo Judicial Por lo general Lo que ocurre La mayor cantidad De veces Es que los padres Arreglan Convenian Una pensión alimenticia Un monto Pero Llegaba un juicio Eventualmente Se podían invocar Estas normas Entonces Lo que ocurría Habitualmente Era que Un diplomático Que ganaba 10, 15 mil dólares Le servía A su hijo 2.500 3 mil pesos Que eso No era De alguna manera Acorde Al salario Al ingreso Que esa persona Recibía Porque además Nuestra legislación Es clara O sea Las participaciones Alimenticias Se sirven En base A todos Los ingresos Que tienen Las personas Y esto Era una rémora Que había quedado De normas Muy vetustas Que no habían sido Derogadas Y que todavía Bueno Algún abogado Y algún tribunal Invocaban Para fallar En estos temas El presidente Pedimos cero pesos Y estamos convencidos Con todo el director Y la parte Gerencial Que es así ¿Por qué? Porque no la necesitamos ¿Por qué? Porque nosotros pedimos Un presupuesto nacional ¿Está? Que fue el año pasado Que todos se tienen que acordar Que es con esa plata Que nos manejamos Y dentro del área Y dentro del área Del presupuesto nacional Que son 43.700 millones De pesos O sea Que casi Mil millones De dólares No son 41.000 millones Como algún legislador También está diciendo Por ahí Son 43.770 millones Y eso se puede mostrar Con quien quiera Nosotros La plata nos da Y de hecho En el presupuesto nacional Tienen que agarrar Los legisladores Que hoy en día Tienen duda Y ir a leer Los artículos Del presupuesto Y hay una parte Destinada A la creación De los CTI Nosotros hicimos aumento Obviamente No todos Los CTI Que se aumentaron Sobre todo A nivel de Montevideo Van a quedar fijos ¿Por qué? Porque hay que adecuarlo Al número de pacientes Y lo que sí tenemos que hacer Es descentralizar Porque es injusto Que un paciente Del interior Tenga que estar Siempre viajando Hacia Montevideo Para atenderse Digo Eso es una Es algo que con el Presidente de la República Continuamente lo hablamos Y vamos a redistribuir Ya tenemos un CTI Hecho de nuevo En 33 Que ya cumplió un año Tenemos hecho un CTI De excelente nivel Y calidad Y que también Trabajó al parámetro De todos los CTI De buen nivel En el departamento De Colonia Que va a quedar Y tenemos hecho El de las piedras Y ahora tenemos Embriones de CTI Que sí lo vamos a ir Trabajando en este periodo Y con esta descentralización Para poderlo instalar En Mercedes Que ya tenemos que hacer Mucha obra de edilicia Y también en lo que es En el hospital ¿Verdad? De Rocha Y tenemos un proyecto En Artigas Que hay que terminar De pulir Sobre todo La parte de los recursos Humanos Para Porque es un lugar Donde estamos careciendo De recursos humanos Pero que tenemos Que potenciar Las camas De CTI Y Artigas Lo vamos a hacer Siempre pensando En un ACE Descentralizado Y para todo el país ¿Verdad? Para todo el país Y después tenemos Que también aclarar Muchísimo del presupuesto De ACE Para gestionarlo mejor Porque nosotros No compartimos La manera De que se venía gestionando De una manera Descentralizada La institución Y sobre todo Amparándose Bien claro El ejemplo Un paciente Rivera Tenía que viajar Hasta Canelones Para hacerse una resonancia Nuclear magnética Y en un medio privado Cuando teníamos El hospital De Tacuarembó A menos de 100 kilómetros Con un resonador Las 24 horas Con una resonancia Que nos vale Una tercera parte Y con un mismo equipo O sea que no hay Ni baja la calidad O sea que ese es el concepto Y el espíritu Que nosotros tenemos Hoy aprovechamos Para transmitirle A la gente Que está Porque no solo está El CTI de Florida Sino que por Vidasun Está en el CTI Del resto de los lugares Para transmitirles Tranquilidad A los equipos De cómo están trabajando Los cuales son un orgullo Para ACE Y para todo el país Por cómo actuaron 12 horas y 30 minutos Marcelo Estamos cerrando esta edición central De Puesta al Día Después de la pausa Viene el magazine De Monona Puesta al Día Edición central Un compacto De 60 minutos Informando a la manera De Centenario La radio imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Seaboard Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Agraciada 2847 Llámenos Al 2209 6092 O al 098 341739 Cibor Audio e iluminación profesional Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva reserva ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases de un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Planes 50 aniversario En previsión Con derechos inmediatos Varias opciones Para que elija La que más le convenga Todas Con la cuota más accesible Consulte al 0800 81 60 O ingrese a nuestro sitio web Y súmese a la mayoría Tus 50 Dejan libre Aquel beso Que te guardo 50 años de previsión Más importante Que lo que hicimos Es lo que haremos Y ahora llega a la 36 El Magazine de la Tarde Un programa para todos aquellos Que quieran pasarla bien Gladys Heredia Te presenta una hora Con música Entretenimiento Cultura Salud E información Con un gran equipo De columnistas Especializados A partir de este momento Prendete a la 36 Quedate con Molona La vida tiene momentos malos Donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos En los que me dio una sonrisa Hay días arriba Días abajo Días son los que te desestabilizas Pero yo me quedo con Con lo que vino a visitarme La dicha Porque la vida es un regalo Es un regalo Que se aprovecha Por eso hay que vivirlo Y vivirlo Una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde canto no A la amargura no Solo se le abre la puerta Una gran fiesta Una fiesta gigantesca De la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos Yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo Con los momentitos En que te besé Y te besé Te ponen muros Te ponen trapé Te ponen meta Donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté Desperté Y desperté Porque la vida es un regalo Y hoy Y hoy Es un regalo Que se aprovecha Por eso hay que vivir Muy buenas tardes Feliz miércoles Para todos nuestros oyentes Feliz miércoles 25 de agosto Hoy conmemoramos Los 196 años De la declaratoria De nuestra independencia Me dio un poco de pena Porque vine Bueno 45 minutos Me lleva al ómnibus Apenas vi 4 o 5 banderas uruguayas Muchas autos Pero ninguna con banderas Que increíble Cuando juega Uruguay Los bares sacan las banderas Cuando hay marcha Ponemos la bandera De quien sea Y un día como hoy Tendríamos que estar Todos embanderados Por lo menos nuestra ciudad Toda embanderada Para que los niños pequeños Admiren la bandera uruguaya Y sepan lo que se conmemora Pero bueno Son otros tiempos Otras ideas Otro concepto De lo que es la historia De nuestro país Que a muchos no les interesa Así que son historias viejas Bueno Les damos las muy buenas tardes A todos Y las muy buenas tardes A El Mundo de Maki Que ya nos está escuchando Pero Antes de irnos al programa Hoy junto a El Mundo de Maki Vamos a comenzar El programa de esta manera En junio del 25 Don Manuel Calleros Un gobierno presidió De pueblos recuperados Y era provisorio Con una noble misión Administrar la provincia Lo que en lucha se ganó A coraje, acero y lanza Por la independencia De nuestra nación El gobierno provisorio De nuestra provincia En Florida Se instaló De cada pueblo Llegaron sus representantes A elegir gobernador Y al presbítero La Robla Presidente se nombró En el recayo La gloria De ser elegido Sin oposición Declarar la independencia De nuestra provincia Era la primer cuestión No sea cosa que se crean Estos brasileros O cualquier conquistador Que seremos sus vasallos Libres somos desde hoy No aceptan los orientales Vivir bajo el yugo De cualquier nación El prefítero La Robla Don Manuel Calleros Francisco Javier Muñoz Lázaro Cortes Y Anaya Tomás Núñez Sierra Pérez Y Juan De León Don Atanasio Lapido Pereira Y Suárez Y Ró Junto al diputado Barrios Y del Pino El héroe Que desembarcó Y el 25 de agosto En Florida Se firmó Y allá por la piedra alta Se gritaba Viva voz Que vivan los orientales Libres somos desde hoy Se firmó la independencia En Florida se firmó Y allá por la piedra alta Se gritaba Viva voz Que vivan los orientales Libres somos desde hoy Bueno, Ricardo Fernández Más Cantautor, escritor, productor musical, periodista y docente de música Nacido en Montevideo un 19 de marzo Tenía que ser de Pisces Un 19 de marzo de 1963 Él le puso música Aparte de lo que Todo lo que A lo que le puso música A nosotros Cuando íbamos a la escuela Que teníamos los libros de historia Recordarán aquellos libros de historia Bastante Con 200 páginas 150 páginas Leímos tantas veces Bueno, es un homenaje Que a mi país Aquellos Que forjaron Que nosotros fuéramos un país libre Comenzando con El proceso más grande Que tenemos Que a algunos les gusta A otros no Pero José Gervasio Bueno, después de esto Dicho todo esto Nos vamos a ir a la presentación del tiempo Para ver cómo va a continuar Se está anulando parece Este 25 de agosto Presenta Mutualista Círculo Católico www.circulocatólico.com.uy Bueno, el cielo está algo nuboso Ahí está con algunas nubes Hay una temperatura más o menos agradable 15 grados La humedad sube un poquito 72% El vientito viene del noroeste A 9 kilómetros en la hora La visibilidad 18 kilómetros La presión 1015 1015, perdón 1015.6 hectopascales Bueno, va a continuar algo nuboso Ya estamos en la temperatura máxima Pronosticada por lo menos para hoy Y para la tarde noche de hoy Hay una de 7 grados Mañana jueves Va a estar algo nuboso Y el viernes también Pero con las temperaturas más o menos agradables En donde que lado venga el vientito Hoy el vientito estaba medio fuerte Casi se me huele el sombrero Cuando subí a 18 Bueno, poca gente Poca gente en 18 Algunos que otros restaurantes abiertos ¿Saben qué? Había una tienda de una marca brasileña Ahí en 18 Yaguaronca estaba abierta Gente trabajando Este supermercado Este supermercado Bueno, día típico Tengo la importancia de tener la mejor cobertura en salud Cobertura total de asistencia médica Asociación de terapeutas multidisciplinarios Masajistas profesionales Masajistas profesionales Especialistas en tratamiento del dolor con vendas neuromusculares e imanes Un grupo de especialistas Un grupo de especialistas le atenderán en diversas disciplinas complementarias Flores de bach, praxis vertebral, digitopuntura, máster en reiki, masajes, remodelación corporal, auriculoterapia, reflexología podal Agende una consulta por el 2-484-2885 Gastronomía La Escuela MAPA abrió inscripciones para cursos prácticos presenciales que comienzan en agosto y septiembre Cocina Express, Cocina Profesional, Maestro Pizzero, Roticero y Sandwichero Panadería, Repostería, Barman Profesional Pero hay más, ¿eh? Reinventate en este 2021 Consulta la web o llama 2-409-15-15 de Mapa Tres Cruces O por WhatsApp Al 091-49-15-15 ¡Celebrando la vida! Bueno, y ahora sí Nos ponemos en contacto con El Mundo Maki Buenas tardes Buenas tardes, señora Gladys Buenas tardes para usted Buenas tardes para los compañeros Y por supuesto, muy buenas tardes para la estimada audiencia Muy bueno su informe Muy bueno su informe sobre Sus dos informes, mejor dicho Sobre tiempo Y sobre embanderamiento Si usted me permite, quiero hacerle un comentario El tiempo, sí, efectivamente Cuando decimos Decimos buenas tardes Realmente no es solamente la expresión de un deseo De que tengan buenas tardes O buenos días Quienes nos escuchan Sino que además Es la constatación de un hecho, ¿verdad? Es un día hermoso 15 grados de temperatura Como dice usted El sol, por lo menos acá en la zona De... De este... Donde estoy Donde resido yo Realmente es excelente Si usted se expone a él Va a sentir que pica, pica Porque está fuerte 15 grados expuestos al sol Se sienten también Así que bueno Muy buenas tardes para todos Y el deseo de que pasen Tengan una buena tarde Que puedan aprovechar este 25 de agosto O este feriado del 25 de agosto El otro temita Que me pareció muy interesante Lo que usted manifestó Respeto a el tema del embanderamiento Es cierto Hemos perdido esa costumbre De embanderar No solamente los edificios públicos Como se estilaba en este país Algunas decenas de años atrás Yo recuerdo perfectamente bien Que siendo bancario En la época que había En más de dos decenas de bancos Y decenas y decenas de sucursales Cada sucursal O cada local bancario Se embanderaba Se ponían las tres banderas ¿Verdad? Y bueno Lamentablemente Hemos perdido un poco eso O hemos perdido mucho eso Porque ahora nos limitamos A embanderar solamente Cuando ocurre algún hecho deportivo Que nos da satisfacciones Esperemos Esperemos que de la misma forma Que estamos recordando Estas fechas patrias Logremos luego También llegar a ese embanderamiento Que sea tan lindo Que era tan lindo Ver la bandera Con un poquito de viento Ondeando Exacto Las nueve franjas Esas azules y blancas Que son los que Forman nuestra bandera Bueno En fin De paso también Podríamos embanderar el auto ¿No? Porque los autos Sin ninguna duda También Sería tan lindo Ver el color celeste y blanco Y el sol En todos lados Una fecha como hoy Principalmente Donde se declara La independencia Sin ninguna duda Si será importante Sin ninguna duda ¿Sabe que me molestó? No me molestó Me dolió Pasé por Vallas Escuelas Yo tengo un recorrido muy largo Pasé por Vallas Escuelas No había Por los liceos tampoco Son los públicos Tendrían que haberlos puesto Sin ninguna duda Por supuesto No le podemos enseñar A los niños Si no de esa manera Si no de esa manera Perdón Vi poquita Cuatro o cinco lugares Nada más Yo estimo Que es obligatorio Que está establecido Por ley Que los edificios Los edificios No, yo creo que es obligatorio No tengo No puedo afirmarlo Porque no lo tengo Presente en este momento Pero creo que sí Que por ley Se establece Que los edificios públicos Tienen que embanderarse En las fechas patrias Bueno Yo pasé por OCE Estaba la bandera Pasé por dos Sesionales de policía Estaban la bandera Pasé a ver Donde más vi bandera ¿Se acuerda que también Muchas veces Inclusive los que no eran Del estado Las estaciones de servicio También ponían sus banderas Y yo creo que Los colegios privados También tendrían que poner La bandera También efectivamente No había ningún colegio Que pasó bastante En los colegios de la escuela Tampoco porque pasó Por dos escuelas Seguro Bueno, en fin En un bar En un bar Usted juega a Uruguay Y ve esa ocienta bandera Colgada Ni siquiera una Somos raros Los uruguayos ¿No? Somos Los capitalinos Los capitalinos No, no, no Sí, yo no sé En este momento Cómo estará Cómo se verá Esa situación En el interior La verdad Bueno, yo le puedo decir Que en Carmelo Durante diez años Que nosotros íbamos A pasar la noche De nostalgia Al otro día Al 25 A las 8 de la mañana Ya partíamos Para el desfile Hacía un desfile Hermosísimo Y el último Nosotros fuimos No fuimos a la carretera A esperarlo Si no Nos quedamos dentro De la ciudad Donde vimos Desde niños De jardín de infantes Hasta los niños De la escuela Los liceos Todo lo que tiene que ver Con la parte De la patria gaucha Y después empezaban Todos los caballos Que iban llegando Este caballo Toda la caballería También estaba La banda La ciudad de Carmelo Se ponía de una forma Espectacular Se hacía un minuto De silencio Y era un silencio total En homenaje A esos grandes Esas cosas Que uruguaya Que de nosotros De antes De chicos Que le mueve Mueve el estómago Vio la emoción Cantar el himno Toda la gente En la plaza Algo hermoso Que bueno Que no se da En la capital Parece que en la capital Se pierde todo Si posiblemente O quizá el hecho De que esté dividido Porque en la ciudad Del interior Más chica Por supuesto La gente se reúne Todo en un lugar Solo Y entonces Y se producen Todos los hechos Y todos los elementos Que recuerdan Estas fechas patrias Yo lo que usted dice Por ejemplo En la época escolar mía Estamos hablando De 80 años atrás El gradi Sin ninguna duda Pero En el caso mío En Artigas En la plaza En la plaza Valle Ahí nos reuníamos Todos Todos los alumnos De escuela De liceos Y ahí se concurría Como usted decía La banda municipal Y teníamos siempre Como Artigas En esta frente Es límite Con Brasil Ahí Lo que nos separa Es el río Cuarín Venían siempre Delegaciones De brasileños Que también De alguna forma Nos acompañaban En esa fecha ¿Verdad? Era realmente Era emocionante Era muy lindo Ojalá que Empecemos Podamos recuperar Algo Aquello A veces Es difícil O a veces El decir Volver atrás Volver atrás Pero hay cosas Que de vez en cuando También tendríamos Que recordar De lo que hemos vivido Y de lo que hemos pasado Y de experiencias Que tenemos Vamos a ver Qué pasa Estimada señora Gladys Cómo continúa Todo esto acá Bueno yo aprovecho Aprovecho De que nos mandaron Un saludo Creo que usted también A Florita de Nueva Alvesia Que ayer me mandó Un mensaje Que hoy estaba escuchando Perfecto Claro Y un beso grande Para Florita Sin duda Para Norma Y para Amelia Allá en el kilómetro 24 De la ciudad del Plata Que también estuve Ayer estuve charlando Con ella Y bueno Nobleza obliga Me va a hacer Una pulserita En crochet De Peñarol Porque sabe Que soy de Peñarol Así que un abrazo Para Amelia Yo me adhiero Adhiero a sus saludos También Si bien no las conozco A estas señoras Sí Conozco por supuesto Florita De muchísimos años Pero Adhiero a sus saludos También a ellas acá Bueno y a toda la audiencia En general Por supuesto Y sin ninguna duda Por supuesto Sí claro que sí Es así Estimada señora Gladys Dígame Tengo dos o tres temitas Que la verdad Que me ha resultado Muy interesante De lo que yo he estado Leyendo en los últimos tiempos Ahora en los últimos días Y me gustaría Empezar por uno Que se titula Publicado en el diario El país que se titula El agro para principiantes Y que una vez que Ustedes lo escuchen Que la audiencia lo escuche Se va a dar cuenta Que no solamente Para principiantes Porque estas cosas acá Incluso Las personas Que hemos Venimos del campo Que hemos vivido en el campo De repente No los teníamos presentes ¿Verdad? Y hay este Cuatro o cinco Cuatro o cinco Temitas acá Que ellos desarrollan Que me parece interesantísimo Ustedes juzgarán después La primera Bueno yo lo que le podía pedir Es el teléfono Vio como son los celulares A veces lo movemos Y se nos va un poquito La voz Sí No, no Ya lo tengo Lo tengo bien fijo acá Bien, ahora sí Ahora sí No se vaya la voz Perfecto Muy bien Entonces la primera pregunta Que hacen Es por qué La yegua No puede tener mellizos Interesantísimo ¿No? Porque sabemos Por supuesto Que dentro de la De los ovinos Se da el caso Es muy común Afortunadamente Nuestro país Se está llegando Se está encaminando Hacia eso El hecho de que Las ovejas Tengan dos O más O más corderos Hay ovejas Que han tenido Trillizos Y la vez pasada Conversando con un veterinario Con un ingeniero agrónomo Me decía No, no Dice Pero mira que Hay casos excepcionales Por supuesto En que tienen Hasta cuatro Yo nunca vi Ninguna Ninguna oveja Con cuatro Con cuatro crías Con cuatro Con cuatro hijos ¿Verdad? Pero dicen que sí Cuatro hijitos Efectivamente sí Pero dos Melliceros Sí Melliceros hay muchas Más aún El otro día Estaba leyendo Que el hecho De que hayamos Tenido una reducción Muy importante Importantísima En nuestro Estocovino Recuerde que Llegamos a tener 25 26 millones De cabezas De ovinos De ovejas ¿Verdad? Ovejas Capones Corderos En fin Etcétera Y en este momento Nos quedan poco más De 6 millones Y se supone Que este año Por una Una extracción Grande que ha habido Porque ha habido Una Se ha afaneado Muchos Unos cuantas decenas De miles Algunos centenas De miles De cabezas Que baje un poquito Todavía Y entonces Se estarían Encaminando Se estarían Encaminando Cada vez Seleccionando Más Por medio De la genética Por supuesto El hecho De que Las ovejas Puedan llegar A tener Dos crías Y eso Con 6 millones De ovejas Bueno Daría por lo menos Para aumentar Un poco La producción Y quizá Poblar los campos Un poco más De ovinos A pesar De esos Dos grandes Problemas Que tiene La ovinocultura En este país ¿Verdad? Las Los perros Que matan Y destrozan Animales Y La parte Del hurto Del robo De también De esos animales Pero bueno Eso de a poco Aparentemente Se iría solucionando Y podríamos Llegar acá Pero en el caso De la yegua Yo personalmente Nunca llegué A ver Que tuvieran Mellizos Y entonces El comentario Que hace O que responde A esta pregunta Es que Estrictamente No hay nada Que indique Que un equino No pueda Tener mellizos De hecho Dice que Ocurre Dos por tres Ocurre Y nacen Efectivamente Pero de todas formas De cualquier manera La yegua Es capaz De mantener En óptimas condiciones A solo un feto Y por ahí viene La escasez De situaciones O de casos En los cuales Nacen Nacen Mellizos ¿Verdad? Entonces Entonces por eso Dice que Es muy poco Común Que nazcan Mellizos Y eso se debe A que la placenta Del animal No tiene suficiente Alimento Para los dos Potrillos El mal débil De los dos Muere en la placenta Esto no quita De cualquier manera Que existan oportunidades En donde ambos Aguantan Y terminan Naciendo Efectivamente Un caballo Puede tener Puede vivir Hasta 30 años Inclusive puede llegar Hasta los 40 años Yo recuerdo Haber visto animales Ya prácticamente Que casi ni se movían Pero con 40 años Según me decían Mis mayores ¿Verdad? Pero de cualquier manera El promedio de vida De un caballo De un equino Está entre más o menos Los 18 Los 20 Los 22 años Y siempre depende Por supuesto De donde esté El alimento Que tenga El campo El tipo de campo El cual se desarrolle Y sobre la cantidad De crías Que da una yegua En vida Depende casi En un 100% Del destino Que se le dé Al animal A la yegua Teniendo en cuenta Que a los 2 o 3 años Ya se puede preñar Incluso Algunas Lo hacen antes Se le puede sacar Unas 15 crías En su vida Fíjese usted Un animal Que sí Exactamente Pobre animal Eso En cuanto Al tema Este De los mellizos O las yeguas Melliceras Un segundo Una segunda pregunta Que hace Se hacen acá Es ¿Cuánto pollo Comimos los uruguayos En el 2020? Un tema lindo También En Uruguay Se consume Consumimos Mucho menos pollo Bastante menos pollo Que en otros países De la región Según Los datos Estadísticos Que da El Instituto Nacional De Carnes Inac En 2020 El consumo Por cabeza Per cápita De carne Aviar En nuestro país Llegó a los 20 kilos Con 800 gramos Y creció Algo Un 2,3% Con respecto Al 2019 O sea que Venimos incrementando El consumo De carne Aviar La meta Que tiene La Cámara Uruguaya De productores Avícolas Es incrementar 50% El consumo En un plazo De tres años Y lo cual En definitiva Es muy Es esperable Que se pueda Lograrlo Ya que Por ejemplo En Brasil En el año 2020 El consumo De carne Aviar Alcanzó Los 45 kilos Si nosotros Estamos en 20 Un 50% Llegaríamos A 30 Y estaríamos Todavía En las dos Terceras Partes De lo que Consumen Los brasileros Por habitante Y el año Pasado También en Brasil Subió un 5% Respecto A 2019 En 2019 Habían comido 42 kilos Y algo En el 2020 Llegaron A 45 Acá Nuestro país En el Uruguay La mayoría De la materia Prima Que se consume En el mercado Local Es producida En el país Pero importamos Mucho Importamos Mucho En los últimos Tres años Sobre todo Se ha importado Mucho De Brasil De Chile De Argentina Que son países Que tienen Una buena producción Y que además Exportan Están en condiciones De exportar Brasil Concretamente Creo que es el primer Exportador mundial De carne Carne aviar ¿Verdad? En el Uruguay La cadena aviar Es decir Todo lo que Se necesita Mejor dicho La cantidad De gente Que utiliza O que trabaja Dentro de ella Son más o menos Unos 4.000 puestos Directos Y eso a su vez Genera puestos Indirectos De manera que Sería importante El desarrollo De este tipo De producción El otro día Leía justamente Una entrevista Que le hacían Al presidente De la cámara Uruguaya De productores Avícolas Cupa Se llama Cámara Uruguaya De productores Avícolas Y decía Que precisamente La forma Que podemos Aumentar Acá La producción Avícola Es logrando Exportar Y aparentemente Por lo que Él decía Desde el punto De vista Bromatológico Estamos en Condiciones Excelentes Porque no Tenemos Algunas De las Plagas Que están Desarrollándose En países Como Brasil Que tiene Algún problema Una plaga Con un nombre Que en este momento No lo recuerdo Pero que efectivamente Hace que haya Tenga alguna Dificultad Para Para poder Exportar El tercer La tercera Pregunta Y no sé Como Si usted Quiere que La hagamos Ahora O esperemos Hacemos Ahora Y después A la tanda Ahí está Perfecto El tercero Pregunta La pregunta Es ¿El arroz En Uruguay Se siembra En el agua? Bueno El arroz Es un cultivo Que requiere Muchísima Agua Para crecer Pero Desde luego No necesita Vivir a remojo Tan es así Que Los Los cultivadores De arroz En última instancia Se fijan Qué es lo que van A plantar Las hectáreas De plantación En función Del agua Disponible Que tienen Porque ellos Tienen represas Y tienen lugares En los cuales Mantienen el agua Y en función De esa cantidad De agua Es que luego Salen a producir Cuando tienen agua Llegan A producir Mayor cantidad O trabajan Mayor cantidad De hectáreas Cuando tienen menos agua Que es lo que pasó En los últimos No en el año pasado Que este año pasado Fue la zafra Que terminó Ahora En el 21 Fue excelente En cuanto a la calidad Y el rendimiento Que tuvimos ¿Verdad? Bueno Ellos necesitan El agua Sin ninguna duda En Uruguay Depende En definitiva Del tipo de campo Pero en su gran mayoría El arroz Se siembra Bajo agua Cuando se ingresa Con la sembradora A la chacra El campo Lógicamente Debe estar seco Y luego Se abren Las compuestas Las compuertas De estos lugares Que contienen agua Y de esa forma El agua Se va Distribuyendo Y llegando Y cubriendo Las necesidades De la plantación Y de esta forma Se lo protege También De las malas Cervas Que pueden robarle Nutrientes Espacio Y luz Además de atraer Plagas La luz Es fundamental Para la producción Arrocera La producción Arrocera En nuestro país Se caracteriza Por un bajo Uso de insecticidas Herbicidas Y fertilizantes En ese sector Y es un cultivo Que ocupa Aproximadamente El 1% De la superficie Del país Y es el quinto Rubro De exportaciones Representando Casi El 10% De las exportaciones Totales Con dos características Que yo quiero destacar Acá En primer lugar Prácticamente Las exportaciones Son el 95% De lo que se produce En Uruguay Consumimos Nada más Que un 5% De arroz El resto Todo El 95% Se exporta Y es el 10% De las exportaciones Y dentro De los exportadores Mundiales Estamos en séptimo lugar A pesar de nuestro Pequeño trabajo Y de nuestro Pequeño país La superficie Que le dedicamos A ellos Que no son más De 140 150 mil hectáreas Estamos en el séptimo lugar En función De la calidad Que producimos Y la cantidad Que fueron Las dos situaciones Que se dieron El año El año pasado Y la cadena Arrocera Por último Es una fuerte Generadora De empleo Ocupa A 10 mil Tiene 10 mil Puestos de trabajo Directa E indirectamente Y La producción Arrocera Acá en Uruguay Se basa En la ratación De pasturas El riego Es por inundación Y se combina Con la producción Ganadera Todos los elementos De los últimos tiempos Que hacen A este cultivo Del arroz Bueno No sé si quiere Ir un poco A la tanda Y nos quedan Dos preguntas Más acá Que vale la pena Verla No, nos vamos A la tanda Como siempre Esto es interesantísimo Lo suyo Bueno, perfecto Nos quedan Dos preguntitas Más que creo Que vale la pena Escucharlas Hacerlas Y ver cómo Las responden Adelante Señora Gladys Agrandate con la juventud Ahora todos los sábados Con ocho páginas más Para que tengas Más entrevistas Más notas Más imágenes Y la mejor información Nacional e internacional Incluye el suplemento Liberación Hacete suscriptor Del semanario La juventud Mensual 150 pesos Trimestral 400 pesos Semestral 750 pesos Anual 1400 pesos Suscribite ya Por el teléfono 29 24 79 71 29 24 79 71 Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos Del parador Suri Solo en venta En la radio En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte La mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir Estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial De asistencia médica Miranda, Machín y asociados Estudio jurídico Notarial y contable Especialistas en Reclamaciones laborales Accidentes de tránsito Sucesiones Pensiones alimenticias Reconocimiento de uniones Concubinarias Identidad de género Consulte por el 2-402-4829 O 099-4894-94 A Gardel hay que escucharlo En la vitrola Con toda la distorsión Y la pérdida Imaginables Su voz Sale de ella Como la conoció El pueblo Que no podía Escucharlo en persona Afirmó Julio Cortázar ¿Y por qué no Hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad De acceder a discos De pasta y de vinilo A precios módicos Discos en excelente estado De todos los géneros musicales Y de todas las épocas Pasa por la 36 En 18 de julio 1357 Apartamento 202 Y disfruta de la mejor música Con el mejor sonido Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abronca Desde el centro del departamento Y hacia toda Rocha Abronca Castillos En ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abronca Castillos Teléfono 44 75 81 19 Aceptamos todas las tarjetas No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Abronca está acá A sólo 60 kilómetros De Montevideo Tenés una escapada Ideal para descansar Disfrutar Y divertirte El Complejo de Turismo Social De Amul En el Balneario Ordeig de Quillú Está abierto Todo el año Cabañas para 3, 4 y 8 personas Totalmente equipadas Camping La Casa del Cura Con luz y agua potable Baños con agua caliente De parrilleros y heladera Si integrás un sindicato U otra organización social Comunicate con nosotros Y conoce los convenios Que ofrecemos Con descuentos de hasta 50% Vení al Complejo de Turismo Social De Amul Consultas y reservas Al 099 120 064 O comunicate A turismosocial Amul Arroba Gmail Mail.com Seguinos en Facebook Complejo de Turismo Social De Amul ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos un buen servicio al mejor precio Contáctenos al 092 870 397 O al 095 738 455 Bueno, continuamos aquí en nuestro Magazine de la Tarde Junto a Monona y junto al Mundo Maki La verdad que me ha quedado sorprendida Me encantó este enfoque que le dio a usted A todo lo que tiene que ver con lo del campo La avícola, el arroz Los caballos Pero, mire usted Me quedé ahí pensando Qué increíble Nosotros somos El arroz está en el quinto lugar De los productos uruguayos Sí, quinto lugar de exportación Y séptimo como exportadores en el mundo Increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Para ser un país tan chiquito Con tan poca extensión territorial Y con tan poca cantidad de hectáreas que se le destinan Porque tenemos la limitación del agua, efectivamente Realmente estamos ahí La productividad que hemos tenido El año pasado Algunas chacras llegaron a tener 12.000 kilos por hectárea Una cosa fantástica Que prácticamente no se da en todo el mundo El promedio fueron 9.000 y pico de kilos por hectárea El año pasado Realmente algo espectacular Un desarrollo de primerísima calidad Por eso, Gladys, es importante tener en cuenta Que estos productos que normalmente Se denominan commodities Porque dice que no tienen valor agregado No están así de ninguna manera Acá hay inversiones Hay estudios Hay genética Que es justamente lo que ha permitido lograr Esa cantidad y esa calidad Por hectárea que tenemos Lo mismo ocurre en el resto De la producción agropecuaria Y fundamentalmente también Lo que tiene que ver con la carne, ¿verdad? Es decir, no Esos productos ya dejaron de ser A mi juicio Ya dejaron de ser commodities Porque estamos exportando Manos de obra Estamos exportando genética Estamos exportando Dando trabajo científico Que están permanentemente haciendo estudios Sobre las distintas áreas Estas que estamos hablando De manera que Lo de commodities A mi juicio Por lo menos va quedando de lado Y se transforman en productos Que ya dejan de entrar en esa categoría Para transformarse en algo Bastante más importante Con una muy buena incorporación De mano de obra Porque sin ninguna duda Que se necesita mucha gente Para todo el trabajo Para plantar Para cosechar Para transportar Para llevarlos Hasta los molinos arroceros Luego todo el trabajo En los molinos arroceros Luego la ida al puerto Carga el barco Y de ahí A los distintos mercados del mundo Creo que Eso es un poco El enfoque que tenemos que darle Porque realmente Eso es lo que ha llevado El progreso enorme Que ha tenido Todo lo que tiene que ver Con la agricultura nuestra Efectivamente es así Muy bien No sé si tiene otro comentario Sobre eso Porque tengo Nos quedan dos Dos preguntitas Que parecen muy interesantes también Vamos a las preguntas Bien La cuarta pregunta En definitiva Dice así ¿Cuál es la carne vacuna Más cara del mundo? A ver si lo A ver si lo saben Una por allá Una por allá Por Taiwán No sé por dónde es Que es carísima Por esa zona Efectivamente Es de Japón De Japón De Japón Efectivamente Es una raza japonesa Sí Que en japonés Se llama Wajiu W-A-G-Y-U Que también se la conoce Con otro nombre Como Kobe K-O-B-Larga-E Sí Exactamente Kobe Que es muy afamada Y esta rata Es el principal referente Del producto El precio De esta carne Escuche bien esto acá Puede llegar A entre 200 y 300 euros Por kilo Sí señor Estamos hablando De algo así Como 10 a 15 mil pesos Uruguayos por kilo Cuando nosotros Pagamos acá La más cara 500, 600, 700 pesos ¿Verdad? Bueno Esta carne Puede llegar A valer eso también Hay muchas variedades Según la región De Japón Que se mire Uno de los más caros Dice que es el Matsusaka Wajiu Y existen referencias De ventas De una vaca De esta región Que se vendió Parece cosa de loco Pero se vendió Pero se vendió Dice acá En 400 mil dólares Una vaca Una vaca Una vaca Bien Exactamente Ahora fíjense ¿Cuál es la razón Una vaca Y una vaca Y un concentrado Dice lo hace Y se lo hace Por demás Palatable Sin ningún tipo De grasa Intramuscular Pero esto tiene Las fibras De la grasa Entre la carne Yo vi Este En la foto Efectivamente Y la verdad Que uno lo ve Y le da ganas De comerlo Yo vi la foto De un trozo De churrasco Por decirlo así Compacto Con pintitas Con pintitas blancas ¿No? Sí Todo a lo largo Todo Es una cosa No sé Debe ser exquisita Tengo entendido También que parece Que el trato Que le hacen No solo eso Sino que están En un lugar Muy Con mucha paz Con mucha tranquilidad No sé Si le dan masaje Yo que sé Todo lo que El tratamiento Que tiene El animal Para poder Llegar a lograr Este tipo De carne ¿Puede ser? Sí Exactamente Sí, sí Claro que sí Parecería que los atienden Mejor que a los propios Japoneses Exactamente Los atiende Es así Efectivamente Sí Ahora bien Este El hecho de que Tenga esa grasa Distribuida de esa manera Y por la alimentación Que tiene Y todos esos elementos Que usted manifestó Gladys Hace que en definitiva Esas grasas No hagan No le hagan Este No tengan Consecuencias negativas Para la salud Efectivamente Bueno En definitiva Este ganado Dice que se faena Aproximadamente A los tres años de edad Y con un peso De 700 kilos Con un extremo Cuidado En el transporte O sea Cuidado Desde que nacen En las regiones Que están Específicamente Apropiadas Para este tipo De producción Hasta el momento Que se los transporta Donde está Todo el cuidado Animal Hay un En este momento A nivel mundial Hay una Digamos Una visión De que los animales O todo aquello Que nos alimenta Tiene que ser Muy muy cuidado ¿Verdad? Y el tema En nuestro país En este momento Se está teniendo Muy en cuenta Todo lo que tiene Que ver Con la salud Del animal Con todo lo que Tiene que ver Con el cuidado De esos animales Y fundamentalmente Con el tracto Que se le da Ya no se lo No se lo pincha Como cuando yo vivía En el campo Se hacía Para que el animal Entra en un brete Por ejemplo Hoy día se lo trata Prácticamente Haciéndole una Una reverencia Para que entre Donde tiene que entrar Si tiene que entrar A un cepo A un corral O donde fuere ¿Verdad? Eso es importantísimo Bueno Y todo eso Para comerlos Después Y todo eso Para comerlos Efectivamente Sí Pero En definitiva Quienes comemos O quienes comen Dicen Este animal Debe haber sido Muy bien tratado Para que yo pueda Consumirlo bien También Fíjese Hagamos una comparación De precio Nosotros acá en el país En este momento Estamos pagando Prácticamente Al animal en pie Por supuesto 4 dólares 30 El novillo gordo Es un poco el precio Que tenemos En este momento acá 4 dólares 30 Estamos hablando De Digamos No llega 4, 4, 16 Unos 200 pesos Aproximadamente El kilo Y Este Guajiu En definitiva Puede llegar A 200 y 300 pesos Claro A 200 Y 10 a 15 mil Pesos nuestros 200 y 300 euros Pero seguro El animal ya faenado Sin ninguna duda Sin ninguna duda Que es así Bueno Perfecto Eso en cuanto A la carne Vacuna Más cara del mundo Nuestra carne La carne La carne Que producimos Se produce Acá en Uruguay Con respecto Al resto Del Mercosur Acá En la zona sur Acá En definitiva Es un poco Uno de los De las zonas mundiales Donde Considerada En primer lugar Como granero Del mundo Por lo que se produce En Argentina Y en Brasil Fundamentalmente Que son los primeros Productores De soja Del mundo Son los primeros Productores De trigo De maíz Etcétera Con la competencia Por supuesto De Estados Unidos Rusia Ucrania Todas esas zonas Donde se produce Mucho trigo También Pero Acá nosotros En Uruguay Tenemos los precios Más altos Hace tiempo Que nos venimos teniendo Llegamos a tener Una diferencia De un dólar Un dólar Por kilo De animal Cuando nosotros Pagábamos acá Se pagaba A los productores Arriba de cuatro dólares En Brasil En Argentina O en Paraguay Se pagaba Prácticamente Especialmente En Paraguay Un dólar Menos Hoy día Están prácticamente Casi igualadas Pero seguimos Teniendo un muy buen Precio por nuestros Productos Que afortunadamente En función De todo esto Que decíamos Del estudio De la genética Y todo eso Tiene una aceptación Muy grande En el mundo Y competimos Bastante Bastante Y pienso Que estamos A casi En igualdad Si no en igualdad Total Con la carne Argentina Que durante Muchos años Durante muchos años Fue la carne Considerada Más saludable Del mundo Hoy día Estamos prácticamente Con ellos Y los precios Que se pagan Nuestros productores Están por encima De lo que se están pagando En Argentina Muy bien Esto con respecto A la carne vacuna Más cara del mundo Y la última pregunta Bueno la dejamos Para después de la tanda Le parece Adelante Si señora Ya nos queda una sola Que es muy interesante También Podemos hacer varios comentarios Sobre ello Bueno Muy bien Ahora si En agosto Y septiembre La Escuela Mapa Comienza Cursos prácticos Presenciales De Refrigeración Y aire acondicionado Mecánica de motos Electricidad Automotriz Chapa y pintura Tornería En metales No perdiste El año Reinventate En este 2021 Consulta la web O llama 2-409-15-15 De Mapa 3 Cruces O por WhatsApp Al 091-49-15-15 Asociación de Terapeutas Multidisciplinarios Masajistas Profesionales Especialistas en Tratamiento del Dolor Con Vendas Neuromusculares e Imanes Un grupo de especialistas Le atenderán En diversas disciplinas complementarias Flores de Bach Praxis vertebral Digitopuntura Master en Reiki Masajes Remodelación corporal Auriculoterapia Reflexología podal Agende una consulta Por el 099-806-187 Celebrando la vida Bueno, continuamos junto al Mundo Mac Y me quedé pensando Yo ni posibilidades de poder comprar o comer esa carne Pero pensaba Si me voy antes de tiempo Y vuelvo a reencarnar Voy a pedirle por allá arriba Reencarnar por Japón Y ser hija de algún productor de esa carne Sin ninguna duda Pero, Gladys, ¿sabe una cosa? En la medida que nosotros hemos entrado con nuestra carne en Japón Nosotros éramos proveedores de carne vacuna y ovina en Japón Hasta el 2002 Que fue cuando se desató aquella epidemia de nuestro ganado vacuno De aftosa, ¿verdad? En ese momento Prácticamente el primer país que nos cerró La entrada de nuestra carne Fue Japón Y no logramos Hace cuestión del año pasado Creo que fue No sé si fue el año pasado O este año ya Que logramos entrar Con nuestro stop vacuno Con vacuna contra la aftosa O sea, todo nuestro stop vacuno Está vacunado contra la aftosa Y eso hace que no tengamos acá ningún voto de aftosa Desde el año 2002 Que fue cuando se terminó Brasil termina Exactamente Sí, lamentablemente Había entrado ¿Se acuerda que había sido Había sido en algún momento El presidente en aquel momento El doctor Valle Había hecho justamente un comentario De que había aftosa en Argentina Y Argentina lo negó Totalmente Que no existía Bueno, y luego, por supuesto Saltó a nuestro país Entró, lamentablemente Por mi departamento Por Artigas Y luego se extendió a todo el país Con aquella locura Que fue Que nos arrasó Y que prácticamente No pudimos exportar Por uno o dos años El principal producto de exportación Que tenemos Que sigue siendo A esta altura la carne Dejando la política de lado Pobre Valle Le pasó de todo En aquella En esos cuatro años Exactamente Vino ese problema Vino ese problema Vino el problema De este El corralito El corralito Que muchos argentinos Estén viniendo a radicarse acá Y un artículo Que yo quiero justamente comentarles Después que terminemos esto acá Que me queda todavía Una pregunta más Es sobre un artículo Que quiero comentarles Reitero De una periodista Y es Y es senadora argentina Que yo no la conocía Se llama María Eugenia Estensoro Y habla precisamente Sobre el hecho De cómo nos estamos beneficiando Pero con un muy Muy bueno Muy buena Muy buena idea Cómo nos estamos beneficiando Nosotros De estas situaciones Desgraciadas Que pasa en la República Argentina Que no Pero Todo esto vino Derivó De que el hecho De que nosotros Hayamos entrado nuevamente A Japón Y estemos vendiéndole carne Japón es uno de los mercados Que paga Que junto con Corea del Sur Y algún otro allá del Asia Pero que paga Mayor precio Por nuestras carnes ¿Verdad? Y entonces Hay reciprocidad Hay algún importador uruguayo Que ha traído Ha traído Esta carne Wajiu En Uruguay O sea que Hubo o hay en este momento Lugares donde Algún lugar donde se vende No sé Lo desconozco Porque a mí me hubiera gustado Saber dónde había Para ver si Tenía posibilidad De repente Sacando el 5 oro O la lotería Ir a comprarle algún Quirito para probar Así como usted decía Usted quiere comprar un kilo Yo con 200 gramos Ya me conformo Claro Pero no se olvide Que yo tengo una familia Muy grande Ah Usted la va a compartir Yo me la voy a comer Claro Tengo que compartir Exactamente Porque si no Mis hijos O mis nietos Me van a matar ¿Verdad? Bueno Pero el hecho Es que le comento Que Uruguay Importó No sé cuánto Si fueron algunos Unos pocos kilos O alguna tolerada Llegó alguna tolerada De esta carne En función precisamente De que hay un intercambio Nosotros le vendemos La carne roja Que producimos acá Y ellos Intentan de alguna manera También entrar Con su carne roja Eso se dio Sé que se trajo No sé quién lo trajo No sé dónde lo vendieron O si se vendió O simplemente luego Se repartió Entre algún grupo De gente privilegiada Para poder disfrutar De ella ¿Verdad? Sí Bueno Eso en cuanto a la carne Estimada señora Nos quedan cinco minutos Perfecto Bueno Yo tengo La última pregunta Que es muy interesante Es un tema Que a mí A mí personalmente Me gusta muchísimo Porque considero Que es fundamental Para Para este Para el propio Para la propia existencia De el universo De nuestra tierra ¿Verdad? Pregunta ¿Con cuántas abejas Se produce un kilo de miel? ¿Usted tiene idea? No Bueno La respuesta es así Para producir un kilo de miel Se necesita Se necesita El trabajo De dos mil quinientas Abejas Obreras Y a su vez Cada una de ellas Deberá ser Entre diez Y quince Vuelos diarios Dos mil quinientas Abejas Obreras Obreras Por supuesto Los zánganos Sabemos que En definitiva No cumplen Una única función Reproductiva Y después Ya después Desaparecen Aparte No trabajan Por eso son zánganos O de ahí Viene la expresión De esa zángano Para el que no trabaja Precisamente En función De la actividad Que cumplen ¿No? Este Bueno Dijimos que Tiene que Trabajar Dos mil quinientas Abejas Sobre las abejas Y haciendo diez A quince Vuelos diarios Promedimos En doce Y estamos hablando De treinta mil Vuelos diarios Que producen Que hacen Esas dos mil Que se necesitan Para producir Un kilo De miel Cada colmena En definitiva El gladiz Y eso dependiendo De la zona En la que esté Ubicada Y de la población De abejas Que tiene Cada colmena Puede producir Entre treinta Y cuarenta Kilos de miel Las abejas Dice que Este es el término Ellos cuando van Recogiendo De cada una De las flores Lo que recogen Precisamente El polen Para poder Transformarla En miel Dice que Pecorean Las abejas Pecorean Yo desconocía Este término En un radio De dos a cuatro Kilómetros Alrededor de las colmenas Y excepcionalmente Pueden llegar Pero es una excepción Hasta catorce kilómetros Fíjese De dos a cuatro Promedíamos Tres kilómetros Treinta cuadras Del lugar donde está Y llegan Pueden llegar A catorce kilómetros Estamos hablando De una distancia Muy grande Pero eso es excepcional Por lo que Potencialmente El polen Puede encontrarse En la miel Producida A distancias Importantes De los cultivos En Uruguay Nosotros exportamos Miel A más de Cuarenta países ¿Y cuáles son Los principales Destinos Los que nos compran? En primer lugar Alemania Luego España Y Estados Unidos Y Estados Unidos Pero hay otros Quedan otros Treinta países A los cuales Se mandan Y la existencia De la cantidad De colmenas Que tenemos En el país Es más o menos De unas seiscientas mil Que están En la La trabajan Uno dos mil Seiscientos Apicultores Y que generan En definitiva Una producción De alrededor De doce mil Toneladas Anuales De miel De exportación Y también Tenemos una miel De exportación Excelente Hay problemas Sin ninguna duda Se han producido Mortandad de ovejas Los apicultores Se quejan De los Agrotóxicos Que se están usando Y que matan Las abejas O que hacen Que en definitiva La calidad De la miel Pueda bajar Y eso hace Perder Esos mercados Y los precios De la miel Son bastante variables Pero en los últimos En los últimos Dos o tres años Parecería que Se habría Estabilizado Por escasez De oferta En el mundo De miel Precisamente Que hace Que la nuestra Por la calidad A pesar de que Doce mil toneladas No es nada Para el consumo Se llegue Llega a distintos Puntos del mundo Y que tengamos Tenga una Aceptación muy grande Bueno Habría que Tratar de alguna Forma De Estimular A la apicultura Porque Lo que dice Lo que se dice Que es la única Producción La única Producción Proveniente Del agro Del campo De naturaleza Que se produce Sin agredir A nadie Porque para comer Carne Estamos agrediendo A los animales ¿Verdad? Para comer Verduras Estamos cortando La planta O sacando El fruto De la planta En cambio Esto acá Directamente Son estos Animalitos Estos pequeños Animalitos Que van De flor en flor Van llevando el polen Y que no solamente Producen la miel Sino que además Hay otro elemento Son los que Están ayudando Al mantenimiento Precisamente De la flora Del mundo Exactamente Hay que preservarlos Acá Yo soy un admirador De los De las abejas En mi niñez Tendría 10 años Más o menos Llegué a tener Tres colmenas Me interesó muchísimo Hay un libro De un Que fue el que yo leí En esa altura Tenía 10-11 años Más o menos Tenía De un alemán Sobre la vida De las abejas Que se lo recomiendo A aquellos Que quieran leerlo Interesarse Por lo que son Y lo que Pueden llegar a ser Si se mantienen El mundo Y los desastres Que llegaría Al mundo Si es que De alguna forma Se los piensa Se los elimina Por medio De estos agrotóxicos Y todo esto Bueno Creo que más o menos Estamos en la hora Estamos en la hora Sí Nos tenemos que ir Como siempre Interesantísimo Lo suyo Dejamos Lo de la diputada ¿Era? O senadora De Argentina Vale la pena Vale la pena Porque está hecha No como una crítica A la situación Al hecho de que vengan Sino como Como algo positivo Y me gustó mucho El artículo Y quiero comentárselo Eso lo dejamos Para el miércoles próximo Así que Para toda la audiencia Para todos ustedes Los compañeros Para usted Una buena semana Y nos veremos El miércoles próximo Si Dios quiere Así va a ser Cómo no Muchísimas gracias Como siempre Y gracias Yumi Por estar hoy acá Gracias a ti Salimos al aire Y nosotros Nos despedimos Mañana a 13 y 30 Acá en la 36 Con el magazine De la tarde de Monona Pásenla bien Chau chau Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre El siguiente spot Publicitario Se emite En forma gratuita Según el artículo 95 De la ley 19.307 De Presidencia De la República Campaña De bien público En el marco De la ley 19.307 En la vida Transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan Más livianos Si los transitamos En compañía Hoy en nuestro país Hay niños Niñas Y adolescentes Que necesitan Ese impulso Para recorrer Uno de los caminos Más importantes De su vida El camino Para llegar a casa Sumate al programa Familia Amiga Y sé parte Porque recorrer El camino en familia Es su derecho Conocé más En familiaamiga www.inau.innau.gov.ui O llamando al 0800 2513 INAU Presidencia de la República En supermercados frigo Todos nuestros precios Son ofertas Las mejores carnes Frutas Verduras Comestibles Y artículos Para el hogar A precios increíbles Visítenos En nuestros locales De Instrucciones Y Silva Instrucciones Y Mendoza Cardal Y Abreu Ariel Y Sayago Y visítenos En todas nuestras sucursales Abierto todos los días De 7 y 30 A 22 horas A sólo 60 kilómetros De Montevideo Tenés una escapada Ideal Para descansar Disfrutar Y divertirte El Complejo De Turismo Social De Amul En el Balneario Ordey de Quillú Está abierto Todo el año Cabañas Para 3, 4 Y 8 personas Totalmente equipadas Camping La Casa del Cura Con luz y agua potable Baños con agua caliente Parrilleros Y heladera Si integrás Un sindicato U otra organización social Comunicate con nosotros Y conoce los convenios Que ofrecemos Con descuentos De hasta 50% Vení al Complejo De Turismo Social De Amul Consultas y reservas Al 099 120 064 O comunicate A turismo Social Amul Arroba Gmail Punto com Seguinos en Facebook Complejo de Turismo Social De Amul A partir del jueves 2 de septiembre Marxianos Aterriza en las ondas espaciales De la imprescindible Para compartir sus pensamientos galácticos Con la audiencia Los esperamos Los jueves A partir de las 19 y 30 horas Conducen Daniel Vanina Croco Y Carlos Amir González Audienz De la imprescindible Son A partir de las 19 y 30. A partir de las 19 y 30. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal y aunque no haya de comer lo mismo hay que trabajar Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Todo el día lo ha pasado, trabajando y sin chitar por unos tragos de caña el pobre compadre Juan Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Como cueva de Perú, la arifunda de Miguel Que perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Juan Miguel se ha resinado a vivir entre el arroz Mientras hay gajaña y mate hay que agradecerle a Dios Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar Y la suerte del compadre pa' su bien ha de cambiar Cuando canten estas cumplas los hombres de la Rosal Cuando canten estas cumplas los hombres de la Rosal El parejero, el patrón, anda suelto en el corral Le está brillando el pelaje ayer de tanto comer maíz Y yo que soy que lo cuido, ando medio frasquerón La cama donde me acuesto es puro cuero escapón Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera, la punta que lo vio Tiene las grines peinadas, los cuatro vasos de Raus Y yo ando sin alpargatas con los talones rajaos En el establo el caballo tiene muy buena ración Y en mi plato en la cocina anda de fiesta un ratón Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera, la punta que lo tiró El frío no le asemella con su capa de lanar Y yo ando sin alpargatas, no hago más que tiritar Pero el patrón no comprende verme en esta situación Porque nació en cuna de oro y él no suda mi sudor Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera, la punta que lo tiró Y cuando tiene carrera, va y viene el locomoción Y yo en mis domingos libres voy al pueblo a patacón Esta poquita paisano la saqué de una verdad Peón de campo no es caballo ni caballo autoridad Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me dejó en el partidero la punta que lo parió Milonga para una niña El que ha vivido penando por causa de un mal amor No encuentra nada mejor que cantar y ir pensando Y si anduvo calculando que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer no conoce obligaciones Se consuela con canciones y se olvida de querer Por eso niña te pido que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo Y aunque me ofrezcas consuelo Yo no lo puedo aceptar Puedo enseñarte a volar pero no seguirte el bueno Yo no te puedo entregar un corazón acabado Cuando falla entre el costado no hay nada que conversar Hay una forma de amar que es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia Y otro que es solo aromar ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrarnos podremos sonreír Prefiero verte partir como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí Y que no más porque sí te compuse una canción Cantará en tu corazón lo poquito que te di unique Y que no más porqueengine Emociones Las palabras por ti Y que no más que me quede Se me podrás apartar Ahí X Desde que ya era un mozo no tengo perro, y ahora que soy grande tampoco tengo. Tuve un perro chiquito pelo de alambre, con lo que yo ganaba se murió de hambre. Van tirando de un carro puro pellejo, van tirando de un carro puro pellejo. Un perro, un buricito y un criollo viejo, un perro, un buricito y un criollo viejo. Los tres van caminando llenos de tierra, y los tres van pensando que vida perra. ¿Qué les parece la ejecución en este caso? En el pan no vino a nacer, ¿cuánto habrá que darle de comer? Y carne blanca no va a querer, tené pa' todos. Rancho bien chico vino a tener, la mar no quiso venirlo a ver. Miren a la mar, los barcos de pescar, van a levantar cien trompas de cristal. Eso le va a gustar. Miren a la mar, los barcos de pescar, van a levantar cien trompas de pescar, van a levantar cien trompas de pescar, van a levantar cien trompas de pescar. Más que usted va allí, hasta los cerros lejos de aquí, que tiene que aprender a escribir, nunca se pudo. Más que usted va allí, hasta los cerros lejos de aquí, que tiene que aprender a escribir, nunca se pudo. Más que usted va allí, hasta los cerros lejos de aquí, que tiene que aprender a escribir, nunca se pudo. Más que usted va allí, hasta los cerros lejos de aquí, que tiene que aprender a escribir, nunca se pudo. Más que usted va allí, hasta los cerros lejos de aquí. Agrandate con la juventud. Ahora todos los sábados con 8 páginas más, para que tengas más entrevistas, más notas, más imágenes y la mejor información nacional e internacional. Incluye el suplemento Liberación. Hacete suscriptor del Semanario La Juventud. Mensual 150 pesos. Trimestral 400 pesos. Semestral 750 pesos. Anual 1.400 pesos. Suscríbete ya por el teléfono 2924-79-71. 2924-79-71. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En Optica Río te están esperando estas nuevas promociones especiales para agosto. 50% off en líneas seleccionadas de lentes de sol. Te regalamos un segundo par de cristales multifocales orgánicos con la compra de tu Armazón más cristales multifocales. Y además tenemos una promoción especial de Armazón más cristales con filtro Blue Neutro en líneas seleccionadas por 2.990 pesos. ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Optica Río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Háblanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos. Además hay beneficios especiales para poder hacerte un control visual. Consultanos al 091-474-915. En este año tan especial estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. Ya está comprobado. En artículos sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon. Abroncá Castillos. Teléfono 4475-8119. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Sol y Mar y Castillos. Abroncá está acá. Se vende hermoso apartamento de un dormitorio en Atlántida, con vista al mar y en zona de servicios. Viva en Atlántida, principal ciudad de la costa de Canelones y gane en calidad de vida. Por consultas, llamar al 099-690-969. 099-690-969. Miranda Machín y Asociados. Estudio jurídico, notarial y contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género, consulte por el 2-402-4829 o 099-4894-94. En supermercados Frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Instrucciones y Silva, Instrucciones y Mendoza, Cardal y Abreu, Ariel y Sallago. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. A la suerte, no la espere. Búsquela en la 89. Agencia de Quiñelas y Loterías 89, Hábitat Vagalciague. En Colón, Peñarol y Sallago, repartiendo millones para toda la zona norte. Quiñela, Lotería, Tómbola, Cinco de Oro, Supermatch, Kini y todos los juegos instantáneos con suerte para jugar y ganar, lunes a viernes hasta las 19 y los sábados hasta las 13. A la insuperable calidad de sus carnes, Mercado de Carnes del G le ofrece ahora su servicio de roticería, panadería y fiambrería. La mejor variedad en pizzas, minutas, sándwiches, bocatas y más. Consulte también nuestro menú del día al WhatsApp 098-4541-68. Estamos en 8 de octubre, 3947 bis, pegaditos a la carnicería. Jorge Hermanos presenta su primer chorizo gourmet, Caprese. Todo el sabor del mejor chorizo uruguayo, sazonado al estilo Caprese. Tomate, albahaca y buzarela. Mmm, exquisitos. Chorizo Caprese de Jorge Hermanos. Probalo, te va a encantar. ¡Qué rico, Jorjito! En Kiosco El Uno le ofrecemos la mejor atención, recarga de celulares, lotería, quiniela, tómbola, cinco de oro, raspaditas, helados, refrescos, regalos y mucho más. Kiosco El Uno, José Valle y Ordoñez 3763, a pasitos de Valladolid. Horario, de lunes a domingos de 7 y 30 a 19 y 30. Óptica Nueva Visión ofrece. Test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde 18.000 pesos. Incluye garantía de adaptación. Armazones más cristales bifocales, 4.490 pesos. Lentes para visión de lejos o cerca, completo, 2.490 pesos. Estamos en 8 de octubre, 3972, entre Félix Laborde y Silvestre Pérez, teléfono 2509-4300 y Camino Maldonado, 5771, local 5, teléfono 2512-5251. Te habla Babá Matías de Ogún. La invitación para que te acerques este día sábado a un gran evento especial. Bucios y Tarot a total voluntad, limpieza espiritual de abre caminos y de protección a entera caridad. Por orden de llegada, desde las 13 y hasta las 20 horas. Única dirección, Luis Alberto de Herrera, 2246 Esquina Cardal, a metros de SMI. Por informes, 095-630-272. Ingresá a nuestra página web, www.ifa.com.uy. Y escuchá nuestro programa online desde tu celular. También podrás agendarte para una consulta personal de lunes a viernes o una consulta telefónica a través de WhatsApp o videollamada. Desde todo Uruguay, a cargo de Babalago y Faculé Agüerení. O Pelé, Bucios y Tarot. 095-630-272. Miranda, Machín y Asociados. Estudio jurídico, notarial y contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género. Consulte por el 2-402-4829 o 099-4894-94. En supermercados Frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Aparicios Arabia y Coronel Raíz, Avenida Artigas y Torres García en Las Piedras, Ruta 87 y Yamandú en Salinas. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. La suerte está echada. Apueste y gane en Kiosco La Tava, en Avenida Lezica y Santa María. Lotería, Quiñela, Tómbola, Cinco de Oro, Supermatch y Raspaditas, para apostar y ganar. Kiosco La Tava, en Avenida Lezica y Santa María. La esquina de la suerte. Abrió sus puertas, Mercado de Carnes del G. Estamos en 8 de octubre, 3949, esquina Félix Laborde. Vení a conocernos y sorprendete con nuestra atención, calidad y buenos precios. Amplio horario de atención, lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 8 a 14 horas. Pedidos al 2505-2637. Reiteramos, 2505-2637. Así, así me gusta a mí, calentito y bien crocante, los faroles adelante, abriendo paso al tambón. Mi comparsa es la mejor, este año no hay quien pueda. Mírala de la vereda, que acá te quema el calor, y hay muchos que ni se enteran, y hay otros que como yo. Si suenan bien los tambores, se nos parten el corazón. Si suenan bien los tambores, se nos parten el corazón. Y acá en el barrio hay de todo, careta y de sencilla. Calentito y bien crocante, dame faena de la orilla, calentito y bien crocante, dame faena de la orilla. Y hay muchos que ni se enteran, y hay otros que como yo. Chicos, repiquen el piano a raza. 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 Y yo me encontré una cuchara Voy a saborear tu miel Voy a bailar y a 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 tu miel Te veo en visiones Con la camiseta de Mirama Misiones Mi dulce se brita Te acercas y me esquivas Voy a bailar y a tu miel Y yo camino entre Judas y a tu miel Y te extraño 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 Uno se pregunta lo que sienten Uno se pregunta qué les duele ¿Qué sabes tú de la vergüenza de dar amor? ¿Qué sabes tú de la vergüenza de dar amor? Uno se pregunta lo que sienten Uno se pregunta qué les duele ¿Qué sabes tú de la vergüenza de dar amor? ¿Qué sabes tú de la vergüenza de dar amor? Uno se pregunta lo que sienten Uno se pregunta qué les duele Para papapapapaya Para papapapapaya Para papapapapaya Para papapapapaya Sin embargo es tan hermoso dar amor Sin embargo es tan hermoso dar amor Sin embargo es tan difícil Curtir amor Vivir amor Curtir amor Vivir amor Para papapapapapaya Para papapapapaya Para papapapapaya Para papapapapaya Para papapapapaya Cuidadito cuando tú andes por ahí Si estás atenta entonces lo podrás sentir Es como jugar o tirarse en el mar Te vas a empapar y a cantar Cuidadito cuando tú andes por ahí Después de entrar no querrás salir Es una sensación re loca Te cambia todo cuando te toca Ya vas a aprender que es como andar de viaje Es como una poesía del mandrake Y cuando recuerdes vas a olvidar Que no sabías amar Y cuando recuerdes vas a olvidar Que no sabías, que no sabías Que no sabías amar Que sabes tú de la vergüenza de dar amor Que sabes tú de la vergüenza de dar amor Uno se pregunta Lo que siente Uno se pregunta ¿Qué les duele? Uno se pregunta ¿Qué les duele? Uno se pregunta Pada 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 p Gracias. 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 druso uruguayo sazonado al estilo caprese, tomate, albahaca y buzarela. Esquisitos. chorizo caprese de Jorge Hermanos. Probalo. Te va a encantar. Qué bonito, Jorjito. En Kiosco El Uno le ofrecemos la mejor atención, recarga de celulares, lotería, quiniela, tómbolas, cinco de oro, raspaditas, helados, refrescos, regalos y mucho más. Kiosco El Uno. Josefis y Jordóñez, 3763, a Pasitos de Badolid. horario de lunes a domingos de 7 y 30 a 19 y 30 óptica nueva visión ofrece test visual y auditivo sin costo audífonos desde 18 mil pesos incluye garantía de adaptación armazones más cristales bifocales 4.490 pesos lentes para visión de lejos o cerca completo 2.490 pesos estamos en 8 de octubre 3972 entre Félix Laborde y Silvestre Pérez teléfono 2509 4300 y camino Maldonado 5771 local 5 teléfono 25 12 52 51 te habla Babá Matías de Ogun la invitación para que te acerques este día sábado a un gran evento especial bucios y tarot a total voluntad limpieza espiritual de abre caminos y de protección a entera caridad por orden de llegada desde las 13 y hasta las 20 horas única dirección Luis Alberto de Herrera 22 46 esquina Cardal a metros de SMI por informes 095-630-272 ingresá a nuestra página web www.ifa.com.uy y escuchá nuestro programa online desde tu celular también podrás agendarte para una consulta personal de lunes a viernes o una consulta telefónica a través de Whatsapp o videollamada desde todo Uruguay a cargo de Babalago y Facule o Pelé Bucios y Tarot 095-630-272 Miranda Machín y Asociados Estudio Jurídico Notarial y Contable Especialistas en Reclamaciones Laborales Accidentes de Tránsito Sucesiones Pensiones Alimenticias Reconocimiento de Uniones Concubinarias Identidad de Género Consulte por el 2-402-4829 o 099-4894-94 En Supermercados Frigo todos nuestros precios son ofertas las mejores carnes frutas, verduras, comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles Visítenos en nuestros locales de Aparicios Arabia y Coronel Raíz Avenida Artigas y Torres García en Las Piedras Ruta 87 y Yamandú en Salinas y visítenos en todas nuestras sucursiones abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas La suerte está echada Apueste y gane en Kiosco La Tava en Avenida Lezica y Santa María Lotería Quiñela Tómbola Cinco de Oro Supermatch y Raspaditas para apostar y ganar Kiosco La Tava en Avenida Lezica y Santa María La esquina de la suerte Mi amor no está completo Te pide a cada instante Todo en secreto Mi amor es como el viento Dura un momento Se vuelve pensamiento Duda y tormento Duda y tormento Tu amor mío no es tuyo Me pide cada prenda Que no comprenda Mi amor es tuyo y mío Oh, plaja de antes Te pide cada noche Rosas fragantes Nuestro amor está entero Sol que se esconde Brilla de enero a enero Sabemos dónde Nuestro amor está entero Sol que se esconde Brilla de enero Brilla de enero a enero Sabemos dónde Tu amor está pensando Porque me sigue amando Desesperando Tu amor ya no resiste Mis versos tristes Y pide cada día Más alegría Más alegría Mi amor se te parece Te pide varias veces Lo que te ofrece Tu amor que cuando crece Siente que lo merece También pide milagros También pide milagros Panes y peces Nuestro amor está entero Sol que se esconde Brilla de enero a enero Sabemos dónde Sabemos dónde Nuestro amor está entero Sol que se esconde Brilla de enero a enero Sabemos dónde Crece desde el pie Musiquita crece desde el pie Uno, dos y tres Derechita crece desde el pie Crece la pared Por inadas crece la pared Crece desde el pie Amurallada crece desde el pie Crece desde el pie Musiquita crece desde el pie Uno, dos y tres Derechita crece desde el pie Crece desde el pie Crece la pared Orinada crece la pared Crece desde el pie Amurallada crece desde el pie Dentro de su lata La mata crece desde el pie Crece desde el pie La fogata crece desde el pie Crece desde el pie Crecen los mejores amores Crecen desde el pie Para sus colores Las flores crecen desde el pie Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie Animada el rumbo, seguro, crece desde el pie Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie Un poco de fe y los tambores pueden florecer Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie El sonido de la campana crece desde el pie Crece desde el pie la semana, crece desde el pie No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie No olvides que el día y la hora, crecen desde el pie Después de la noche la aurora, crece desde el pie Crece la pared por hilada, crece la pared Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie No olvides que el día y la hora, crecen desde el pie Después de la noche la aurora, crece desde el pie Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie Animada el rumbo, seguro, crece desde el pie Y tu recuerdo permanecido, me está diciendo, me está diciendo Que no hay olvido, breve es mi canto que no te olvida Piel y latido, piel y latido, sombra encendida Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos en manantiales Ya no te espero, nada me explico Madero muerto, madero muerto, madero muerto, te crucifico A qué has venido, vuelve al pasado Déjame solo, déjame solo, quién te ha llamado Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos en manantiales Siento en el alma, como puñales, filos metidos en manantiales Y no te espero, nada me explico Música Empecé a quererla porque sí, por nada Fue como un dormirme sobre la guitarra y soñar milongas, cifras y zambas Llegaba como llega el día en las enramadas Un puñado de trino, un murmullo de alas Y un beso prendido en el pico, como una calandria Yo andaba curando una herida que hacía tiempo sangraba de despecho y rabia Y ella, con sus besos y sus manos blancas Tejió telaraña para cicatrizarla Me alejo de ti, no puedo llorar Se queda en la noche tendido mi canto Marcando distancia Qué triste ha de ser el mañana Sin una esperanza Qué oscuro el camino, la vida Si no hay luz en el alma Me alejo de ti No puedo olvidar Que al cielo mirabas y el llanto a tus ojos Temblando asomaba La lluvia tal vez Te diga al caer Que en algún camino se moja con llanto Mi pobre pañuelo No esperes en vano el regreso Tras de tu ventana Las nubes que hoy cruzan el cielo No has de ver mañana Me alejo de ti No quiero llorar Pero emocionado mirando el camino Mis ojos se empañan Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Noticias al toque En dos minutos Planes 50 aniversario en previsión Con derechos inmediatos Varias opciones Para que elija la que más le convenga Todas con la cuota más accesible Consulte al 0800 81 60 O ingrese a nuestro sitio web Y súmese a la mayoría Tus 50 dejan libre aquel beso que te guardo 50 años de previsión Más importante que lo que hicimos Es lo que haremos Estás empezando un emprendimiento digital Y querés vender online Llevo N La nueva plataforma de e-commerce Que te lo hace todo más simple Porque con N Podés crear rápidamente tu tienda online A integrarla con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Para que vendas en todos lados Y además Resolvés el envío con importantes descuentos Con N Gestionás todo Empezá a vender online ya Informate en n.com.u El lugar Donde nace el calor La humedad Curopa presenta su nuevo álbum La gente vos y yo Como manada Vos y yo Como manada Vos y yo El lugar La noche y el día Es igual Curopa El lugar Escuchalo en tiendas digitales Edita Bizarro Tu casa no tiene alarma ADT Contratala a través de NetGate Con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 Y evita que te visiten los amigos de lo ajeno En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica La música uruguaya para niños Está en la 36 Sentirnos cerquita Por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret Hay que disparate No se puede creer Se agota el CD Esta mañana Vino Mariana Cómprelo aquí Y a seguir colaborando con La 36 Audiencia de La 36 Les recordamos que todos los domingos A las 9 de la mañana Cuentan con el espacio de RGM Negocios Inmobiliarios Que les trae la actualidad Del mercado inmobiliario Y con el tradicional listado De ventas y alquileres Venta de casa en Positos Libertad y Avenida Brasil Casa de estilo en tres plantas A reciclar Doscientos mil dólares ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria Revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos un buen servicio Al mejor precio Contáctenos al 092-870-397 O al 095-738-455 Lo esconde, no se ve Le infunde magia y vida Y luego lo devuelve Y se escapa, lo engaña Lo deja, lo quiere Y el balón le persigue Le cela, le hiere Y se juntan y danzan Y grita la gente Y se abrazan y ruedan Por entre las redes Y se estremece la gente Y lo ovaciona la gente ¿Quién se llevó de pronto La multitud? ¿Quién le robó de pronto La juventud? ¿Quién le quitó de un golpe El hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra La pierna, el flanco y el corazón? ¿Quién le llenó su copa en la soledad? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio Penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara? Usted no es nada, ya no es usted ¿Quién le quitó de un golpe? El último balón lo para con el pecho Y junto al pie lo duerme Lo mira y solo ve Cenizas del amor que estremeció a la gente Y lo pierde en la hierba Lo deja, lo olvida No lo quiere, le teme, no puede, no atina Y se siente de nuevo enterrado en la vida Y el balón se le escapa entre insultos y risas Y se enfurece la gente Y le abuche a la gente ¿Quién se llevó de pronto la multitud? ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna Y el turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara? Usted no es nada, ya no es usted Ya no es usted, señor Ya no es usted Ya no es usted, señor Ya no es usted Ya no es usted, señor Ya no es usted Gracias por ver el video. 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 Gracias. Transmite. En la vida. Gracias por ver el video. Inmobiliaria Propiedades e Inversiones. Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Propiedades e Inversiones. Somos Confianza. Llámenos al 2903-7490 o visítenos en San José 1172 frente a Plaza Cagancha. Estás a una letra de empezar a vender online. Llegó N, la nueva plataforma de e-commerce para pymes y nuevos emprendimientos que te lo hace todo más simple. Porque con N podés crear rápidamente tu tienda online a integrarla con tu Facebook, Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados. Y además resolvés el envío con importantes descuentos. Empezar a vender online empieza con N. Informate en n.com.uy Ya está comprobado. En Artículos Sanitarios lo mejor está en Abroncá. En Médanos de Solimar, Avenida Llanatacio, kilómetro 27800, teléfono 2696-6006. En Montevideo, 2628-8010. Envío sin cargo. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abroncá está acá. ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de NetGate con importantes beneficios. Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. En este año tan especial estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. Cerrajería Revelo, en Nuevo París. General Hornos, 51-31 y Tampico. Atención 24 horas. Teléfono 091-203-095. Fletes Román le ofrece. Fletes en Montevideo e Interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. A solo 60 kilómetros de Montevideo, tenés una escapada ideal para descansar, disfrutar y divertirte. El Complejo de Turismo Social de Amul, en el Balneario Ordey de Quillú, está abierto todo el año. Cabañas para 3, 4 y 8 personas totalmente equipadas. Camping La Casa del Cura, con luz y agua potable. Baños con agua caliente, parrilleros y heladera. Si integrás un sindicato u otra organización social, comunicate con nosotros y conoce los convenios que ofrecemos, con descuentos de hasta 50%. Vení al Complejo de Turismo Social de Amul. Consultas y reservas al 099-120-064. O comunicate a turismosocialamul.com. Seguinos en Facebook, Complejo de Turismo Social de Amul. A Gardel hay que escucharlo en la vitrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Su voz sale de ella como la conoció el pueblo, que no podía escucharlo en persona, afirmó Julio Cortázar. ¿Y por qué no hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo a precios módicos. Discos en excelente estado, de todos los géneros musicales y de todas las épocas. Pasa por la 36 en 18 de julio 1357, apartamento 202, y disfrutá de la mejor música con el mejor sonido. Las noticias a media tarde. Una género... Una género... una género... l ¡Gracias! 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 ¡Gracias!